Hoy de James Joyce leeremos su libro Dublineses. James Joyce fue un escritor irlandés mundialmente conocido como uno de los autores más influyentes de la literatura del siglo XX. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos sean de tu agrado. Gracias. Las hermanas. Un cuento de James Joyce. No había esperanza esta vez. Era la tercera en Moria. Noche tras noche pasaba yo por la casa. Eran las vacaciones y estudiaba el alumbrado cuadro de la ventana. Y noche tras noche lo veía iluminado del mismo modo, débil y parejo. Si hubiera muerto, pensaba yo, vería el reflejo de las velas en las oscuras persianas, ya que sabía que se deben colocar dos cirios en la cabecera del muerto. A menudo él me decía, no me queda mucho en este mundo. Y yo pensaba que hablaba por hablar. Ahora supe que decía la verdad. Cada noche al levantar la vista y contemplar la ventana me repetía a mí mismo en voz baja la palabra parálisis. Siempre me sonaba extraña en los oídos, como la palabra nomón en Euclides y la simonía de catecismo. Pero ahora me sonó a cosa mala y llena de pecado. Me dio miedo y, sin embargo, ansiaba observar de cerca su trabajo maligno. El viejo Cotter estaba sentado junto al fuego fumando cuando bajé a cenar. Mientras mi tía me servía mi potaje, dijo él, como volviendo de una frase dicha antes. No, yo no diría que era exactamente, pero había en él algo raro, misterioso. Le voy a dar mi opinión. Empezó a tirar de su pipa, sin duda ordenando sus opiniones en la cabeza. Viejo, estúpido y molesto, cuando lo conocimos era más interesante. Que hablaba de desmayos y gusanos, pero pronto me cansé de sus interminables cuentos sobre la destilería. Yo tengo mi teoría, dijo. Creo que era uno de esos casos raros pero difícil decir. Sin exponer su teoría, comenzó a chupar su pipa de nuevo. Mi tío vio como yo le clavaba la vista y me dijo. Bueno, creo que te apenará saber que se fue el amigo. ¿Quién? dije. El padre Flynn. ¿Se murió? Acá, mister Cotter, nos lo acaba de decir. Pasaba por allí, sabía que me observaban, así que continué, comento como si nada. Mi tío le daba explicaciones al viejo Cotter. Acá el jovencito y él eran grandes amigos. El viejo le enseñó cantidad de cosas para que vea y dicen que tenía puestas muchas esperanzas. Que Dios se apiade de su alma, dijo mi tía piadosa. El viejo Cotter me miró durante un rato. Sentí que sus ojos de azabache me examinaban, pero no le di el gusto de levantar la vista del plato. Volvió a su pipa y finalmente escupió maleducado dentro de la parrilla. —No me gustaría nada que un hijo mío —dijo— tuviera mucho que ver con un hombre así. —¿Qué es lo que usted quiere decir con eso, mister Cotter? —preguntó mi tía. —Lo que quiero decir —dijo el viejo Cotter— es que todo eso es muy malo para los muchachos. Eso es lo que pienso. Dejen que los muchachos anden para arriba y para abajo con otros muchachos de su edad y no que resulten. —¿No es cierto, Jack? —Ese es mi lema también —dijo mi tío. —Hay que aprender a manejársela solo. Siempre lo estoy diciendo. Acá, a este Rosacruz, haz ejercicio. Como que cuando yo era un mozalbete cada mañana de mi vida fuera invierno o verano me daba un baño de agua helada. Y eso es lo que me conserva. ¿Cómo me conservo? Esto de la instrucción está muy bien y todo. —A lo mejor acá mister Cotter quiere una lasca de esa pierna de cordero —agregó mi tía. —No, no, para mí nada —dijo el viejo Cotter. Mi tía sacó del plato de la despensa y lo puso en la mesa. —¿Pero por qué cree usted, mister Cotter, que no es bueno para los niños? —preguntó ella. —Es malo para estas criaturas —dijo el viejo Cotter— porque sus mentes son muy impresionables. Cuando ven estas cosas, ¿sabe usted? Le hace un efecto. Me llené la boca con potaje por miedo a dejar escapar mi furia. Viejo, canzón, nariz de pimentón. Era ya tarde cuando me quedé dormido. Aunque estaba furioso con Cotter por haberme tildado de «criatura», me rompí la cabeza tratando de abilinar qué quería decir en sus frases inconclusas. Me imaginé que veía la pesada cara grisácea del paralítico en la oscuridad del cuarto. Me tapé la cabeza con la sábana y traté de pensar en las navidades. Pero la cara grisácea me perseguía a todas partes, murmuraba algo y comprendí que quería confesarme cosas. Sentí que mi alma reculaba hacia regiones gratas y perversas, y de nuevo la encontré allí esperándome. Empezó a confesarse murmullos, y me pregunté por qué sonreía siempre y por qué sus labios estaban húmedos de saliva. Fue entonces que recordé que había muerto de parálisis y sentí que también yo sonreía suavemente, como si lo absolviera de un pecado simoníaco. A la mañana siguiente, después del desayuno, me llegué a la casita de Great Britain Street. Era una tienda sin pretensiones, afiliada bajo el vago nombre de tapicería. La tapicería consistía mayormente en botines para niños y paraguas, y en días corrientes había un cartel en la vidriera que decía, «¡Se forran paraguas!». Ningún letrero era visible ahora porque habían bajado el cierre. Había un crespón atado al llamador con una cinta. Dos señoras pobres y un mensajero del telégrafo leían la tarjeta cosida al crespón. Yo también me acerqué para leerla. 1 de julio James Flynn, que perteneció a la parroquia de la iglesia de Santa Catalina en la calle Mick, de 75 años de edad, ha fallecido. Leer el letrero me convenció de que se había muerto y me perturbó darme cuenta de que tuve que contenerme. De no estar muerto, habría entrado directamente al cuartito oscuro en la trastienda para encontrarlo sentado en su sillón junto al fuego, casi asfixiado dentro de su chaquetón. A lo mejor mi tía me había entregado un paquete de High Toast para dárselo, y este regalo lo sacaría de su sopor. Era yo quien tenía que vaciar el rapé en su tapaquera negra, ya que sus manos temblaban demasiado para permitirle hacerlo sin que él derramara por lo menos la mitad. Incluso cuando se llevaban las largas manos temblorosas a la nariz, nubes de polvo de rapé se escurrían entre sus dedos para caerle en la pechera del abrigo. Debían ser estas constantes lluvias de rapé lo que daba a sus viejas vestiduras religiosas su color verde desvaído, ya que el pañuelo rojo renegrido, como estaba siempre por las manchas de rapé de la semana, con que trataba de barrer la picadura que caía, resultaba bien ineficaz. Quise entrar a verlo, pero no tuve valor para tocar. Me fui caminando lentamente a lo largo de la calle soleada, leyendo las carteleras de las vitrinas en las tiendas mientras me alejaba. Me pareció extraño que ni el día ni yo estuviéramos de luto y hasta me molestó descubrir dentro de mí una sensación de libertad, como si me hubiera librado de algo con su muerte. Me asombró que fuera así porque, como bien dijera mi tío la noche antes, él me enseñó muchas cosas. Había estudiado en el colegio irlandés de Roma y me enseñó a pronunciar el latín correctamente. Me contaba cuentos de las catacumbas y sobre Napoleón Bonaparte y hasta me explicó el sentido de las diferentes ceremonias de la misa y de las diversas vestiduras que debe llevar el sacerdote. A veces se divertía haciéndome preguntas difíciles, preguntándome lo que había de hacer en ciertas circunstancias o si tales y cuáles pecados eran mortales o veniales, o tan sólo imperfecciones. Sus preguntas me mostraron las complejas y misteriosas que son ciertas instituciones de la iglesia que yo siempre había visto como la cosa más simple. Los deberes del sacerdote con la Eucaristía y con el secreto de confesión me parecieron tan graves que me preguntaba cómo podía alguien encontrarse con valor para oficiar y no me sorprendió cuando me dijo que los padres de la iglesia habían escrito libros tan gruesos como la guía de teléfonos y con letra tan menuda como los edictos publicados en los periódicos, elucidando estas y otras cuestiones intrincadas. A menudo cuando pensaba en todo ello no podía explicármelo o le daba una explicación tonta o vacilante ante la cual solía él sonreír y asentir con la cabeza dos o tres veces seguidas. A veces me hacía repetir los responsorios de la misa, que me obligó a prenderme de memoria y mientras yo parloteaba él sonreía meditativo y asentía. De vez en cuando se echaba alternativamente polvo de rapé por cada hoyo de la nariz. Cuando sonreía solía dejar al descubierto sus grandes dientes decoloridos y dejaba caer la lengua sobre el labio inferior. Costumbre que me tuvo molesto siempre al principio de nuestra relación antes de conocerlo bien. Al caminar solo al sol recordé las palabras del viejo cúter y traté de recordar qué ocurría después de mi sueño. Recordé que había visto cortinas de terciopelo y una lámpara colgante de las antiguas. Tenía la impresión de haber estado muy lejos, en tierra de costumbres extrañas. ¡Persia! Pensé, pero no pude recordar el final de mi sueño. Por la tarde mi día me llevó con ella al velorio. Ya el sol se había puesto, pero en las casas de cara a poniente los cristales de las ventanas reflejaban el oro viejo de un gran banco de nubes. Nani nos despertó en el recibidor, y como no habría sido de buen tono saludar a gritos, todo lo que hizo mi tía fue darle la mano. La vieja señaló hacia lo alto, interrogante, y... Al asentir mi tía, procedió a subir trabajosamente las estrechas escaleras delante de nosotros. Su cabeza baja sobresaliendo apenas por encima del pasamanos. Se detuvo en el primer rellano y con una de mano nos alentó a que entráramos por la puerta que se abría hacia el velorio. Mi tía entró y, la vieja al ver que yo vacilaba, comenzó a combinarme repetidas veces con su mano. Entré en puntillas. A través de los encajes bajos de las cortinas entraba una luz crepuscular dorada que vallaba el cuarto, y en la que las velas parecían una débil llamita. Lo habrían metido en la caja. Nani se adelantó y los tres nos arrodillamos al pie de la cama. Hice como si rezara, pero no podía concentrarme, porque los murmullos de la vieja me distraían. Noté que su falda estaba recogida detrás torpemente, y como los talones de sus botas de trapo estaban todos virados a parelados. Se me ocurrió que el viejo cura debía estarse riendo tendido en su ataúd. Pero no. Cuando nos levantamos y fuimos hasta la cabecera vi que sonreía. Ahí estaba, solemne y excesivo en sus vestiduras de oficiar, con sus larcas manos sosteniendo flácidas el cáliz. Su cara se veía muy truculenta, gris, grande, rodeada de talas canas y con negras y cavernosas fosas nasales. Había una peste potente en el cuarto de las flores. Nos presignamos y salimos. En el cuartito de abajo encontramos a Elisa, sentada, tiesa en el sillón que era de él. Me encaminé hacia mi silla de siempre en el rincón, mientras Nani fue a la parador y sacó una garrafa de jerez y copas. Lo puso todo en la mesa y nos invitó a beber. A ruego de su hermana echó el jerez de la garrafa en las copas y luego nos pasó éstas. Insistió en que cogiera galletas de soda, pero rehusé, porque pensé que iban a hacer ruido al comerlas. Pareció decepcionarse un poco ante mi negativa y se fue hasta el sofá donde se sentó detrás de su hermana. Nadie hablaba. Todos mirábamos a la chimenea vacía. Mi tía esperó a que Elisa suspirara para decir, ¡Ah, pues ha pasado a mejor vida! Elisa suspiró otra vez bajo la cabeza sintiendo. Mi tía le pasó los dedos al tallo de su copa antes de tomar un sorbito. Y él, tranquilo, preguntó. ¡Oh, sí, señora, muy apaciblemente! Dijo Elisa. No se supo cuándo exhaló el último suspiro. Tuvo una muerte preciosa, alabado sea santísimo. ¿Y en cuanto a los demás? El padre Rourke estuvo a visitarlo el martes y le dio la extrema opción y lo preparó y todo lo demás. ¿Sabía entonces? Estaba muy conforme. Se le ve muy conforme, dijo mi tía. Exactamente eso dijo la mujer que vino a alabarlo. Dijo que parecía que estuviera durmiendo de lo conforme y tranquilo que se veía. ¿Quién se iba a imaginar que de muerto se vería tan agraciado? Pues es verdad, dijo mi tía. Bebió un poco más de su copa y dijo. Bueno, Miss Flynn, debe ser para usted un gran consuelo saber que hicieron por él todo lo que pudieron. Debo decir que ustedes fueron muy buenas con el difunto. Elisa se alisó el vestido en las rodillas. Pobre James, dijo. Sólo Dios sabe que hicimos todo lo posible como los pobres que somos, pero no podíamos ver que tuviera necesidad de nada mientras pasaba lo suyo. Nani había apoyado la cabeza contra el cojín y parecía a punto de dormirse. Así está la pobre Nani, dijo Elisa mirándola, que no se puede tener en pie. Con todo el trabajo que tuvimos las dos trayendo a la mujer que lo lavó y tendiéndolo y luego el ataúd y luego arreglarlo de la misa en la capilla. Si no fuera por el padre O'Rourke, no sé cómo nos hubiéramos arreglado. Fue él quien trajo todas esas flores y los dos sirios de la capilla y escribió la nota para incentarla en el Freeman General y se encargó de los papeles del cementerio y lo del seguro del pobre Jamesy y todo. No es verdad que se portó bien, dijo mi tía. Elisa cerró los ojos y negó con la cabeza. Ah, no hay amigos como los viejos amigos, dijo, que cuando todo está firmado y conformado no hay en quién confiar. Pues es verdad, dijo mi tía. Y estoy segura que ahora que recibió su recompensa eterna no las olvidará a ustedes y lo buenas que fueron con él. ¡Ay, pobre James! dijo Elisa. Si no notaba ningún trabajo el pobrecito. No se le oía por la casa más que lo que se oye en este instante. Ahora yo sé que se nos fue y todo es que... Le vendrán a echar de menos cuando pase todo, dijo mi tía. Ya lo sé, dijo Elisa. No le traeré más su taza de caldo de vaca al cuarto, ni usted, señora, me la mandará más rapé. ¡Ay, James, el pobre! Se cayó como si estuviera en comunión con el pasado y luego dijo vivazmente. Para que me vea, ya me parecía que algo extraño se le venía encima en los últimos tiempos. Cada vez que le traía su sopa me lo encontraba ahí, con su breviario y tumbado en su silla con la boca abierta. Se llevó un dedo a la nariz y frunció la frente. Después siguió. Pero con todo todavía seguía diciendo que antes de terminar el verano un día que hiciera buen tiempo se daría una vuelta para ver otra vez la vieja casa en Iristown, donde nacimos todos y nos llevaría a Nani y a mí también. Si solamente pudiéramos hacernos de uno de esos carruajes a la moda que no hacen ruido, con neumáticos en las ruedas, de los que habló el padre O'Rourke, barato y por un día, decía él, de los establecimientos de Johnny Rush. Iriamos los tres juntos un domingo por la tarde. Se le metió esto entre ceja y ceja. ¡Pobre James! Que el Señor lo acoja en su seno, dijo mi tía. Elisa sacó su pañuelo y se limpió con él los ojos. Luego lo volvió a meter en su bolso y contempló por un rato la parrilla vacía sin hablar. Fue siempre demasiado escrupuloso, dijo. Los deberes de sacerdocio eran demasiado para él y luego que su vida tuvo, como aquel que dice, su contrariedad. Sí, dijo mi tía. Era un hombre desilusionado. Eso se veía. El silencio se posesionó del cuarto y, bajo su manto, me acerqué a la mesa para probar mi jerez. Luego volví calladito a mi silla del rincón. Elisa pareció caer en un profundo embeleso. Esperamos respetuosos a que ella rompiera el silencio. Después de una larga pausa, dijo lentamente. Fue ese cáliz que rompió. Ahí empezó la cosa. Naturalmente que dijeron que no era nada que estaba vacío, quiero decir, pero aún así dicen que fue culpa del monaquillo. Pero al pobre James, que Dios lo tenga en la gloria, se puso tan nervioso. —¿Y qué fue eso? —dijo mi tía. Yo oí algo de... Elisa asintió. —Eso lo afectó mentalmente, dijo. Después de aquello empezó a descontrolarse, hablando solo y vagando por ahí como un alma en pena. Así fue que una noche lo vinieron a buscar para una visita y no lo encontraban por ninguna parte. Lo buscaron arriba abajo y no pudieron dar con él en ningún lado. Fue entonces que el sacristán sugirió que probaran en la capilla. Así que buscaron las llaves y abrieron la capilla y el sacristán y el padre O'Rourke y otro padre que estaba ahí trajeron una vela y entraron a buscarlo. —¿Y qué le parece que estaba allí sentado solo en la oscuridad del confesionario, bien despierto y como, riéndose bajito el solo? Se detuvo de repente como si oyera algo. Yo también me puse a oír, pero no se oyó un solo ruido en la casa y yo sabía que el viejo cura estaba tendido en su caja, tal como lo vimos. Un muerto solemne y truculento con un cáliz inútil sobre el pecho. Elisa resumió. Bien despierto que lo encontraron y como riéndose solo estaba. Fue así, claro, que cuando vieron aquello eso les hizo pensar que, pues, no andaba del todo bien. Fin. Un encuentro Un cuento de James Joyce Fue Joy Dillon quien nos dio a conocer el lejano oeste. Tenía su pequeña colección de números atrasados de The Union Jack, Brooke y The Halfpenny Marvel. Todas las tardes después de la escuela nos reuníamos en el traspatio de su casa y jugábamos a los indios. Él y su hermano menor, el gordo Leo, que era un gocioso, defendían los dos el altillo del establo mientras nosotros tratábamos de tomarlo por asalto o librábamos una batalla campal sobre el césped. Pero no importaba lo bien que peleáramos, nunca ganábamos ni el sitio ni la batalla y todo acababa como siempre, con Joy Dillon celebrando su victoria con una danza de guerra. Todas las mañanas sus padres iban a misa de ocho a la iglesia de Garnier Streets y el aura apacible de Mr. Dillon dominaba el recibidor de la casa. Pero él jugaba a lo salvaje comparado con nosotros, más pequeños y más tímidos. Parecía un indio de verdad. Cuando salía de correrías por el traspatio, una funda de tetera en la cabeza y golpeando con el puño una lata gritando ¡Ya! 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 Nadie quiso creerlo cuando dijeron que tenía vocación para el sacerdocio. Era verdad, sin embargo. El espíritu del desafuero se esparció entre nosotros y, bajo su influjo, se echaron a un lado todas las diferencias de cultura y de constitución física. Nos agrupamos unos descaradamente, otros en broma y algunos casi con miedo. Y el grupo de estos últimos, los indios de mala gana que tenían miedo de aparecer filomáticos o alfeñiques, estaba yo. Las aventuras relatadas en las novelitas del oeste eran de por sí remotas, pero, por lo menos, abrían puertas de escape. A mí me gustaban más esos cuentos de detectives americanos donde de vez en cuando pasan muchas chas, toscas, salvajes y bellas. Aunque no había nada malo en esas novelitas, y sus intenciones muchas veces eran literarias, en la escuela circulaban en secreto. Un día, cuando el padre Butler nos tomaba las cuatro páginas de historia romana, al chapucero de Leo Dillon lo cogieron con un número de The Alpenny Marvel. ¿Esta página o esta? ¿Esta página? Pues vamos a ver, Dillon, adelante. Apenas el día hubo... Siga. ¿Qué día? Apenas el día hubo levantado. ¿Estudió usted acaso? ¿Qué es esa cosa que tiene en el bolsillo? Cuando Leo Dillon entregó su magazine todos los corazones dieron un salto y pusimos cara de no romper un plato. El padre Butler lo ojeó ceñudo. ¿Qué es esta basura? Dijo. El jefe Apache. ¿Es esto lo que ustedes leen en vez de estudiar historia romana? No quiero encontrarme más en esta condenada bazofia, en esta escuela. El que la escribió supongo que debe de ser un condenado plumífero que escribe estas cosas para beber. Me sorprende que jóvenes como ustedes, educados, lean cosa semejante. Lo entendería si fueran ustedes alumnos de escuela pública. Ahora, Dillon, se lo advierto seriamente, aplíquese o... Tal reprimenda durante las sobrias horas de clase amenguó mucho la ureola del oeste y la cara de Leo Dillon, confundida y abofada, despertó en mí más de un escrúpulo. Pero en cuanto la influencia moderadora de la escuela quedaba atrás, empezaba a sentir otra vez el hambre de sensaciones sin freno. De escape que solamente estas crónicas desaforadas parecían ser capaces de ofrecerme. La mimétrica guerrita vespertina se volvió finalmente tan aburrida para mí como la rutina de la escuela por la mañana. Porque lo que yo deseaba era correr verdaderas aventuras. Pero las aventuras verdaderas, pensé, no le ocurren jamás a los que se quedan en casa. Hay que salir a buscarlas en tierras lejanas. Las vacaciones de verano estaban ahí al doblar cuando decidí romper la rutina escolar aunque fuera por un día. Junto con Leo Dillon y un muchacho llamado Maoni planeamos un día furtivo. Ahorramos seis peniques cada uno. Nos íbamos a encontrar a las diez de la mañana en el puente del canal. La hermana mayor de Maoni le iba a escribir una disculpa y Leo Dillon le iba a decir a su hermano que dijese que su hermano estaba enfermo. Convinimos en ir por Wolf Rolls que es la calle del muelle hasta llegar a los barcos. Luego cruzaríamos en la lanchita hasta el Palomar. Leo Dillon tenía miedo de que nos encontráramos con el padre Butler o con alguien del colegio. Pero Maoni le preguntó con muy buen juicio que que iba a hacer el padre Butler en el Palomar. Tranquilizados llevé a buen término la primera parte del complot haciendo una colecta de seis peniques por cabeza no sin antes enseñarles a ellos a mi vez mis seis peniques. cuando hacíamos los últimos preparativos para la víspera estábamos algo excitados. Nos dimos las manos riendo y Paoni dijo hasta mañana socios. Esa noche dormí mal por la mañana fui el primero en llegar al puente ya que yo vivía más cerca. Escondí mis libros entre la hierba crecida cerca del cenizal y al fondo del parque donde nadie iba y me apresuré mal lecón arriba. Era una tibia mañana de la primera semana de julio. Me senté en la albarga del puente a contemplar mis delicados zapatos de lona que diligentemente blanqueé la noche antes y a mirar los dóciles caballos que tiraban cuesta arriba de un tranvía lleno de empleados. Las ramas de los árboles que bordeaban la alameda estaban de lo más alegres con sus hojitas verde claro y el sol se escurría entre ellas hasta tocar el agua. El granito del puente comenzaba a calentarse y empecé a golpearlo con la mano al compás de una tonada que tenía en la mente. Me sentí de lo más bien. Llevaba sentado allí cinco o diez minutos cuando vi el traje gris de Mahoney que se acercaba. Subí a la cuesta sonriendo y se trepó hasta mí por el puente. Mientras esperábamos sacó el tiraflechas que le hacía bulto en un bolsillo interior y me explicó las mejoras que le había hecho. Le pregunté por qué lo había traído y me explicó que era para darle a los pájaros donde les duele. Mahoney sabía hablar jeri honza y a menudo se refería al padre Butler como el mechero de Van San. Esperamos un cuarto de hora o más pero así y todo Leo Dillon no dio señales. Finalmente Mahoney se bajó de un brinco diciendo vámonos. Ya sabía yo que ese manteca era un fulastre y sus seis peniques dije perdió dijo Mahoney y mejor para nosotros en vez de un siete tenemos nueve peniques cada uno. Caminamos por el North Strand Rose hasta que llegamos a la planta de ácido muriático y allí doblamos a la derecha para coger por los muelles. Tan pronto como nos alejamos de la gente Mahoney comenzó a jugar a los indios. Persiguió a un grupo de niñas andrajosas apuntándolas con sus tiraflechas y cuando dos andrajosos empezaron de galanes a tirarnos piedras Mahoney propuso que les cayéramos arriba. Me opuse diciéndole que eran muy chiquitos para nosotros y seguimos nuestro camino con toda la bandada de andrajosos dándonos gritos de cua cua cuaqueros creyéndonos protestantes porque Mahoney que era muy prieto llevaba la insignia de un equipo de cricket en su gorra. Cuando llegamos a la plancha planeamos ponerle sitio pero fue todo un fracaso porque hacen falta por lo menos tres para un sitio. Nos vengamos de Leo Dillon declarándolo un fulastre y tratando de adivinar los azotes que le iba a dar Mr. Ryan a las tres. Luego llegamos al río. Nos demoramos bastante por unas calles de mucho movimiento entre altos muros de mampostería viendo funcionar las gruas y las máquinas y más de una vez los carreteneros nos dijeron gritos desde sus carretas crujientes para activarnos. Era mediodía cuando llegamos a los muelles y como los estribadores parecían estar almorzando nos compramos dos grandes panes de pasas y nos sentamos a comerlos en unas tuberías de metal junto al río. Nos dimos gusto contemplando el tráfico del puerto las barcazas anunciadas desde lejos por sus bucles de humo la flota pesquera Pardá al otro lado del ring send los enormes veleros blancos que descargaban en el muelle de la orilla opuesta Maoni habló de la buena aventura que sería enrolarse en uno de esos grandes barcos y hasta yo mirando sus mástiles vi o imaginé como la escasa geografía que nos metían por la cabeza en la escuela cobraba cuerpo gradualmente ante mis ojos casa y colegio daban la impresión de alejarse de nosotros y su influencia parecía que se esfumaba cruzamos el if en la lanchita pagando por él nos pasaron en compañía de dos obreros y de un judío menudo que cargaba con una maleta estábamos todos tan serios que resultábamos casi solemnes pero en una ocasión durante el corto viaje nuestros ojos se cruzaron y nos reímos cuando desembarcábamos vimos la descarga de la linda coleta de tres palos que habíamos contemplado desde el muelle de enfrente algunos espectadores dijeron que era un velero noruego caminé hasta la proa y traté de descifrar la leyenda inscrita en ella pero al no poder hacerlo regresé a examinar los marinos extranjeros para ver si alguno tenía ojos verdes ya que tenía confundidas mis ideas los ojos de los marineros eran azules grises y hasta negros el único marinero cuyos ojos podían llamarse con toda propiedad verde era uno grande que divertía al público en el muelle gritando alegremente cada vez que caían las albardas muy bueno muy bueno muy bueno cuando nos cansamos de mirarnos fuimos lentamente hacia Rinsind el día se había hecho sofocante y en las ventanas de las tiendas unas galletas mohosas se desteñían al sol compramos galletas y chocolate que comimos muy despacio mientras vagábamos por las mugrientas calles en que vivían las familias de los pescadores no encontramos ninguna lechería así que nos llegamos a una venduta y compramos una botella de limonada de frambuesa para cada uno ya refrescado Maoni persiguió un gato por un callejón pero se le escapó hacia el terreno abierto estábamos bastante cansados los dos y cuando llegamos al campo nos dirigimos enseguida hacia una cuesta empinada desde cuyo tope pudimos ver el dotter se había hecho demasiado tarde y estábamos muy cansados para llevar a cabo nuestro proyecto de visitar el palomar teníamos que estar de vuelta antes de las cuatro o nuestra aventura se descubriría Maoni miró su tiraflechas compungido y tuve que sugerir regresar en el tren para recobrar su alegría el sol se ocultó tras las nubes y nos dejó con los anhelos mustios y las migajas de las provisiones estábamos solos en el campo después de estar echados en falta de la loma un rato sin hablar vi un hombre que se acercaba por el lado lejano del terreno lo observé desganado mientras mascaba una de esas cañas verdes que las muchachas cogen para adivinar la suerte subía la loma lentamente caminaba con una mano en la cadera y con la otra agarraba un bastón con el que golpeaba la hierba con suavidad se veía chambón en su traje verdinegro y llevaba un sombrero de copa alta de esos que se llaman Jerry debía de ser viejo porque su bigote era cenizo cuando pasó junto a nuestros pies nos echó una mirada rápida y siguió su camino lo seguimos con la vista y vimos que no había caminado cincuenta pasos cuando se viró y volvió sobre sus pasos caminaba hacia nosotros muy despacio golpeando siempre el suelo con su bastón y lo hacía con tanta lentitud que pensé que buscaba algo en la hierba se detuvo cuando llegó al nivel nuestro y nos dio los buenos días correspondimos y se sentó junto a nosotros en la cuneta lentamente y con mucho cuidado empezó hablando del tiempo diciendo que iba a ser un verano caluroso pero añadió que las estaciones habían cambiado mucho desde sus niñas hace mucho tiempo habló de que la época más feliz es indudablemente la de los días escolares y dijo que daría cualquier cosa por ser joven otra vez mientras expresaba semejantes ideas bastante aburridas nos quedamos callados luego empezó a hablar de la escuela y de libros nos preguntó si habíamos leído los versos de Thomas Moore o las obras de Sir Walter Scourge o de Lord Lytton yo aparente haber leído todos esos libros de los que él me hablaba por lo que finalmente me dijo ajá ya veo que eres ratón de biblioteca como yo ahora añadió apuntando para Maoni que nos miraba con los ojos abiertos que este se ve que es diferente lo que le gusta es jugar dijo que tenía todos los libros de Sir Walter Scourge de Lord Lytton en su casa y nunca se aburría de leerlos por supuesto dijo que hay algunas obras de Lord Lytton que un menor no puede leer Maoni le preguntó que por qué no las podían leer pregunta que me sobresaltó y abochornó porque temí que el hombre iba a creer que yo era tan tonto como Maoni el hombre sin embargo se sonrió vi que tenía en su boca grandes huecos entre los dientes amarillos entonces nos preguntó que quién de los dos tenía más novias Maoni dijo a la ligera que tenía tres chiquitas el hombre me preguntó cuántas tenía yo le respondí que ninguna no quiso creerme y me dijo que estaba seguro que debía de tener por lo menos una me quedé callado dígame dijo Maoni parejero al hombre y cuántas tiene usted el hombre sonrió como antes y dijo que cuando él era de nuestra edad tenía novias a montones todos los muchachos dijo tienen noviecitas su actitud sobre este particular me pareció extrañamente liberal para una persona mayor para mí que lo que decía de los muchachos y de las novias era razonable pero me disgustó oírlo de sus labios y me pregunté por qué le darían tembleques una o dos veces como si temiera algo o como si de pronto estuviera a escalofrío mientras hablaba me di cuenta de que tenía un buen acento empezó a hablarnos de las muchachas de lo suave que tenía el pelo y las manos y de cómo no todas eran buenas como parecían si uno no sabía a qué atenerse nada le gustaba tanto dijo como mirar a una muchacha bonita con sus suaves manos blancas y su lindo pelo sedoso me dio la impresión de que estaba repitiendo algo que se había aprendido de memoria o de que atraída por las palabras que decía su mente daba vueltas una y otra vez en una misma órbita a veces hablaba como si hiciera alusión a hechos que todos conocían o trabajaba la voz y hablaba misteriosamente como si nos estuviera contando un secreto que no quería que nadie más oyera repetía sus frases una y otra vez variándolas y dándoles vueltas con su voz monótona seguí mirando hacia el bajío mientras lo escuchaba después de largo rato hizo una pausa en su monólogo se puso en pie lentamente diciendo que tenía que dejarnos por uno o dos minutos más o menos y sin cambiar yo la dirección de mi mirada lo vi alejarse lentamente camino del extremo más próximo del terreno nos quedamos callados cuando se fue después de unos minutos de silencio oía Mahony exclamar mira para eso mira lo que está haciendo ahora como ni miré ni levanté la vista Mahony exclamó de nuevo pero mira qué viejo más estrambótico en caso de que nos pregunte el nombre dije tú te llamas Murphy y yo me llamo Smith no dijimos más estaba aún considerando si irme o quedarme cuando el hombre regresó otra vez se sentó al lado nuestro apenas se había sentado cuando Mahony viendo de nuevo el gato que se le había escapado antes se levantó de un salto y lo persiguió a campo a traviesa el hombre y yo presenciamos la cacería el gato se escapó de nuevo y Mahony empezó a tirarle piedras a la cerca por la que subió desintiendo empezó a vagar por el fondo del terreno errático después de un intervalo el hombre me habló me dijo que mi amigo era un travieso y me preguntó si no le daba una buena en la escuela estuve a punto de decirle que no éramos alumnos de la escuela pública para que nos diera una buena como decía él pero me quedé callado empezó a hablar sobre la manera de castigar a los muchachos su mente como imantada de nuevo por lo que decía pareció dar vueltas y más vueltas lentas alrededor de su nuevo eje dijo que cuando los muchachos eran así había que darles una buena y darles duro cuando un muchacho salía travieso y malo no había nada que le hiciera tanto bien como una buena paliza un manotazo o un tirón de oreja no bastaba lo que estaba pidiendo era una buena paliza en caliente me sorprendió su ánimo por lo que involuntariamente eché un vistazo a su cara al hacerlo encontré su mirada un par de ojos verdes botella que me miraban debajo de una frente fruncida de nuevo desvíe la vista el hombre siguió con su monólogo parecía haber olvidado su liberalismo de hace poco dijo que si él encontrara un muchacho hablando con una muchacha o teniendo novia lo azotaría y lo azotaría y que eso le enseñaría a no andar hablando con muchachas y si un muchacho tenía novia y decía mentiras le daba una paliza como nunca le habían dado a nadie en este mundo dijo que no había nada en el mundo que le agradara más me describió como le daría una paliza semejante mocoso como si estuviera revelando un misterio barroco esto le gustaba a él dijo más que nada en el mundo y su voz mientras me guiaba monótona a través del misterio se hizo afectuosa como si me rogara que lo comprendiera esperé que hiciera otra pausa en su monólogo entonces me puse en pie de repente por miedo a traicionar mi agitación me demoré un momento aparentando que me arreglaba un zapato y luego diciendo que me tenía que ir le di los buenos días subí la cuesta en calma pero mi corazón latía rápido de miedo a que me agarrara por un tobillo cuando llegué a la cima me volví y sin mirarlo grité a campo otra vez ¡Marfi! había un forzado dejo de bravuconería en mi voz y me abochorné de treta tan burda tuve que gritar de nuevo antes de que Mahoni me viera y respondiera con otro grito como latió mi corazón mientras él corría hacia mi campo otra vez corría como si viniera mi ayuda y me sentí un penitente arrepentido porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio fin Arabia un cuento de James Joyce North Ritmonstrist por ser un callejón sin salida era una calle callada excepto a la hora en que la escuela de los hermanos cristianos soltaba a sus alumnos al fondo del callejón había una casa de dos pisos deshabitada y separada de sus vecinas por un terreno cuadrado las otras casas de la calle conscientes de las familias decentes que vivían en ellas se miraban unas a otras con imperturbables caras pardas el inquilino anterior de nuestra casa sacerdote él había muerto en la saleta interior el aire de tiempo atrás enclaustrado permanecía estancado en toda la casa y el cuarto de desahogo detrás de la cocina estaba atiborrado de viejos papeles inservibles entre ellos encontré muchos libros forrados en papel con sus páginas dobladas y húmedas el abate de walter scott la devota comunicante y las memorias de bidoc me gustaba más este último porque sus páginas eran amarillas el jardín silvestre detrás de la casa tenía un manzano en el medio y unos cuantos arbustos desparramados debajo de uno de los cuales encontré una bomba de bicicleta oxidada que perteneció al difunto era un cura caritativo en su testamento dejó todo su dinero para obras pías y los muebles de la casa a su hermana cuando llegaron los cortos días de invierno oscurecía antes de que hubiéramos acabado de comer cuando nos reuníamos en la calle ya las casas se habían hecho sombrías el pedazo de cielo sobre nuestra cabeza era de un color morado moaré y las luces de la calle dirigían hacia allá sus débiles focos el aire frío mordía pero jugábamos hasta que nuestros cuerpos relucían nuestros gritos hacían eco en la calle silenciosa nuestras carreras nos llevaban por entre los oscuros callejones fangosos detrás de las casas donde pasábamos bajo la baqueta de las salvajes tribus de las chozas hasta los portillos de los oscuros jardines escurridos en donde se levantaban tufos de los cenizales y los oscuros olorosos establos donde un cochero peinaba y alisaba el pelo a su caballo o sacaba música de arneses y de estribos cuando regresábamos a nuestra calle ya las luces de las cocinas vallaban el lugar si veíamos a mi tío doblando la esquina nos escondíamos en la oscuridad hasta que entraba en la casa o si la hermana de mangan salía a la puerta llamando su hermano para el té desde nuestra oscuridad la veíamos oteando calle arriba y calle abajo aguardábamos todos hasta ver si se quedaba o entraba y si se quedaba dejábamos nuestro escondite y resignados caminábamos hasta el quicio de la casa de mangan allí nos esperaba ella su cuerpo recortado contra la luz que salía por la puerta entreabierta su hermano siempre se burlaba de ella antes de hacerle caso y yo me quedaba junto a la reja a mirarla al moverse ella su vestido bailaba con su cuerpo y echaba a un lado y otro su trenza sedosa todas las mañanas me tiraba al suelo de la sala delantera para vigilar su puerta para que no me viera bajaba las cortinas a una pulgada del marco cuando salía a la puerta mi corazón daba un vuelco corría al pasillo agarraba mis libros y le caía de atrás procuraba tener siempre a la vista su cuerpo moreno y cuando llegábamos cerca del sitio donde nuestro camino se bifurcaba apretaba yo el paso y la alcanzaba esto ocurría un día tras otro nunca había hablado con ella si exceptuamos esas pocas palabras de ocasión y sin embargo su nombre era como un reclamo para mi sangre alocada su imagen me acompañaba hasta los sitios más hostiles al amor cuando mi tía iba al mercado los sábados por la tarde yo tenía que ir con ella para ayudarla a cargar los mandados caminábamos por calles bulliciosas hostigados por borrachos y baratilleros entre las maldiciones de los trabajadores las agudas letanías de los pregoneros que hacían guardia junto a los barriles de mejillas de cerdo el tono nasal de los cantantes callejeros que entonaban un oigan esto todo sobre o tono van roos o la balada sobre los líos de la tierra natal tales ruidos confluían en una única sensación de vida para mí me imaginaba que llevaba mi cáliz a salvo por entre una tumba enemiga por momentos su nombre venía a mis labios de extrañas plegarias y súplicas que ni yo mismo entendía mis ojos se llenaban de lágrimas a menudo sin poder decir por qué y a veces el corazón se me salía por la boca pensaba poco en el futuro no sabía si llegaría o no a hablarle y si le hablaba cómo le iba a comunicar mi confusa adoración pero mi cuerpo era un arpa y sus palabras y sus gestos eran como dedos que recorrieran mis cuerdas una noche me fui a la saleta en que había muerto el cura era una noche oscura y lluviosa y no se oía un ruido en la casa por uno de los vidrios rotos oía la lluvia hostigando el mundo las finas incesantes agujas de agua jugando en sus camas húmedas una lámpara distante o una ventana alumbrada resplandecía allá abajo agradecí que pudiera ver tampoco todos mis sentidos parecían desear echar un velo sobre sí mismos y sintiendo que estaba a punto de perderlos junté las palmas de mis manos y las apreté tanto que temblaron y musité oh amor oh amor oh amor muchas veces finalmente habló conmigo cuando se dirigió a mí sus primeras palabras fueron tan confusas que no supe qué responder me preguntó se iría a la Arabia no recuerdo si respondí que sí o que no iba a ser una feria fabulosa dijo ella le encantaría a ella ir y por qué no vas le pregunté mientras hablaba daba vueltas y más vueltas y un brazalete de plata en su muñeca no podría ir dijo porque había retirado esa semana en el convento su hermano y otros muchachos peleaban por una gorra y me quedé solo recostado en la reja se agarró a uno de los hierros inclinando hacia mí la cabeza la luz de la lámpara frente a nuestra puerta destacaba la blanca curva de su cuello le iluminaba el pelo que reposaba allí y descendiendo daba con su mano en la reja caía por un lado de su vestido y colgaba el blanco borde de su pollera que se hacía visible al pararse descuidada te vas a divertir dijo si voy le dije te traeré alguna cosa cuántas incontables locuras malgastaron mis sueños despierto dormido después de aquella noche quise borrar los días de tedio por venir le cogí rabia al estudio por la noche en mi cuarto y por el día en el aula su imagen se interponía entre la página que quería leer y yo las sílabas de la palabra arabia acudían a mí a través del silencio en que mi alma se regalaba para atraparme con su embrujo oriental pedí permiso para ir a la feria el sábado por la noche mi tía se quedó sorprendidísima y dijo que esperaba que no fuera una cosa de los masones pude contestar muy pocas preguntas en clase vi la cara del maestro pasar de la amabilidad a la dureza dijo que confiaba en que yo no estuviera de olgorio no lograba reunir mis pensamientos no tenía ninguna paciencia con el lado serio de la vida que ahora se interponía entre mi deseo y yo y que parecía juego de niños feo y monótono juego de niños el sábado por la mañana le recordé a mi tío que deseaba ir a la feria por la noche estaba atareado con el estante del pasillo buscando el cepillo de su sombrero y me respondió agrio está bien muchacho ya lo sé como él estaba en el pasillo no podía entrar en la sala y apostarme en la ventana dejé la casa de mal humor y caminé lentamente hacia la escuela el aire era implacablemente crudo y el ánimo me abandonó cuando volví a casa para la cena mi tío aún no había regresado pero todavía era temprano me senté frente al reloj por un rato y cuando su tic tac empezó a irritarme me fui del cuarto subí a los altos los cuartos de arriba fríos vacíos lóbregos me aliviaron y fui de cuarto en cuarto cantando desde la ventana de frente vi a mis compañeros jugando en la clase sus gritos me llegaban indistintos y apagados y recostando mi cabeza contra el frío cristal miré a casa oscuras en que ella vivía debí estar allí parado cerca de una hora sin ver nada más que la figura morena proyectada por mi imaginación retocada discretamente por la luz de la lámpara en el cuello curvo y en la mano sobre la reja y en el borde del vestido cuando bajé las escaleras de nuevo me encontré a la señora Mercer sentada al fuego era una vieja ablantina viuda de un prestamista que coleccionaba sellos para una de sus obras pías tuve que soportar todos esos chismes de la hora del té la comelata se prolongó más de una hora y todavía mi tío no llegaba la señora Mercer se puso de pie para irse sentía no poder esperar un poco más pero eran más de las ocho y no le gustaba andar por afuera tarde ya que el sereno le hacía daño cuando se fue empecé a pasearme por el cuarto apretando los puños mi tía me dijo me temo que tendrás que proponer tu tómbola para otra noche a las nueve oí el llavín de mi tío en la puerta de la calle lo oí hablando solo y oí crujir el estante del pasillo cuando recibió al preso de su sobretodo sabía interpretar estos signos cuando iba por la mitad de la cena le pedí que me diera dinero para ir a la feria se le había olvidado ya todo el mundo está en la cama y en un segundo sueño me dijo ni me sonreí mi tía le dijo enérgica no puedes acabar de darle el dinero y dejarlo que se vaya bastante que lo hiciste esperar mi tío dijo que sentía mucho haberse olvidado dijo que él creía que en ese viejo dicho mucho estudio y poco juego hacen a Juan Majadero me preguntó que a dónde iba yo cuando se lo dije por segunda vez me preguntó que si no conocía un árabe dice adiós a su corcel cuando salía de la cocina se preparaba a recitar a mi tía los primeros versos del poema apreté el florín bien en la mano mientras iba por Buckingham Street hacia la estación las vistas de las calles llenas de gente de compras y bañadas en luz de gas me hizo recordar el propósito de mi viaje me senté en un vagón de terceras de un tren vacío después de una demora intolerable el tren salió lento de la estación y se arrastró cuesta arriba entre casas en ruinas sobre el río rutilante en la estación de Westland Road la multitud se apelotonaba a las puertas del vagón pero los conductores la rechazaron diciendo que este era un tren especial a la tómbola seguí solo en el vagón vacío en unos minutos el tren arrimó a una improvisada plataforma de madera bajé a la calle y vi en la iluminada esfera de un reloj que eran las 10 menos 10 frente a mí había un edificio que mostraba el mágico nombre no pude encontrar ninguna de las entradas de seis peniques y temiendo que hubieran cerrado pasé rápido por el torniquete dándole un chelín a un portero de aspecto cansado me encontré dentro de un salón cortado a la mitad por una galería casi todos los estanquillos estaban cerrados y la mayor parte del salón estaba a oscuras reconocí ese silencio que se hace en las iglesias después del servicio caminé hasta el centro de la feria tímidamente unas pocas gentes se reunían alrededor de los estanquillos que aún estaban abiertos delante de una cortina sobre la que aparecían escritas las palabras café chantant con palabras de colores dos hombres contaban dinero dentro de un cepillo oí como caían las monedas recordando con cuánta dificultad logré venir fui hacia uno de los estanquillos y examiné los búcaros de porcenana y los juegos de té floreados a la puerta del estanquillo una jovencita hablaba y reía con dos jóvenes me di cuenta que tenían acento inglés y escuché vagamente la conversación oh nunca dije tal cosa oh pero sí oh pero no no fue eso lo que dijo ella sí yo la oí oh vaya pero qué embustero viéndome la jovencita vino a preguntarme si quería comprar algo su tono de voz no era alentador parecía haberse dirigido a mí por sentido del deber miré humildemente los grandes jarrones colocados como mamelucos a los lados de la oscura entrada al estanquillo y murmuré no gracias la jovencita cambió de posición uno de los búcaros y regresó con sus amigos empezaron a hablar del mismo asunto una que otra vez la jovencita me echó una mirada por encima del hombro me quedé un rato junto al estanquillo aunque sabía que quedarme era inútil para hacer parecer más real mi interés en la loza luego me di vuelta lentamente y caminé por el centro del bazar dejé caer los dos peniques junto a mis seis en el bolsillo oí una voz gritando desde un extremo de la galería que iban a apagar las luces la parte superior del salón estaba completamente oscura ya levantando la vista hacia lo oscuro me vi como una criatura manipulada y puesta en ridículo por la vanidad y mis ojos ardieron de angustia y de rabia fin evelyn un cuento de james joyce estaba sentada junto a la ventana observando como el atardecer invadía la avenida tenía la cabeza apoyada en las cortinas de la ventana y en sus fosas nasales se percibía el olor a cretona polvorienta estaba cansada pasaba poca gente el hombre de la última casa pasó de camino a su hogar ella oyó sus pasos repiqueteando por la acera de cemento y después crujiendo en el camino de cemento que precede a las nuevas casas rojas antes había allí un campo en el que solían jugar todas las tardes los niños de otras personas luego un hombre de belfast compró el campo y construyó casas en él no como sus casitas marrones sino casas de ladrillo brillante con tejados relucientes los niños de la avenida solían jugar juntos en ese campo los de fin los guates los tunda pequeña Kik la lisiada ella y sus hermanos y hermanas sin embargo no jugaba nunca era demasiado mayor su padre solía perseguirlos fuera del campo con su bastón de espino negro pero normalmente la pequeña Kik se mantenía en silencio y llamaba cuando veía venir a su padre sin embargo parecía que entonces eran bastante felices su padre no era tan malo por aquel entonces y además su madre estaba viva eso fue hace mucho tiempo ella y sus hermanos y hermanas ya eran mayores su madre había muerto Tisidun también había muerto y los waiters habían vuelto a Inglaterra todo cambió ahora iba a marcharse como los demás a dejar su hogar su hogar miró la habitación repasando todos los objetos familiares a los que había quitado el polvo una vez a la semana durante tantos años preguntándose ¿de dónde habría salido todo ese polvo? tal vez nunca volvería a ver esos objetos familiares de los que nunca había imaginado separarse y sin embargo durante todos esos años nunca había averiguado el nombre del sacerdote cuya fotografía amarillenta colgaba en la pared encima del armario roto junto a la impresión en color de las promesas hechas a la beata margarita maría alcoque había sido un amigo de colegio de su padre cada vez que mostraba la fotografía a un visitante su padre se la pasaba con una palabra casual ahora está en Melbourne ella había consentido en irse en dejar su casa era prudente intentó sopesar cada lado de la cuestión en su casa de todos modos tenía refugio y comida tenía a los que había conocido toda su vida a su alrededor por supuesto tenía que trabajar duro tanto en la casa como en el negocio que dirían de ella en las tiendas cuando descubrieran que se había escapado con un compañero dirían que era tonta tal vez y supuesto se cubriría con un anuncio la señorita Cabán se alegraría siempre había tenido una actitud de alerta sobre todo cuando había gente escuchando señorita Hill no ve que estas damas se están esperando anímese señorita Hill por favor ella no lloraría mucho al dejar los almacenes pero en su nuevo hogar en un país lejano y desconocido no sería así entonces estaría casada ella Evelyn entonces la gente la trataría con respeto no la tratarían como su madre incluso ahora aunque tenía más de 19 años a veces se sentía en peligro por la violencia de su padre sabía que era eso lo que le provocaba las palpitaciones cuando crecían él nunca había atacado a la niña como solía hacerlo con Harry y Ernest porque ella era una niña pero últimamente había empezado a amenazarla y a decir lo que le haría solo por su madre muerta y ahora no tenía a nadie que la protegiera Ernest había muerto y Harry que se dedicaba a la decoración de iglesias estaba casi siempre en algún lugar del país además la invariable disputa por el dinero los sábados por la noche había empezado a cansarla indeciblemente ella siempre daba su salario completo siete chelines y Harry siempre enviaba lo que podía pero el problema era conseguir algún dinero de su padre decía que ella solía despilfarrar el dinero que no tenía a cabeza que él no iba a darle su dinero duramente ganado para que lo tirara por la calle y muchas cosas más pues él solía estar bastante mal los sábados por la noche al final le daba el dinero y le preguntaba si tenía intención de comprar la cena del domingo entonces tenía que salir lo más rápido posible y hacer su mercadeo sosteniendo su bolso de cuero negro con fuerza en la mano mientras se abría paso a codazos entre la multitud y regresaba a casa a tarde bajo su carga de provisiones trabajaba duro para mantener la casa en orden y para asegurarse de que los niños pequeños que se habían quedado su cargo fueran a la escuela con regularidad y recibieran sus comidas con normalidad era un trabajo duro una vida dura pero ahora que estaba a punto de dejarla no le parecía una vida totalmente indeseable estaba a punto de explorar otra vida con Frank Frank era muy amable varonil y de corazón abierto iba a irse con él en el barco nocturno para ser su esposa y vivir con él en Buenos Aires donde él tenía un hogar esperándola que bien recordaba la primera vez que lo había visto estaba alojado en una casa de la calle principal que ella solía visitar parecía que hacía unas semanas estaba de pie en la puerta con la gorra de visera echada hacia atrás y el pelo alborotado sobre un rostro de bronce entonces se habían conocido él solía encontrarse con ella a la salida de los almacenes todas las tardes y la acompañaba a casa la llevó a ver la chica de Bohemia y ella se sintió muy emocionada cuando se sentó con él en una parte del teatro a la que no estaba acostumbrada a él le gustaba mucho la música y cantaba un poco la gente sabía que estaba cortejando y cuando él cantaba sobre la muchacha que ama a un marinero ella siempre se sentía agradablemente confundida él solía llamarla Poppins por diversión primero había sido una emoción para ella tener un compañero y luego había empezado a gustarle le contaba historias de países lejanos habían empezado como mozo de cubierta por una libra al mes en un barco de la Alan Line que iba a Canadá le contó los nombres de los barcos en los que había estado y los nombres de los diferentes servicios había navegado por el estrecho de Magallanes y le contó historias de los terribles patacónicos había caído de pies en Buenos Aires dijo y había venido al viejo continente solo para pasar las vacaciones por supuesto su padre se había enterado del asunto y le había prohibido que hablara conozco a esos marineros dijo un día había discutido con Frank y después de eso ella tuvo que reunirse con su amante a escondidas la tarde se hizo más profunda en la avenida el blanco de dos cartas en su regazo se volvió indistinto una era para Harry y la otra para su padre Ernest había sido su favorito pero también le gustaba a Harry su padre estaba envejeciendo últimamente se dio cuenta le echaría de menos a veces podía ser muy amable no hacía mucho cuando ella había estado en cama durante un día le había leído un cuento de fantasmas y le había hecho una tostada junto al fuego otro día cuando su madre estaba viva habían ido todos de picnic a la colonia de Hobbes recordaba a su padre poniéndose el gorro de su madre para hacer reír a los niños se le estaba acabando el tiempo pero siguió sentada junto a la ventana apoyando la cabeza en la cortina aspirando el olor a cretón a polvorienta a lo lejos en la avenida podía oír el sonido de un órgano callejero conocía el aire era extraño que esa misma noche viniera a recordarle la promesa hecha a su madre su promesa de mantener el hogar unido mientras pudiera recordó la última noche de la enfermedad de su madre estaba de nuevo en la estrecha y oscura habitación al otro lado del vestíbulo y fuera escuchó un melancólico aire de Italia le habían ordenado al organista que se fuera y le habían dado seis peniques recordó a su padre entrando en la habitación de los enfermos diciendo malditos italianos ¿a qué vienen aquí? mientras reflexionaba la lamentable visión de la vida de su madre se apoderó de lo más profundo de su ser aquella vida de sacrificios banales que se cerraba en la locura final se estremeció al oír de nuevo la voz de su madre diciendo constantemente con insistencia insensata derevanun seram derevanun seram se levantó en un repentino impulso de terror de terror escapar debía escapar Frank la salvaría le daría la vida y quizás también el amor pero ella quería vivir ¿por qué debería ser infeliz? tenía derecho a ser feliz Frank la tomaría en sus brazos la estrecharía la salvaría ella se encontraba entre la multitud que se balanceaba en la estación del muro norte el látomo de la mano y ella supo que le hablaba diciendo algo sobre el pasaje una y otra vez la estación estaba llena de soldados con maletas marrones a través de las anchas puertas de los cobertizos ella vislumbró la masa negra del barco tendido junto al muro del muelle con los ojos de bue iluminados no respondió nada sintió su mejilla pálida y fría y en un laberinto de angustia rogó a Dios que la dirigiera que le mostrara cuál era su deber el barco emitió un largo y lúgubre silbido en la niebla si se iba mañana estaría en el mar con Frank navegando hacia Buenos Aires su pasaje estaba reservado podía ella echarse atrás después de todo lo que él había hecho por ella su angustia despertó una náusea en su cuerpo y no dejó de mover los labios en una silenciosa y ferviente oración una campana sonó en su corazón sintió que él le cogía la mano ven todos los mares del mundo se agitaron en torno a su corazón él la traía hacia ellos la ahogaría se agarró con ambas manos a la barandilla de hierro ven no 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 era imposible sus manos se aferraron al hierro con frenesí en medio del mar lanzó un grito de angustia Evelyn Evelyn se percipitó más allá de la valla y la llamó para que la siguiera le gritaron que continuara pero aún así la llamó ella puso su rostro blanco hacia él pasivo como un animal indefenso sus ojos no le daban ninguna señal de amor ni de despedida ni de reconocimiento después de las carreras un cuento de James Joyce los carros venían volando hacia Dublín deslizándose como balines por la curva del camino tenaz en lo alto de la loma en Inchicor los espectadores se aglomeraban para presenciar la carrera de vuelta y por entre este canal de pobreza y de inercia el continente hacía desfilar su riqueza y su industria acelerada de vez en cuando los racimos de personas lanzaban al aire unos vítores de esclavos agradecidos no obstante simpatizaban más con los carros azules los carros de sus amigos los franceses los franceses además eran los supuestos ganadores el equipo francés llegó entero a los finales en los segundos y terceros puestos y el chofer del carro ganador alemán se decía que era belga cada carro azul por tanto recibía doble dosis de vítores para alcanzar la cima y las bienvenidas fueron acogidas con sonrisas y venias por sus tripulantes en uno de aquellos autos de construcción compacta venía un grupo de cuatro jóvenes cuya animación parecía por momentos sobrepasar con mucho los límites del galacismo triunfante es más dichos jóvenes se veían alborotados eran Charles cenguin dueño del carro andré rivier joven electricista nacido en canadá un húngaro grande llamado villona y un joven muy bien cuidado que se llamaba doyle cenguin estaba de buen humor porque inesperadamente había recibido algunas órdenes por adelantado estaba a punto de establecerse en el negocio de automóviles en parís y rivier estaba de buen humor porque había sido nombrado gerente de dicho establecimiento estos dos jóvenes que eran primos también estaban de buen humor por el éxito de los carros franceses villona estaba de buen humor porque había comido un almuerzo muy bueno y además que era optimista por naturaleza el cuarto miembro del grupo sin embargo estaba demasiado excitado para estar verdaderamente contento tenía unos 26 años de edad como con un suave bigote castaño claro y ojos grises un tanto inocentes su padre que comenzó en la vida como nacionalista avanzado había modificado sus puntos de vista bien pronto había hecho su dinero como carnicero en kingstown y al abrir la carnicería en dublín y en los suburbios logró multiplicar su fortuna varias veces tuvo además la buena fortuna de asegurar contratos con la policía y al final se había hecho tan rico como para ser aludido en la prensa de dublín como príncipe de mercaderes envió a su hijo a educarse en un gran colegio católico en inglaterra y después lo mandó a la universidad de dublín a estudiar derecho jimmy no anduvo muy derecho como estudiante y durante cierto tiempo sacó malas notas tenía dinero y era popular y dividía su tiempo curiosamente entre los círculos musicales y los automovilísticos luego lo enviaron por un trimestre a cambridge a que viera lo que es la vida su padre amonestante pero en secreto orgulloso de sus excesos pagó sus cuentas y lo mandó llamar fue en cambridge que conoció a sequin no eran más que conocidos entonces pero jimmy halló sumo placer en la compañía de alguien que había visto tanto mundo y que tenía reputación de ser dueño de uno de los mayores hoteles de francia valía la pena como convino su padre conocer a una persona así aunque si no fuera la compañía grata que era villona también era divertido un pianista brillante pero desgraciadamente pobre el carro corría con su carga de jacaracandosa juventud los dos primos iban en el asiento delantero jimmy y su amigo húngaros se sentaban detrás decididamente villona estaba en gran forma por el camino mantuvo su tarareo de bajo profundo durante kilómetros los franceses soltaban carcajadas y palabras fáciles por encima del hombro y más de una vez jimmy tuvo que estirarse hacia adelante para coger una frase al vuelo no le gustaba mucho ya que tenía que acertar con lo que querían decir y dar su respuesta a gritos y contra la ventolera además que el tarareo de villona los confundía a todos y el ruido del carro también recorrer rápido el espacio alboroz también la notoriedad lo mismo la posición de riquezas he aquí tres buenas razones para la excitación de jimmy ese día muchos de sus conocidos lo vieron en compañía de aquellos continentales en el puesto de control seguín lo presentó a uno de los competidores franceses y en respuesta a su confuso murmullo de cumplido la cara curtida del automovilista se abrió para revelar una fila de relucientes dientes blancos después de tamaño honor era grato regresar al mundo profano de los espectadores entre codazos y miradas significativas tocante al dinero tenía de veras acceso a grandes sumas se quín tal vez no pensaría que eran grandes sumas pero jimmy quien a pesar de sus errores pasajeros era en su fuero interno heredero de sólidos instintos sabía bien con cuánta dificultad se había amasado esa fortuna este conocimiento mantuvo antaño sus cuentas dentro de los límites de un derroche razonable y si estuvo consciente del trabajo que hay detrás del dinero cuando se trataba más del engendro de una inteligencia superior cuánto no más ahora que estaba a punto de poner en juego una mayor parte de su sustancia para él esto era cosa seria claro que la inversión era buena y seguín se las arregló para dar la impresión de que era como favor de amigo que esa pizca de dinero irlandés se incluiría en el capital de la firma jimmy respetaba la viveza de su padre en asuntos de negocios y en este caso fue su padre quien primero sugirió la inversión mucho dinero en el negocio de automóviles a montones todavía más seguín tenía una inconfundible aura de riqueza jimmy se dedicó a traducir en términos de horas de trabajo ese auto señorial en que iba sentado con qué suavidad avanzaba con qué estilo corrieron por caminos y carreteras el viaje puso su dedo mágico sobre el genuino pulso de la vida y esforzado el mecanismo nervioso humano intentaba quedar a la altura de aquel veloz animal azul bajaron por dame street la calle pullía con un tránsito desusado resonante de bocinas de autos y de campanillazos de tranvías sekin arrimó cerca del banco a jimmy y su amigo y descendieron un pequeño número de personas se reunió para rendir homenaje al carro ronroneante los cuatro comerían juntos en el hotel de sekin esa noche y mientras tanto jimmy su amigo que paraba en su casa regresarían a vestirse el auto dobló lentamente por grafón street mientras los dos jóvenes se desataban del ludo de espectadores caminaron rumbo al norte curiosamente decepcionados por el ejercicio mientras que arribaba la ciudad colgaba pálido globo de luz en el halo de la noche estival en casa de jimmy se declaró la comida ocasión solemne un cierto orgullo se mezcló a la agitación paterna y una decidida disposición también de tirar la casa por la ventana pues los nombres de las grandes ciudades extranjeras tienen por lo menos esa virtud jimmy él también lucía muy bien una vez vestido y al pararse en el corredor cuando dando la aprobación final al lazo de su smoking su padre debió de haberse sentido satisfecho aún comercialmente hablando por haber asegurado para su hijo cualidades que a menudo no se pueden adquirir su padre por lo mismo fue desunadamente cortés con villona y en sus maneras expresaba verdadero respeto por los logros foráneos pero la sutileza del anfitrión posiblemente se malgastó en el húngaro quien comenzaba a sentir unas grandes ganas de comer la comida fue excedente exquisita seguín decidió jimmy tenía un gusto refinadísimo el grupo se aumentó con un joven irlandés llamado ruta quien jimmy había visto en seguín en cambridge los cinco cenaron en un cuarto coquetón iluminado por lámparas incandescentes hablaron con ligereza y sin ambajes jimmy con imaginación exaltada concibió la ágil juventud de los franceses enlazada con elegancia al firme marco de modales del inglés gracil imagen esta pensó y tan justa admiraba la destreza con que su anfitrión manejaba a la conversación los cinco jóvenes tenían gustos diferentes y se les había soltado la lengua billona con infinito respeto comenzó a describirle al amablemente sorprendido inglesito las bellezas del madrigal inglés deplorando la pérdida de los instrumentos antiguos rivier no del todo sin ingenio se tomó el trabajo de explicarles a jimmy el por qué el triunfo de los mecánicos franceses la resonante voz del húngaro estaba a punto de poner en ridículo los espurios laudes de los primeros románticos cuando seguin pastoreó al grupo hacia la política y aquí un terreno que congeniaba con todos jimmy bajo influencias generosas sintió que el celo patriótico ya bajo tierra de su padre le resucitaba dentro por fin logró avivar a su polífero ruz el cuarto se caldeó por partida doble y la tarea de seguin se hizo más ardua por momentos hasta que corrió peligro de un pique personal en una oportunidad el africión alerta levantó su copa para brindar por la humanidad y cuando terminó el brindis abrió las ventanas significativamente esa noche la ciudad se puso su máscara de capital los cinco jóvenes pasearon por Stephen Green en una vaga nume de humos románticos y aromáticos hablaban alto y alegre las capas le colgaban de los hombros la gente se apartaba para dejarlos pasar en la esquina de Grafton Street un hombre rechoncho embarcaba dos mujeres en un auto manejado por otro gordo el auto se alejó y el hombre rechoncho atisbó al grupo André pero si es Farley siguió un torrente de conversación Farley era americano nadie sabía ciencia cierta de que hablaban Billona y Riviere eran los más ruidosos pero todos estaban excitados se montaron a un auto apretándose unos contra otros en medio de grandes risas viajaban por entre la multitud fundida ahora a colores suaves y a música de alegres campanitas de cristal cogieron el tren en Westland Row y en unos segundos según pareció a Jimmy estaban saliendo ya de la estación de Kingstown el colector saludó a Jimmy era un viejo linda noche señor era una serena noche de verano la bahía se extendía como espejo oscuro a sus pies se encaminaron hacia allá cogidos de brazos cantando caden Russell a coro dando patadas sacada abortaron un bote en el espigón y remaron hasta el yate americano habrá cena música y cartas Billona dijo con convicción es una belleza había un piano de mar en el camarote Billona tocó un vals para Farley y para Riviere Farley haciendo de caballero y Riviere de dama luego vino una squad dance de improviso todos inventando las figuras originales qué contento Jimmy participó de lleno esto era vivir la vida por fin fue entonces que Farley le faltó aire y gritó stop un camarero trajo una cena ligera y los jóvenes se sentaron a comerla por pura fórmula sin embargo bebían vino bohemio brindaron por Irlanda Inglaterra Francia Hungría los Estados Unidos Jimmy hizo un discurso un discurso largo con Billona diciendo vamos vamos a cada pausa hubo grandes aplausos cuando se sentó debe de haber sido un buen discurso Farley le palmeó la espalda y rieron a rienda suelta qué joviales qué buena compañía eran cartas cartas se despejó la mesa Billona regresó quedó a su piano y tocó a petición los otros jugaron juego tras juego entrando udazmente en la aventura bebieron a la salud de la reina de corazones y de la reina de espadas oscuramente Jimmy sintió la ausencia de espectadores qué golpes de ingenio jugaron por lo alto y las notas pasaban de mano en mano Jimmy no sabía ciencia cierta quién estaba ganando pero sí sabía quién estaba perdiendo pero la culpa era suya ya que a menudo confundía las cartas y los otros tenían que calcularle sus pagares eran unos tipos del diablo pero le hubiera gustado que hicieran un alto se hacía tarde alguien brindó por el yate la beldad de Newport y luego alguien más propuso jugar un último juego de los grandes el piano se había callado billona debió de haber subido a cubierta era un juego pésimo hicieron un alto antes de aclarar para brindar por la buena suerte jimmy se dio cuenta de que el juego estaba entre ruth y seguín qué excitante jimmy también estaba excitado claro que él perdió cuántos pagares había firmado los hombres se pusieron en pie para jugar los últimos quites hablando y gesticulando ganó ruth el camarote tembló con los divas de los jóvenes y se recogieron las cartas luego empezaron a colectarlo ganado ferly y jimmy eran buenos perdedores sabía que lo lamentaría la mañana siguiente pero por el momento se alegró del receso alegre con ese oscuro estupor que echaba un manto sobre sus locuras recostó los codos a la mesa y descansó la cabeza entre las manos cortando los latidos de sus sienes la puerta del camarote se abrió y vio al húngaro de pie en medio de una luceta gris señores amanece fin dos galanes un cuento de james joyce la tarde de agosto había caído gris y cálida y un aire tibio un recuerdo del verano del verano circulaba por las calles la calle los comercios cerrados y por descanso dominical bullía con una multitud alegremente abigarrada como perlas luminosas las lámparas alubraban de encima de los postes estirados y sobre la textura viviente de abajo que variaba de forma y de color sin parar y lanzaba al aire gris y cálido de la tarde un rumor invariable que no cesa dos jóvenes bajaban la cuesta de Lutran Square uno de ellos acababa de dar fin a su largo monólogo el otro que caminaba por el borde del contén y que a veces se veía obligado a bajar un pie a la calzada por culpa de la grosería de su compañero mantenía su cara divertida y atenta era rubicundo y rollizo usaba una gorra de yatista echada frente arriba y la narración que venía oyendo creaba olas expresivas que rompían constantemente sobre su cara desde las comisuras de los labios de la nariz y de los ojos breves chorros de una risa sibilante salían en sucesión de su cuerpo convulso sus ojos titilando con un contento pícaro echaban a cada momento miradas de soslayo a la cara de su compañero una o dos veces se acomodó el ligero impermeable que llevaba colgado de un hombro a la torera sus bombachas sus zapatos de goma blancos y su impermeable echado por encima expresaban juventud pero su figura se hacía rotunda en la cintura su pelo era escaso y canoso y su cara cuando pasaron aquellas olas expresivas tenía aspecto estracado cuando se aseguró de que el cuento hubo acabado se rió ruidoso por más de medio minuto luego dijo vaya ese sí que es el copón divino su voz parecía batir el aire con vigor y para dar mayor fuerza a sus palabras añadió con humor este sí que es el único solitario y si se me permite llamarlo así recherche copón divino al decir esto se quedó callado y serio tenía la lengua cansada ya que había hablado toda la tarde en el pub de Dorsey Street la mayoría de la gente consideraba a Lene Han un sanguijuela pero a pesar de esa reputación su destreza y elocuencia evitaba siempre que sus amigos la acogieran con él tenía una manera atrevida de acercarse a un grupo en la barra y de mantenerse sutilmente al margen hasta que alguien lo incluía en la primera ronda vago por deporte tenía equipado con un vasto repertorio de adivinanzas cuentos y cuartetas era además insensible a toda descortesía nadie sabía realmente cómo cumplía la penosa tarea de mantenerse pero su nombre se asociaba vagamente a papeletas y caballos ¿y dónde fue que la levantaste? corley le preguntó corley se pasó rápido la lengua sobre el labio de arriba una noche chico le dijo que iba yo por damn street y me veo a esa tipa tan buena parada debajo del reloj de waterhouse y cojo y le doy tú sabes las buenas noches luego nos damos una vuelta por el canal y eso y ella me dice que es criadita en una casa de Bagot Street le eché el brazo por arriba y la pretuje un poco esa noche entonces el domingo siguiente chico tengo cita con ella y nos vemos nos fuimos hasta Don Brook y la metí en un sembrado me dijo que ella salía con un lechero la gran vida chico cigarrillos todas las noches y ella pagando el tranvía y de ida y venida una noche hasta me trajo dos puros más buenos que el carajo penetelas tú sabes de las que fuma el caballero yo que claro chico tenía miedo de que saliera premiada pero tiene una esquiva a lo mejor se cree que te vas a casar con ella dijo Linninghan le dije que estaba sin pega dijo Corley le dije que trabajaba en Pins ella ni mi nombre sabe soy demasiado asustado para eso pero se cree que soy de buena familia para que tú lo sepas Linninghan se rió de nuevo sin hacer ruido de todos los cuentos menos que he oído en mi vida dijo ese sí que de veras es el copón divino Corley reconoció el cumplido en su andar el vaivén de su cuerpo macizo obligaba a su amigo bailar suiza del contenga la calzada y viceversa Corley era hijo de un inspector de policía y había heredado de su padre la caja del cuerpo y del paso caminaba con las manos al costado muy derecho y moviendo las cabezas de un lado a otro tenía la cabeza grande de globo grasosa sudaba siempre en invierno y en verano y su enorme bombín ladeado parecía un bombillo saliendo de un bombillo la vista siempre al frente como si estuviera en un desfile cuando quería mirar a alguien en la calle tenía que mover todo su cuerpo desde las caderas por el momento estaba sin trabajo cada vez que habían puesto vacante uno de sus amigos le pasaba la voz a menudo se veía conversando con policías de paisano hablando con toda seriedad sabía dónde estaba el meollo de cualquier asunto y era dado al decretar sentencia hablaba sin oír lo que decía a su compañía hablaba mayormente de sí mismo de lo que había dicho a tal persona y lo que esta persona había dicho y lo que él había dicho para dar por zancado el asunto cuando relataba estos diálogos aspiraba la primera letra de su nombre como hacían los florentinos line han ofrecido un cigarro a su amigo mientras los dos jóvenes paseaban por entre la gente corley se volvía ocasionalmente para sonreír a una muchacha que pasaba pero la vista de lin y han estaba fija en la larga luna pálida con su azo doble vio con cara seria como la gris de la araña del ocaso atravesaba su faz al cabo dijo bueno dime corley supongo que sabrás cómo manejarla ¿no? corley expresivo cerró un ojo en respuesta ¿sirve ella? preguntó line han dudoso nunca se sabe con las mujeres ella sirve dijo corley yo sé cómo darle vuelta chico está loquita por mí tú eres lo que yo llamo un tenorio contento dijo line han y un don juan muy serio también un dejo burlón quitó servilismo a la expresión como vía de escape tenía la costumbre de dejar su adulonería abierta a interpretaciones de burla pero corley no era muy útil que digamos no hay como una buena criadita afirmó te lo digo yo es decir uno que la has levantado a todas dijo line han yo primero salía con muchachas de su casa tú sabes dijo corley destapándose la sacaba a pasear chico entran vías a todas partes y yo era el que pagaba o la llevaba a oír la banda o a una obra de teatro o les compraba chocolate dulces y eso me gastaba con ellas el dinero que daba gusto añadió en tono convincente como si estuviera consciente de no ser creído pero lindenhan podía creerlo muy bien así sintió grave conozco el juego dijo y es comida de pobo y maldito sea lo que saqué de él dijo corley idem de idem dijo lindenhan con una excepción dijo corley se mojó el labio superior pasándole la lengua el recuerdo lo encantiló él también miró al pálido disco de la luna ya casi velado y pareció meditar ella estaba bastante bien dijo con sentimiento de nuevo se quedó callado luego añadió ahora hace la calle la vi montada en un carro con dos tipos air street abajo una noche supongo que por tu culpa dijo lindenhan hubo otros antes que yo dijo corley filosófico esta vez lindenhan se sentía inclinado a no creerlo movió la cabeza de un lado a otro y sonrió tú sabes que tú no me puedes andar a mí con cuentos corley dijo por lo más sagrado dijo corley no me lo dijo ella misma lindenhan hizo un gesto trágico triste traidora dijo al pasar por las rejas del trinity college lindenhan saltó al medio de la calle y miró al reloj arriba veinte pasadas dijo hay tiempo dijo corley ella va a estar allí siempre la hago esperar un poco lindenhan se rió entre dientes anda tú sí que sabes cómo manejarlas corley dijo me sé muy bien todos sus truquitos confesó corley pero dime dijo lindenhan de nuevo estás seguro de que te va a salir bien no es nada fácil tú sabes tocante a eso son muy cerradas ¿eh? ¿qué? lindenhan no dijo más no quería cabarle la paciencia a su amigo que lo mandaría al demonio y luego le dijera que no necesitaba para nada sus consejos hacía falta tener tacto pero el ceño de corley volvió a la calma pronto tenía la mente en otra cosa es una tipa muy decente dijo con aprecio de veras que no es bajaron nassau street y luego doblaron por kill de ir no lejos del portal del club un arpista tocaba sobre la acera ante un coro de oyentes tiraba de las cuerdas sin darle importancia echando de vez en cuando miradas rápidas al rostro de cada recién venido y otras veces pero con idéntico desgano al cielo su arpa también sin darle importancia al forro que le caía por debajo de las rodillas parecía desentenderse por igual de las miradas ajenas y de las manos de su dueño una de estas manos bordeaba la melodía de silent o molly mientras la otra sobre las primas le caía detrás a cada grupo de notas los arpegios de la melodía vibraban hondos y plenos los dos jóvenes continuaron calle arriba sin hablar seguidos por la música fúnebre cuando llegaron a Stepping Grings atravesaron la calle en este punto el ruido de los tranvías las luces y la muchedumbre los libró del silencio allí está dijo Corley una mujer joven estaba parada en la esquina de Hammest Street llevaba un vestido azul y una gorra de marinero blanca estaba sobre el contén balanceando una sombrilla en la mano Linehan se avivó vamos a mirarla de cerca Corley dijo Corley miró ladeado a su amigo y una sonrisa desagradable apareció en su cara ¿estás tratando de colarte? le preguntó ¡maldita sea! dijo Linehan osado no quiero que me la presente nada más quiero verla no me la voy a comer ¿a verla? dijo Corley más amable bueno atiende yo me acerco a hablar con ella y tú pasas del arco muy bien dijo Linehan Corley había cruzado una pierna por encima de las cadenas cuando Linehan lo llamó y luego ¿dónde nos encontramos? diez y media respondió Corley pasando la otra pierna ¿dónde? en la esquina de Merion Street estaremos de regreso ¿trabájala bien? trabajala bien dijo Linehan como despedida Corley no respondió cruzó la calle a buen paso moviendo la cabeza de un lado a otro su bulto su paso cómodo y el sólido sonido de sus botas tenían en sí algo de conquistador se acercó a la joven y sin saludarla empezó a conversar con ella enseguida ella balanceó la sombrilla más rápido y dos vueltas a sus tacones una o dos veces que le habló muy cerca de ella se rió y bajó la cabeza Linehan los observó por unos minutos luego caminó rápido junto a las cadenas guardando distancia y atravesó la calle en diagonal al acercarse a la esquina de Ham Street encontró el aire densamente perfumado y rápido sus ojos escrutaron ansiosos el aspecto de la joven tenía puesto su vestido dominguero su falda de sarga azul estaba sujeta a la cintura por un cinturón de cuero negro la enorme hebilla del cinto parecía oprimir el centro de su cuerpo cogiendo como un broche la ligera tela de su blusa blanca llevaba una chaqueta negra corta de botones de nácar y una desaliñada boa negra las puntas de su cuellito de tul estaban cuidadosamente desarregladas y tenía prendido sobre el busto un gran ramo de rosas rojas con los tallos vueltos hacia arriba liné han notó con aprobación su corto cuerpo macizo una franca salud rústica iluminaba su rostro sus rojos cachetes rollizos y sus atrevidos ojos azules sus facciones eran toscas tenía una nariz ancha una boca regada abierta en una mueca entre socarrona y contenta y los dientes botados al pasar liné han se quitó la gorra y después de unos diez segundos corly devolvió el saludo al aire lo hizo levantando su mano vagamente y cambiando distraído el ángulo de caída del sombrero liné han llegó hasta el hotel selborn donde se detuvo a la espera después de esperar un ratito los vio venir hacia él y cuando doblaron a la derecha los siguió apresurándose ligero en sus zapatos blancos hacia un costado de merriam square mientras caminaba despacio ajustando su paso al de ellos miraba la cabeza de corly que se volvía cada minuto hacia la cara de la joven como un gran balón dando vueltas sobre un pivote mantuvo la pareja a la vista hasta que los vio subir la escalera del tranvía a Donnybrook entonces dio media vuelta y regresó por donde había venido ahora que estaba solo su cara se veía más vieja su alegría pareció abandonarlo y al caminar junto a las rejas del Dux Laum dejó correr su mano sobre ellas la música que tocaba el arpista comenzó a controlar sus movimientos sus pies suavemente acolchados llevaban la melodía mientras sus dedos hicieron escalas imitativas sobre las rejas cayéndoles detrás a cada grupo de notas caminó sin ganas por Stephen's Grings y luego Gratton Street abajo aunque sus ojos tomaban nota de muchos elementos de la multitud por entre la que pasaba lo hacían desganadamente encontró trivial todo lo que debía encantarle y no tuvo respuesta a las miradas que lo invitaban a ser atrevido sabía que tendría que hablar mucho que inventar y que divertir y su cargante y su cerebro estaban demasiado secos por semejante tarea el problema de cómo pasar las horas hasta encontrarse con Corley de nuevo le preocupó no pudo encontrar mejor manera de pasarlas que caminando dobló a la izquierda cuando llegó a la esquina de Ruth Transquare y se halló más a gusto en la tranquila calle oscura su aspecto sombrío concordaba con su ánimo se detuvo al fin entre las vitrinas de un establecimiento de aspecto miserable en que las palabras bar refrescos estaban pintadas en letras blancas sobre el cristal de las vitrinas había dos letreros volados cerveza de jengibre y ginger ale un jamón cortado se exhibía sobre una fuente azul mientras que no lejos en una bandeja había un pedazo de pudín de pasas miró estos comestibles fijamente por espacio de un rato y luego después de echar una mirada vigilante calle arriba y abajo entró en la fonda rápido tenía hambre ya que excepto unas galletas que había pedido y le trajeron dos dependientes a vinagrados no había comido nada desde el desayuno se sentó a una mesa descubierta frente a dos obreristas y a un mecánico una muchacha desayunada vino de camarera a como la ración de chicharros preguntó tres medio peniques señor dijo la muchacha tráigame un plato de chicharros dijo y una botella de cerveza de jengibre había hablado con rudeza para desacreditar su aire urbano ya que su entrada fue seguida por una pausa en la conversación estaba abochornado para parecer natural empujó su gorra hacia atrás y puso los codos en la mesa el mecánico y las dos obreristas lo examinaron punto por punto antes de reanudar su conversación en voz baja la muchacha le trajo un plato de guisantes calientes sazonados con pimienta y vinagre un tenedor y su cerveza de jengibre comió la comida con ganas y la encontró tan buena que mentalmente tomó nota de la fonda cuando hubo comido los guisantes sorbió su cerveza y se quedó sentado un rato pensando en Corley y en su aventura vio en la imaginación a la pareja de amantes paseando por un sendero a oscuras oyó la voz de Corley diciendo galanterías y de nuevo observó la descargada sonrisa en la boca de la joven tal visión le hizo sentir en lo vivo su pobreza de espíritu y de bolsa estaba cansado de dar tumbos de alarles el rabo al diablo de intrigas y picardías en noviembre cumpliría treinta y un años no iba a conseguir nunca un buen trabajo no tendría jamás casa propia pensó lo agradable que sería tener un buen fuego al que arrimarse y sentarse a una buena mesa ya había caminado bastante por esas calles con amigos y con amigas sabía bien lo que valían esos amigos también conocía bastante a las mujeres la experiencia lo había amargado contra todo y contra todos pero no lo había abandonado en la esperanza se sintió mejor después de comer menos aburrido de la vida menos vencido espiritualmente quizá todavía podría acomodarse en un rincón y vivir feliz con tal de que encontrara una muchacha buena y siempre que tuviera lo suyo pagó los dos peniques y medio a la camarera desaliñada y salió de la fonda reanudando su herrar entró por Capet Street y caminó hacia el ayuntamiento luego dobló por Dam Street en la esquina de George Street se encontró con dos amigos y se detuvo a conversar con ellos se alegró de poder descansar de la caminata sus amigos le preguntaron si había visto Corley y qué tal era la última replicó que se había pasado el día con Corley sus amigos hablaban poco miraban estólidos a algunos tipos en el gendío y a veces hicieron un comentario crítico uno de ellos dijo que había visto a Mac una hora antes en Westmoreland Street a esto Linehan dijo que había estado con Mac la noche antes en Ickins el joven que había estado con Mac en Westmoreland Street preguntó si era verdad que Mac había ganado una apuesta en un partido de billar Linehan no sabía dijo que Olohan los había convidado a los dos a unos tragos en Ickins dejó a sus amigos a las diez menos cuarto y subió por George Street dobló a la izquierda por el mercado municipal y caminó hasta Granfone Street el gentío de muchachos y muchachas había menguado y caminando calle arriba oyó a muchas parejas y grupos darse las buenas noches unos a otras llegó hasta el reloj del colegio de cirujanos estaban dando las diez se encaminó rápido por el lado norte de Green apresurado por miedo a que Corley llegara demasiado pronto cuando alcanzó la esquina de Marion Street se detuvo en la sombra de un farol y sacó uno de los cigarros que había reservado y lo encendió se recostó al poste y mantuvo la vista fija en el lado por el que esperaba ver regresar a Corley y a la muchacha su mente se activó de nuevo se preguntó si Corley se las habría arreglado se preguntó si se lo habría pedido ya o si la había dejado para lo último sufría las penas y anhelos de la situación de su amigo tanto como la propia pero el recuerdo de Corley moviendo su cabeza lo calmó un tanto estaba seguro de que Corley se saldría con la suya de pronto lo golpeó la idea de que quizá Corley le había llevado su casa por otro camino dándole el esquinazo sus ojos escrutaron la calle ni señas de ellos sin embargo había pasado con seguridad media hora desde que vio el reloj del colegio de cirujanos ¿habría Corley hecho cosa semejante? encendió el último cigarro y empezó a fumar lo nervioso forzaba la vista cada vez que paraba un tranvía al otro extremo de la plaza tienen que haber regresado por otro camino el papel del cigarrillo se rompió y lo arrojó a la calle con una maldición de pronto los vio venir hacia él saltó de contento y pegándose al poste trató de adivinar el resultado de su manera de andar caminaban lentamente la muchacha dando rápidos pasitos mientras Corley se mantenía a su lado con su paso largo no parecía que se hablaran el conocimiento del resultado lo pinchó como la punta de un instrumento con filo sabía que Corley iba a fallar sabía que no le salió bien doblaron Bacón Street abajo y él lo siguió enseguida cogiendo por la otra acera cuando se detuvieron se detuvo él también hablaron por un momento y después la joven bajó los escalones hasta el fondo de la casa Corley se quedó parado al borde de la acera corta distancia de la escalera del frente pasaron unos minutos la puerta del recibidor se abrió lentamente y con cautela luego una mujer bajó corriendo las escaleras de frente y tosió Corley se dio vuelta y fue hacia ella su cuerpazo la ocultó a su vista por unos segundos y luego ella desapareció corriendo escaleras arriba la puerta se cerró tras ella y Corley salió caminando rápido hacia Stephen's Grings Lindenhan se apuró en la misma dirección cayeron unas gotas las tomó por un aviso y echando una ojeada hacia atrás a la casa donde había entrado la muchacha para ver si lo observaban cruzó la calle corriendo impaciente la ansiedad y la carrera lo hicieron a Cesar dio un grito Corley Corley volteó la cabeza a ver quién lo llamaba y después siguió caminando como antes Lindenhan corrió tras él arreglándose el impermeable sobre los hombros con una sola mano Corley gritó de nuevo se emparejó a su amigo y lo miró a la cara atento no vio nada en ella bueno y qué dijo dio resultado habían llegado a la esquina de Ellie Place sin responder a un Corley dobló a la izquierda rápido y entró en una calle lateral sus facciones estaban compuestas con una placidez austera Lindenhan mantuvo el paso de su amigo respirando con dificultad estaba confundido y un dejo de amenaza se abrió paso por su voz vas a hablar o no dijo Corley se detuvo bajo el primer farol y miró torvamente hacia el frente luego con un gesto grave extendió una mano hacia la luz y sonriendo la abrió para que le contemplara su discípulo una monedita de oro brillaba sobre la palma fin La casa de huéspedes un cuento de James Joyce La señorita Moni era hija de un carnicero era mujer que sabía guardarse las cosas una mujer determinada se había casado con el dependiente de su padre y los dos abrieron una carnicería cerca de Spring Cartens pero tan pronto como su suegro murió la señorita Moni empezó a descomponerse bebía saqueaba la caja contadora incurrió en deudas no bastaba con obligarlo a hacer promesas era seguro que días después volvería a las andadas por pelear con su mujer ante los clientes y comprar carne mala arruinó el negocio una noche le cayó atrás su mujer con el matavacas y ésta tuvo que dormir en casa de un vecino después de aquello se separaron ella se fue a ver al cura y consiguió una separación con custodia no le daba a él ni dinero ni cuarto ni comida así que se vio obligado a enrolarse de aguacil ayudante era un borracho menudo andrajoso y encorvado con cara ceniza y bigote cano y cejas dibujadas en blanco sobre unos ojitos pelados y venosos y todo el santo día estaba sentado en la oficina del aguacil esperando a que le asignaran un trabajo la señorita Moni que cogió lo que quedaba del negocio de carnes para poner una casa de huéspedes en Hardwick Street era una mujerona imponente su casa tenía una población flotante compuesta de turistas de Liverpool y de la isla de Man y ocasionalmente artistas de Music Hall su población residente estaba compuesta por empleados de comercio gobernaba su casa con astudia y firmeza sabía cuándo dar crédito y cuándo ser severa y cuándo dejar pasar las cosas los residentes jóvenes todos hablaban de ella como la matrona los clientes jóvenes de la señorita Moni pagaban 15 chelines a la semana por cuarto y comida cerveza o stut en las comidas excluidos compartían gustos y ocupaciones comunes y por esta razón se llevaban muy bien discutían entre sí las oportunidades de conocidos y ajenos Jack Moni el hijo de la matrona empleado de un comisionista de Fleet Streets tenía reputación de ser un caso era dado a usar un lenguaje de barraca a menudo regresaba a altas horas cuando se topaba con sus amigos siempre tenía uno muy bueno que contar y siempre estaba al tanto es decir que sabía el nombre de un caballo seguro o de un artista dudosa también sabía manejar los puños y cantaba canciones cómicas los domingos por la noche siempre había reuniones en el recibidor delantero en casa de la señora Moni los artistas de Music Hall cooperaban y Sheridan tocaba barces polcas y acompañaba Polly Moni la hija de la matrona también cantaba así cantaba yo soy pura y santa y tú no te enfades lo que soy ya sabes Polly era una graciada joven de 19 años tenía el cabello claro y sedoso y una boquita llenita sus ojos grises como una pinta verdosa de través tenía la costumbre de mirar a lo alto cuando hablaba lo que le daba un aire de diminuta madonna perversa al principio la señorita Moni había colocado a su hija de mecanógrafa en las oficinas de un importador de granos pero como el desprestigiado alguacil auxiliar solía venir un día sí y un día no pidiendo que le dejaran ver a su hija la había traído de nuevo para la casa y puesto a hacer labores domésticas como Polly era muy despierta la intención era que se ocupara de los clientes jóvenes además que a los jóvenes siempre les gusta saber que hay una muchacha por los alrededores Polly como es natural flirteaba con los jóvenes pero la señorita Moni que juzgaba astuta sabía que los hombres no querían más que pasaron el rato ninguno tenía intenciones formales las cosas se mantuvieron así un tiempo y ya la señorita Moni había empezado a pensar en mandar a Polly a trabajar otra vez de mecanógrafa cuando se dio cuenta de que había algo entre Polly y uno de los inquilinos vigiló bien a la pareja y le guardó sus consejos Polly sabía que la vigilaban pero todavía el persistente silencio de su madre no daba lugar a Arra mal entendidos no había habido complicidad abierta entre la madre y la hija ningún entendimiento claro y aunque la gente en la casa comenzaba a hablar del asunto la señorita Moni no intervenía aún Polly comenzó a comportarse de una manera extraña y era evidente que el joven en cuestión estaba perturbado por fin cuando juzgó llegado el momento oportuno la señorita Moni intervino ella lidiaba con los problemas morales como lidia el cuchillo con la carne y en este caso ya se había decidido era una clara mañana de domingo el comienzo de un verano que se prometía caluroso pero soplaba el fresco todas las ventanas de la casa de huéspedes estaban subidas y las cortinas de encaje formaban globos airosos sobre la calle bajo las vidieras alzadas las campanas de la iglesia de san jorge repicaban constantemente y las feligresas solas o en grupos atravesaban la diminuta rotonda frente al templo revelando su propósito tanto por el porte contrito como por el breviario de sus enguantadas manos había terminado el desayuno en la casa de huéspedes y la mesa del comedor diurno estaba llena de platos en los que se veían manchas amarillas de huevo con gordos y pellejos de baicón la señorita Moni se sentó en el sillón de mimbre a vigilar como Mary la criada recogía las cosas del desayuno obligaba a Mary a reunir las costras y los mendrugos de pan para ayudar al pudín del martes cuando la mesa estuvo limpia las migas reunidas y el azúcar y la mantequilla bajo doble llave comenzó a reconstruir la entrevista que tuvo la noche anterior con Polly las cosas ocurrieron tal y como sospechaba había sido franca en sus preguntas y Polly había sido franca en sus respuestas las dos habían sentido algo cortadas claro ella se hallaba en una situación difícil porque no quiso recibir la noticia de manera muy desteñosa o que pareciera que lo había tramado todo y Polly se sintió embarazada no solo porque para ella alusiones como estas eran simplemente embarazosas sino también porque no quería que pensaran que en su inocencia astuta ella había adivinado las intenciones de la tolerancia materna Moni echó una ojeada instintiva al pequeño reloj dorado sobre la chimenea tan pronto como se hizo consciente a través de su recordatorio de que las campanas de la iglesia de San Jorge habían dejado de tocar eran las once y diecisiete tenía tiempo de sobra para arreglar el problema con Doran y después alcanzar la breve de doce el Marble Street estaba segura de que saldría triunfante para empezar tenía todo el peso de la opinión de su parte era una madre ultrajada le había permitido a él vivir bajo su mismo techo dando por sentada su hombría de bien y él había abusado así como así de su hospitalidad tenía treinta y cuatro o treinta y cinco años de edad de manera que no se podía poner su juventud como excusa tampoco su ignorancia podía ser una excusa ya que se trataba de un hombre que había corrido un mundo simplemente se había aprovechado de su juventud y de la inexperiencia de Poli ello era evidente el asunto era ¿cuáles serían las reparaciones a hacer? en tales casos había que reparar el honor primero estaba muy bien para el hombre se podía salir con la suya como si no hubiera pasado nada después de disfrutar y de darse gusto pero la mujer tenía que cargar con el bulto algunas madres se sentirán satisfechas de surcir un parche con dinero conocía casos así pero ella no haría nunca semejante cosa para ella una sola reparación podía compensar la pérdida del honor de su hija el matrimonio contó sus cartas antes de mandar a Mary a que subiera al cuarto del Mr. Doran a decirle que desearía hablarle estaba segura de ganar era un joven serio nada mujeriego y parrandero como los otros si se tratara de Sheridan o de Mr. Meade o de Bantam Lions su tarea sería más difícil pensaba que él no podría encarar el escándalo los demás huéspedes de la casa conocían aquellas relaciones algunos habían inventado detalles además de que él llevaba 13 años empleado en la oficina de un gran importador de vinos católico él y la publicidad le costaría tal vez perder su puesto mientras que si se transaba todo marcharía bien para empezar sabía que él tenía una buena busca y sospechaba que había puesto algo aparte casi y media se levantó y se pasó revista en el espejo entero la decidida expresión de su carota florida la satisfizo y pensó en cuántas madres conocía que no sabían cómo librarse de sus hijas el señor Doran estaba de veras muy nervioso este domingo por la mañana había intentado aficiarse dos veces pero sus manos tembraban tanto que se vio obligado a desistir una barba rojiza de tres días le marcaba la quijada y cada dos o tres minutos el bajo empañaba sus espejuelos tanto que se los tenía que quitar y limpiarlos con un pañuelo el recuerdo de su confesión la noche anterior le causaba una pena penetrante el padre le había sacado los detalles más ridículos desde el lit y al final había agrandado de tal manera su pecado que casi estaba agradecido de que le permitieran la vía de escape de la reparación el daño ya estaba hecho ¿qué podía hacer ahora excepto casarse o darse a la fuga? no podían pararse en el descaro se hablaría del caso y de seguro se iba a enterar su patrón Dublín es una ciudad tan pequeña todo el mundo sabe lo de todo el mundo sintió que su agitado corazón se le ponía de un salto en la boca y al oír en su imaginación exaltada en su imaginación al viejo Leonard llamándolo alterado con su voz de lija Mr. Doran que haga el favor de venir acá todos sus años de servicio perdidos por nada toda su industriosidad y su diligencia malbaratadas de joven había corrido mundo claro se había jactado de ser un libre pensador y negado la existencia de Dios frente a sus amigos del pub pero eso era el pasado y el pasado estaba enterrado no del todo todavía compraba su ejemplar de Reynolds newspaper todas las semanas pero cumplía con sus obligaciones religiosas y las cuatro quintas partes del año vivía una vida ordenada tenía dinero suficiente para establecerse por su cuenta no era eso pero su familia la tendría ella a menos antes que nada estaba el desprestigio del padre de ella y luego que la casa de huéspedes de la madre empezaba a tener su fama se le ocurrió que lo habían atrapado podía imaginarse a sus amigos comentando el asunto a carcajadas en realidad ella era un poco vulgar a veces decía pero qué importancia tenía la gramática si la quería devedas no podía decidir si debía amarla o despreciarla por lo que hizo claro que él también tomó su parte su instinto lo compelía a mantenerse libre a no casarse se decía el que se casa se desgracia estando sentado inerme a un lado de la cama en mangas de camisa tocó ella suavemente a la puerta y entró se lo contó todo como se lo había confesado todo a su madre y que su madre iba a hablar con él esa misma mañana lloraba y le echó los brazos al cuello diciendo oh Bob Bob ¿qué voy a hacer? ¿qué será de mí ahora? le juró que se mataría él él la animó débilmente diciéndole que no llorara que no tuviera miedo que todo se iba a arreglar sintió sus pechos agitados a través de la camisa no fue toda su culpa si pasó lo que pasó recordaba bien con esa curiosa memoria paciente del célibe las primeras caricias casuales de su vestido su aliento sus dedos luego una noche ya tarde cuando se desvestía para acostarse ella llamó a la puerta toda tímida quería encender su vela con la de él ya que la suya se la había apagado en una ráfaga le tocaba el baño a esa noche llevaba un amplio peinador de franera estampada abierto sus blancos tobillos relucian por la abertura de las zapatillas felpudas y su sangre vibraba tibia bajo la piel perfumada mientras se encendía la vela de sus manos y brazos se levantaba una tenue fragancia en las noches en que regresaba muy tarde ella era quien le calentaba la comida apenas se daba cuenta de lo que comía con ella junto a él solo los dos de noche en la casa dormida y que considerada por la noche ya fuera fría húmeda o tormentosa era seguro que ella le tenía preparado su vasito de ponche tal vez pudieran ser felices los dos solían subir a los saltos en puntillas juntos cada uno con su vela y en el tercer descanso se decían buenas noches a regañadientes a veces se besaban recordaba muy bien sus ojos la caricia de su mano y el delirio pero el delirio pasa repitió su frase en un eco para aplicársela a sí mismo ¿qué será de mí ahora? este instinto de célibe le avisó que se contuviera pero el mal estaba hecho hasta su sentido del honor le decía que ese mal exigía una reparación estando sentado con ella en un lado de la cama vino Mary a la puerta a decirle que la señora deseaba verlo en la sala se levantó para ponerse el chaleco y el saco más desvalido que nunca cuando se hubo vestido se acercó a ella para consolarla todo iba a ir bien no temas la dejó llorando en la cama gimiendo por lo bajo ¡ay! Dios mío! bajando la escalera sus espejuelos empañaron tanto con su vao que tuvo que quitárselos y limpiarlos hubiera deseado subir hasta el techo y volar a otro país donde nunca oyera hablar de nuevo de sus líos y sin embargo una fuerza lo empujaba hacia abajo escalón a escalón las implacables caras de su patrón y de la matrona observaban su desconcierto en el último tramo se cruzó con Jack Bunny que subía de la despensa cargado con dos botellas se saludaron con frialdad y los ojos del tenorio descansaron por un instante o dos en una grosera cara de perro bulldog y en los brazos cortos y fornidos cuando llegó al pie de la escalera miró hacia arriba para ver a Jack vigilándole desde la puerta del cuarto de desahojo de pronto se acordó de la noche en que uno de los artistas del Music Hall un londinense rubio y bajo hizo una alusión atrevida a Polly la reunión por poco acaba mal por la violencia de Jack todo el mundo trató de calmarlo el artista del Music Hall más pálido que de costumbre sonreía y repetía que no hubo mala intención pero Jack siguió gritándole que si alguien se atrevía a jugar esa clase de juego con su hermana él le iba a hacer tragar los dientes de seguro Polly permaneció un rato sentada en un lado de la cama llorando luego se secó los ojos y se acercó al espejo mojó la punta de una toalla en la jarra y se refrescó los ojos con agua fría se miró de perfil y se ajustó un gancho de pelo encima de la oreja luego volvió a la cama y se sentó miró las almohadas un rato y esa visión despertó en ella amorosas memorias secretas descansó la nuca en el frío hierro del barandal y se quedó arrobada no había ninguna perturbación visible en su cara en ese instante esperó paciente casi alegre sin alarma sus memoria gradualmente dando lugar a esperanzas a una visión de futuro esa visión y esas esperanzas eran tan intrincadas que ya no vio la almohada blanca en que tenía fija la vista ni recordó que esperaba algo finalmente oyó que su madre la llamaba se levantó de un salto y corrió hacia la escalera poli poli fin una nubecilla un cuento de james joyce ocho años atrás había despedido su amigo en la estación de north wall diciéndole que fuera con dios galájar hizo carrera se veía enseguida por su aire viajero su traje de duit bien cortado y su acento decidido pocos tenían su talento y todavía menos eran capaces de permanecer incorruptos ante tanto éxito galájar tenía un corazón de este tamaño y se merecía su triunfo daba gusto tener un amigo así desde el almuerzo chico grande no pensaba más que en su cita con galájar en la invitación de galájar en la gran gurbe londinense donde vivía galájar le decían chico chándler porque aunque era poco menos de mediana estatura parecía pequeño era de manos blancas y cortas frágil de huesos de bosqueda y maneras refinadas cuidaba con exceso su rubio pelo lacio y su bigote y usaba un discreto perfume en el pañuelo la media luna de sus uñas era perfecta y cuando sonreía dejaba entrever una fina de labio diente de leche sentado en su buró en kings pensaba en los cambios que le habían traído esos ocho años el amigo que había conocido con un chambón aspecto de necesitado se había convertido en una rudilante figura de la prensa británica levantaba frecuentemente la vista en su escritorio fatigoso para mirar a la calle por la ventana de la oficina el resplandor del atardecer de otoño cubría céspedes y aceras bañaba con un generoso polvo dorado a las niñeras y a los viejos decrépitos que dormitaban en los bancos y lisaba cada figura móvil los niños que corrían gritando por los senderos de grava y todo aquel que atravesaba los jardines contemplaba aquella escena pensaba en la vida y como ocurría siempre que pensaba en la vida se entristeció una suave melancolía se posesionó de su alma sintió cuán inútil era luchar contra la suerte era ese el peso muerto de sabiduría que le legó la época recordó los libros de poesía en los anaqueles de su casa los había comprado en sus días de soltero y más de una noche sentado en el cuarto al fondo del pasillo se había sentido tentado de tomar uno en sus manos para leer algo a su esposa pero su timidez lo cohibió siempre y los libros permanecían en los anaqueles a veces se repetía a sí mismo unos cuantos versos lo que lo consolaba cuando le llegó la hora se levantó y se despidió cumplidamente de su buró y de sus colegas con su figura pulcra y modesta salió de entre los arcos de kings y caminó rápido enrieta estrella abajo el dorado crepúsculo menguaba allá y el aire se hacía cortante una horda de chiquillos mugrientos pululaba por las calles corrían o se paraban en medio de la calzada o se sentaban adelante a los quicios de las puertas o bien se acuclillaban como ratones en cada umbral chico chandler no le dio importancia se abrió paso diestro por entre aquellas abandijas y pasó bajo la sombra de las estiradas mansiones espectrales donde había palandronado la antigua nobleza de Dublín no le llegaba ninguna memoria del pasado porque su mente reposaba con la alegría del momento nunca había estado en Corlis pero conocía la valía de aquel nombre sabía que la gente allí después de teatro y de comer ostras y beber licores y se dedía que allí los camareros hablaban francés y alemán pasando rápido por enfrente de noche había visto detenerse los coches a sus puertas y como damas ricamente ataviadas acompañadas por caballeros bajaban y entraban en él fugaces vistiendo trajes escandalosos y muchas pieles llevaban las caras envolvadas y levantaban sus vestidos cuando tocaban tierra como atalantas alarmadas había pasado siempre de largo sin siquiera volverse a mirar era hábito suyo caminar con paso rápido por la calle aún de día y siempre que se encontraba en la ciudad tarde en la noche apretaba el paso aprensivo y excitado a veces sin embargo cortejaba la causa de sus temores escogía las calles más tortosas y oscuras y al adelantar atrevido el silencio que se esparcía alrededor de sus pasos lo perturbaba como lo turbaba toda figura silenciosa y vagabunda a veces el sonido de una risa baja fugitiva lo hacía temblar como una hoja dobló a la derecha hacia capel street ignatus gallagher de la prensa londinense quien lo hubiera pensado ocho años antes sin embargo al pasar revista al pasado ahora chico chandeler era capaz de recortar muchos indicios de la futura grandeza de su amigo la gente acostumbrada a decir que ignatus gallagher era alocado claro que se reunía en ese entonces con un grupo de amigos algo libertinos que bebía sin freno y pedía dinero diestro y siniestro al final se vio envuelto en cierto asunto turbio una transacción monetaria al menos esa era una de las versiones de su fuga pero nadie le negaba el talento hubo siempre una cierta algo en ignatus gallagher que impresionaba a pesar de uno mismo aun cuando estaba en un aprieto y le faltaban los recursos conservaba su desfachatez chico chandler recordó y ese recuerdo lo hizo ruborizarse de orgullo un tanto uno de los dichos de ignatus gallagher cuando andaba escaso ahora un receso caballeros solía decir a la ligera donde está mi gorra de pegar eso retrataba a ignatus gallenher por entero pero maldita sea que tenía uno que admirarlo chico chandler apresuró el paso por primera vez en su vida se sintió superior a la gente que pasaba por la primera vez su alma se revelaba contra la insulsa falta de elegancia de cap street no había duda de ello si uno quería tener éxito tenía que largarse no había nada que hacer en dublín al cruzar el puente de gratan miró río abajo a la parte mala del malecón y se compadeció de las chozas tan chatas le parecieron una banda de mendigos acurrucados a orilla del río sus viejos gabanes cubiertos por el polvo y oloyín estupefactos a la vista del crepúsculo y esperando por el primer sereno helado que los obligara a levantarse sacudirse y echar a andar se preguntó si podría escribir un poema para expresar esta idea quizá gallagher pudiera colocarlo en un periódico de londres ¿sería capaz de escribir algo original? no sabía que quería expresar pero la idea de haber sido tocado por la gracia de un momento poético le creció dentro como una esperanza en embrión apertó el paso decidido cada paso lo acercaba más a londres alejándolo de su vida sobria y nada artística una lucecita empezaba a parpadear en su horizonte mental no era tan viejo treinta y dos años se podía decir que su temperamento estaba a punto de madurar había tantas impresiones y tantos estados de ánimo que quería expresar en verso lo sentía en su interior trató de sopesar su alma para saber si era un alma de poeta la nota dominante de su temperamento pensó era la melancolía pero una melancolía atemperada por la fe la resignación y una alegría sencilla si pudiera expresar esto en un libro quizá la gente le hiciera caso nunca sería popular lo veía no podría mover multitudes pero podría conmover un pequeño núcleo de almas afines los críticos ingleses tal vez lo reconocerían como miembro de la escuela celta en razón del tono melancólico de sus poemas además que dejaría caer algunas alusiones comenzó a inventar las oraciones y frases que merecerían sus libros mister chandler tiene el don del verso gracioso y fácil una enelante tristeza invade estos poemas la nota céltica qué pena que su nombre no pareciera más irlandés tal vez fuera mejor colocar su segundo apellido delante del primero tomás malón chandler o mejor todavía tomás malón chandler le hablaría a gallagher de ese asunto persiguió sus sueños con tal ardor que pasó la calle de largo y tuvo que regresar antes de llegar a corlis su agitación anterior empezó a apoderarse de él y se detuvo en la puerta indeciso finalmente abrió la puerta y entró la luz y el ruido del bar lo clavaron a la entrada por un momento miró a su alrededor pero se le iba la vista confundido con tantos vasos de vino rojo y verde deslumbrándolo el bar parecía estar lleno de gente y sintió que la gente lo observaba con curiosidad miró rápido izquierda y derecha frunciendo las cejas ligeramente para hacer ver que la gestión era seria pero cuando se le aclaró la vista vio que nadie se había vuelto a mirarlo y allí por supuesto estaba Ignatius Callagher de espaldas al mostrador y con las piernas bien separadas hola Tommy héroe antiguo por fin llegas ¿qué quieres? ¿qué vas a tomar? estoy bebiendo whisky es mucho mejor que al otro lado del charco soda litia nada de agua mineral yo soy lo mismo le echa a perder el gusto vamos garzón sé bueno y traenos dos líneas de whisky y de malta bien ¿y cómo te fue desde que te vi la última vez? Dios mío qué viejos nos estamos poniendo notas que envejezco que canoso y casi calvo acá arriba ¿no? Ignatius Callagher se quitó el sombrero y exhibió una cabeza casi pelada al rape tenía una cara pesada pálida y bien afeitada sus ojos que eran casi color azul pizarra aliviaban su palidez de enfermiza y brillaban aún por sobre el naranja vivo de su corbata entre estas dos facciones en lucha sus labios se veían largos sin color y sin forma inclinó la cabeza y se palpó con los dedos compasivos el pelo ralo de su corcorina chico chandrer negó con la cabeza y Ignatius Callagher se volvió a poner el sombrero el periodismo dijo acaba hay que andar rápido y sigiloso detrás de la noticia y eso si la encuentras y luego que lo que escribes resulte novedoso al carajo con las pruebas y el gajista digo yo por unos días estoy más que encantado te lo digo de volver el terruño te hacen mucho bien las vacaciones me siento muchísimo mejor desde que desembarqué en este Dublín sucio y querido por fin te veo Tommy ¿agua? dime cuándo chico chandrer dejó que le aguara bastante su whisky no sabes lo que es bueno mi viejo dijo Ignatius Callagher apuro el mío puro bebo poco como regla dijo chico chandrer una media línea o cosa así cuando me topo con uno del grupo de antes eso es todo ah bueno dijo Callagher alegre a nuestra salud y por el tiempo viejo y las viejas amistades chocaron los vasos y brindaron hoy me encontré con parte de la vieja pandilla dijo Callagher parece que O'Hara anda mal ¿qué es lo que le pasa? nada dijo chandrer se fue a pique pero O'Hara está bien colocado ¿no es cierto? sí está en la comisión agraria me lo encontré una noche en Londres y se le veía bollante pobre O'Hara la bebida supongo entre otras cosas dijo chandrer sucinto Callagher se rió Tommy le dijo veo que no has cambiado un ápice eres el mismo tipo serio que me metías en mi editorial el domingo por la mañana si me dolía la cabeza y tenía lengua de lija debías correr un poco de mundo tú no has ido de viaje a ninguna parte ¿no? estuve en la isla de Man dijo chandrer Callagher se rió la isla de Man dijo ve a Londres o a París mejor a París te hará mucho bien ¿tú conoces París? me parece que sí lo he recorrido un poco ¿y es realmente tan bella como dicen? preguntó chandrer tomó un sorbito de su trago mientras Callagher terminaba el suyo de un viaje ¿bella? dijo Callagher haciendo una pausa para sopesar la palabra y paladear la bebida no es tan bella si supieras claro que es bella pero es la vida de París lo que cuenta ah no hay ciudad que sea como París tan alegre tan movida tan excitante estuve en el molino rojo continuó Callagher cuando el camarero se llevó los vasos y he estado en todos los cafés bohemios son candela nada aconsejable para un puritano como tú Tommy chandrer no respondió hasta que el camarero regresó con los dos vasos entonces chocó el vaso de su amigo levemente y dieron el blindis anterior empezaba a sentirse algo chasqueado el tono de Callagher y su manera de expresarse no le gustaban había algo vulgar en su amigo que no había notado antes pero tal vez fuera el resultado de vivir en Londres en el ajetreo y la competencia el viejo encanto personal se sentía todavía por debajo de sus nuevos modales aparatosos y después de todo Callagher había vivido y visto mundo Chandler miró a su amigo con envidia todo es alegría en París dijo Callagher los franceses creen que hay que gozar la vida ¿no crees tú que tienen razón? si quieres gozar la vida como es debes de ir a París y déjame decirte que los irlandeses le caemos de lo mejor a los franceses cuando se enteraban de que era de Irlanda muchacho me querían comer Chandler bebió 5 o 6 orvos de su vaso pero dime le dijo ¿es verdad que París es tan inmoral como dicen? Callagher hizo un gesto católico con la mano derecha todos los lugares son inmorales dijo claro que hay cosas escabrosas en París si te vas a uno de esos bailes de estudiantes por ejemplo muy animados si tú quieres cuando las cocot se sueltan la melena tú sabes lo que son supongo he oído hablar de ellas dijo Chandler Gallagher bebió de su whisky y meneó la cabeza tú dirás lo que tú quieras pero no hay mujer como la parisina en cuanto estilo a soltura luego es una ciudad inmoral dijo Chandler quiero decir comparada con Londres o con Dubny Londres dijo Gallagher eso es media mitad de una cosa y tres cuartos de la otra pregúntale a Hogan amigo mío que le enseñe algo de Londres cuando estuvo allá ya te abrirá en los ojos Tommy viejo que no es ponche es whisky de un solo viaje de veras no ah vamos que uno más no te va a matar que va a ser de lo mismo supongo bueno vaya François repite aquí un puro Tommy Gallagher sacó su tabaquera los dos amigos encendieron sus cigarros y fumaron en silencio hasta que llegaron los tragos te voy a dar mi opinión dijo Gallagher al salir después de un rato de entre las nubes de humo en que se refugiara el mundo es raro hablar de inmoralidades he oído de casos pero que digo conozco casos de inmoralidad Gallagher tiró pensativo de su cigarro y luego con el calmado tono de historiador procedió a dibujarle a su amigo el cuadro de la degeneración imperante en el extranjero pasó revista a los vicios de muchas capitales europeas y parecía inclinado a darle el premio a Berlín no podía dar fe de muchas cosas ya que se las contaron amigos pero de otras sí tenía experiencia personal no perdonó ni clase ni alcurnia reveló muchos secretos de las órdenes religiosas del continente y describió muchas de las prácticas que estaban de moda en la alta sociedad terminando por contarle con detalle la historia de una duquesa inglesa cuento que sabía que era verdad dijo Chandler se quedó pasmado ah, bien dijo Gallagher aquí estamos en el viejo Dublín donde nadie sabe nada de nada te debe parecer muy aburrido dijo Chandler después de todos esos lugares que conoces bueno tú sabes dijo Gallagher es un alivio venir aquí y después de todo es el terruño como se dice ¿no es así? no puedes evitar tenerle cariño es muy humano pero dime algo de ti Okan me dijo que habías degustado las delicias del himeneo hace dos años ¿no? Chandler se ruborizó y sonrió sí le dijo en mayo pasado hizo dos años confío en que no sea demasiado tarde para ofrecerte mis mejores deseos dijo Gallagher no sabía tu dirección o lo hubiera hecho entonces extendió una mano que chico Chandler les echó bueno Tommy le dijo te deseo a ti a los tuyos lo mejor en esta vida viejito quintales de quintos y que vivas hasta el día que te mate estos son los deseos de un viejo sincero amigo como tú sabes yo lo sé dijo Chandler alguna cría dijo Gallagher chico Chandler se ruborizó otra vez no tenemos más que una dijo varón o hembra un varoncito Gallagher le dio una sonora palmada a su amigo en la espalda bravo Tommy le dijo nunca lo puse en duda chico Chandler sonrió miró confusamente a su vaso y se mordió el lado inferior con tres dientes de leche espero que pases una noche con nosotros dijo antes de que te vayas a mi esposa le encaracía conocerte podríamos hacer un poco de música y muchísimas gracias mi viejo dijo Gallagher lamento que no nos hayamos visto antes pero tengo que irme mañana por la noche tal vez esta noche lo siento muchísimo viejo tú ves ando con otro tipo bastante listo él y ya convenimos en ir a echar una partida de cartas si no fuera por eso ah en ese caso pero quién sabe dijo Gallagher considerado tal vez será yo que viene me dé un saltito ahora que ya rompí el hielo vamos a posponer la ocasión muy bien dijo Chandler la próxima vez que vengas tenemos que pasar la noche juntos de acuerdo de acuerdo dijo Gallagher el año que viene si vengo palabra de honor y para dejar zanjado el asunto Chandler dijo vamos a tomar otra Gallagher sacó un relojón de oro y lo miró va a ser esta la última le dijo porque tú sabes tengo ah sí por supuesto dijo Chandler entonces muy bien dijo Gallagher vamos a echarnos otras como de ocantoruis que quiere decir un boi whisky en el idioma vernáculo chico Chandler pidió los tragos el rubor que le subió la cara si en un momento se le había instalado cualquier cosa lo hacía ruborizarse y ahora se sentía caliente excitado los tres vasitos se le habían ido a la cabeza y el puro fuerte de Gallagher le confundió las ideas ya que era delicado y abstemio la excitación de ver a Gallagher después de ocho años de verse con Gallagher en Corlys rodeados por esa iluminación y ese ruido de escuchar los cuentos de Gallagher y de compartir con un momento su vida itinerante y exitosa alteró el equilibrio de su naturaleza sensible sintió en lo vivo el contraste entre su vida y la de su amigo y le pareció injusto Gallagher estaba por debajo suyo en cuanto a cuna y cultura sabía que podía hacer cualquier cosa mejor que lo hacía o lo haría nunca su amigo algo superior al medio periodismo predestre con tal de que le dieran una oportunidad que se interponía en su camino su maldita timidez quería reivindicarse de alguna forma hacer valer su virilidad podía ver lo que había detrás de la negativa de Gallagher a aceptar su invitación Gallagher le estaba perdonando la vida con su camaradería como se le estaba pelornando a Irlanda con su visita el camarero les trajo la bebida Chandler empujó un vaso hacia su amigo y tomó el otro decidido quien sabe dijo al levantar el vaso tal vez cuando vengas el año que viene tenga yo el placer de desear una larga vida feliz al señor y la señora Gallagher Gallagher a punto de beber su trago le hizo un guiño expresivo por encima del vaso cuando bebió chasqueó su labio rotundamente dejó el vaso y dijo nada que temer por ese lado muchacho voy a correr mundo y a vivir la vida un poco antes de meter la cabeza en el saco si es que lo hago lo harás un día dijo Chandler con calma Gallagher enfocó su corbata anaranjada y sus ojos azul pizarra sobre su amigo ¿tú crees? le dijo meterás la cabeza en el saco repitió Chandler empecinado como todo el mundo si es que encuentras mujer había marcado el tono un poco y se dio cuenta de que acababa de traicionarse pero aunque el color le subió a la cara no desvió los ojos de la insistente mirada de su amigo Gallagher lo observó por un momento y luego dijo si ocurre alguna vez puedes apostarle lo que no tienes a que no va a ser con claros de luna y miradas arrobadas pienso casarme por dinero tendrá que tener ella su buena cuenta en el banco de eso nada Chandler sacudió la cabeza pero vamos tú dijo Gallagher con vehemencia ¿quieres que te diga una cosa? no tengo más que decir que sí y mañana mismo puedo conseguir las dos cosas no me quieres creer pues lo sé de buena tinta hay cientos que digo cientos miles de alemanas ricas y de judías podridas de dinero que lo que más querrían espera un poco mi amigo y verás si no juego mis cartas como es debido cuando yo me propongo algo lo consigo espera un poco se echó el vaso a la boca terminó el trago y se rió a carcajadas luego miró meditativo al frente y dijo más calmado pero no tengo prisa puedo esperar no tengo ninguna gana de amarrarme a nadie tú sabes hizo como si tra cara y puso mala cara al final siempre sabe ranció mi opinión dijo Chandler estaba sentado en el cuarto del pasillo con un niño en brazos para ahorrar no tenían criados pero la hermana menor de Annie Mónica venía una hora más o menos por la mañana y otra hora por la noche para ayudarlos pero hacía rato que Mónica se había ido eran las nueve menos cuarto Chandler regresó tarde para el té y lo que es más olvidó tenerle a Annie el paqueto de azúcar de Berblis claro que ya se incomodó y le contestó mal dijo que podía pasarse sin el té pero cuando llegó la hora del cierre de la tienda de la esquina decidió ella misma por un cuarto de libra de té y dos libras de azúcar le puso el niño dormido a los brazos con pericia y le dijo ahí tienes no lo despiertes sobre la mesa había una lamparita con una pantalla de porcelana blanca y la luz daba sobre una fotografía marcada de cuerpo corrugado era una foto de Annie Chandler la miró deteniéndose en unos delgados labios apretados llevaba la blusa de verano azul pálido que le trajo de regalo un sábado le había costado diez chelines con once pero qué agonía en ese nervio le costó cómo sufrió ese día esperando a que se vaciara la tienda de pie frente al mostrador tratando de aparecer calmado mientras la vendedora pilaba las blusas frente a él pagando en la caja y olvidándose de coger el penique de vuelta mandado a buscar por la cajera y finalmente tratando de ocultar su rubor cuando salía de la tienda examinando el paquete para ver si estaba bien atado cuando le trajo la blusa Annie lo besó y le dijo que era muy bonita y a la moda pero cuando le dijo el precio tiró la blusa sobre la mesa y dijo que era un atrasco cobrar diez chelines con diez por eso al principio quería devolverla pero cuando se la probó quedó encantada sobre todo con el corte de las mangas y le dio otro beso y le dijo que era muy bueno acordándose de ella mmm miró en frío los ojos de la foto y en frío ellos le devolvieron la mirada cierto que eran lindos y la cara misma era bonita pero había algo mezquino en ella porque era tan señorona e inconsciente la compostura de aquellos ojos irritaba lo repelían y lo desafiaban no había pasión en ellos ningún arrebato pensó en lo que digo jalajer de las judías ricas esos ojos negros y orientales pensó tan llenos de pasión de anhelos voluptuosos porque se había casado con esos ojos de la fotografía se sorprendió haciéndose preguntas y miró nervioso alrededor del cuarto encontró algo mezquino en el lindo mobiliario que comprara a brazos Annie fue quien lo escogió y a ella le parecían buenos los muebles las piezas eran tan pretenciosas y lindas como ella se le despertó un sordo resentimiento contra su vida podría escapar de la casita era demasiado tarde para vivir una vida aventurera como jalajer podría irse de Londres había que pagar los muebles todavía si sólo pudiera escribir un libro y publicarlo tal vez eso le abriría el camino un volumen de los poemas de Byron descansaba en la mesa lo abrió cauteloso con la mano izquierda para no despertar al niño y empezó a leer hizo una pausa sintió el ritmo de los versos rondar por el cuarto quedó el viento y queda la pena vespertina ni el más leve céfiro ronda la enramada cuando vuelvo a ver la tumba de mi margarita y esparzo las flores sobre la tierra amada cuánta melancolía podría él también escribir versos así expresar la melancolía de su alma en un poema había tantas cosas que quería describir la sensación de hacer unas horas en el puente de Cratán por ejemplo si pudiera volver a aquel estado de ánimo el niño se despertó y empezó el niño a gritar dejó la página para tratar de callarlo pero no se callaba empezó a acunarlo en sus brazos pero sus aullidos se hicieron más penetrantes lo metió más rápido mientras sus ojos trataban de leer la segunda estrofa en esa extraña celda reposa la arcilla estrecha su arcilla que una vez era inútil no podía leer no podía hacer nada el grito del niño le perforaba los tímpanos era inútil inútil estaba condenado a cadena perpetua sus brazos tembraron de rabia y de pronto inclinándose sobre la cara del niño le gritó ¡basta! el niño se cayó por un instante tuvo un espasmo de miedo y volvió a gritar se levantó de su silla de un salto y dio vueltas presurosas por el cuarto cargando al niño en brazos sollozaba lastimoso desmereciéndose por cuatro o cinco segundos y luego reventando de nuevo las delgadas paredes del cuarto hacían eco al ruido trató de calmarlo pero sollozaba con mayores confusiones miró a la cara contraída y temblorosa del niño y empezó a alarmarse contó hasta siete y pido sin parar y se llevó al niño al pecho asustado si se muriera la puerta se abrió de un golpe y una mujer joven entró corriendo jadeante ¿qué pasó? ¿qué pasó? exclamó el niño oyendo la voz de su madre estalló en paroximo de llanto no es nada ah ni nada se puso a llorar tiró ella los paquetes al piso y le arrancó el niño ¿qué le has hecho? le gritó echando chispas chico Chandler sostuvo su mirada por un momento y el corazón se le engogió a ver el odio en los ojos de su mujer comenzó a tartamudear sin prestarle atención ella comenzó a caminar por el cuarto apretando el niño en sus brazos y murmurando mi hombrecito mi muchachito te asustaron amor vaya vaya amor vaya cosita corderito divino de mamá vaya 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 chicos Chandler sintió que sus mejillas se rumorizaban de vergüenza y se apartó de la luz oyó cómo los paroxismos del niño menguaban más y más y lágrimas de culpa le vinieron a los ojos fin polvo y ceniza un cuento de James Joyce la supervisora le dio permiso para salir en cuanto acabara el té de las muchachas y María esperaba expectante la cocina relucía la cocinera dijo que se podía uno ver la cara en los peroles de cobre el fuego del hogar calentaba que era un contento y en una de las mesitas había cuatro grandes broas las broas parecían enteras pero al acercarse uno se podía ver que habían sido cortadas en largas porciones iguales listas para repartir con el té María las cortó María era una persona minúscula de veras muy minúscula pero tenía una nariz y una pervilla muy largas hablaba con un muchachas se peleaban por los lavaderos y ella siempre consentía en apaciguarlas un día la supervisora le dijo María es usted una verdadera pacificadora y hasta la auxiliar y dos damas del comité se enteraron del elogio y Jim Germoney dijo que de no estar presente María había acabado golpes con la muda encargada de las planchas todo el mundo quería tanto a María las muchachas tomaban el té a las seis y así ella podía salir antes de las siete de Bass Bridge a la columna veinte minutos de la columna a Druck contra otros veinte y veinte minutos más para hacer las compras llegaría ya antes de las ocho sacó el bolso de cierre de plata y leyó otra vez el letrero un regalo de Belfast le gustaba mucho ese bolso porque Joe se lo trajo hace cinco años cuando él y Alfie se fueron a Belfast por Pentecostés en el bolso tenía dos media coronas y unos cobres le quedarían cinco chelines justo después de pagar el pasaje en tranvía qué velada más agradable iban a pasar con los niños cantando lo único que deseaba era que Joe no regresara borracho cambiaba tanto cuando tomaba a menudo él le pedía a ella que fuera a vivir con ellos pero se habría sentido de más allá aunque la esposa de Joe era siempre muy simpática y se había acostumbrado a la vida en la lavandería Joe era un buen hombre ella lo había criado a él y a Alfie y Joe solía decir a menudo mamá es mamá pero María es mi verdadera madre después de la separación los muchachos le consiguieron ese puesto en la lavandería Dublín iluminado y a ella le gustó tenía una mala opinión de los protestantes pero ahora pensaba que eran gente muy amable un poco serios y callados pero con todo muy buenos para convivir ella tenía sus plantas en el invernadero y le gustaba cuidarlas tenía unos lindos helechos y begonias y cuando alguien venía a hacerle la visita le daba al visitante una o dos posturas de invernadero una cosa no le gustaba los avisos en la pared pero la supervisora era fácil de lidiar con ella agradable y gentil cuando la cocinera le dijo que ya estaba ella entró a la habitación de las mujeres y empezó a tocar la campana en unos minutos las mujeres empezaron a venir de dos en dos secándose las manos humeantes en las polleras y estirando las mangas por sobre los brazos rojos por el vapor se sentaron delante de los grandes jarros que la cocinera y la mudita llenaban de té caliente mezclando previamente con leche y azúcar en enormes latones maría supervisaba la distribución de las broas y cuidaba de que cada mujer tocara cuatro porciones hubo bromas y risas durante la comida Lizzie Fleming dijo que estaba segura de que a maría le iba a tocar la broa premiada con anillo y todo y aunque ella decía lo mismo cada víspera de todos los santos maría tuvo que reírse y decir que ella no deseaba ni anillo ni novio y cuando se rió sus ojos verdes gris chispearon de timidez chasqueada y la punta de la nariz casi de poco la barpilla entonces Ginger Mooney levantó su jarro de té y brindó por la salud de María y cuando las otras mujeres golpeaban la mesa con sus jarros dijo que lamentaba no tener una pinta de cerveza negra que beber y María se rió de nuevo hasta que la punta de la nariz casi le tocó la barbilla y casi destornilló su cuerpo menudo con su risa porque ella sabía que Ginger Mooney tenía buenas intenciones a pesar de que claro era una mujer de modales ordinarios pero María no se sintió realmente contenta hasta que las mujeres terminaron el té y la cocinera y la mudita empezaron a llevarse las cosas entró al cuartito en que dormía y al recordar que por la mañana temprano había misa movió las manecillas del despertador de las siete a las seis luego se quitó la falda de trabajo y las botas caseras y puso su mejor falda sobre el edredón y sus botitas de vestir a los pies de la cama se cambió también de blusa y al pararse delante del espejo recordó cuando de niña se vestía para misa de domingo y miró con raro afecto el cuerpo diminuto que había adornado tanto antes halló que para sus años era un cuerpecito bien hechecito cuando salió a las calles brillaban húmedas de lluvia y se alegró de haber traído su gabartina parla el tranvía iba lleno y tuvo que censarse en la banqueta al fondo del carro mirando para los pasajeros los pies tocando el piso apenas dispuso mentalmente todo lo que iba a hacer y pensó que era mucho mejor ser independiente y tener en el bolsillo dinero propio esperaba pasar un buen rato estaba segura de que así sería pero no podía evitar pensar que era una lástima que Joe y Alfie no se hablaran ahora estaban siempre de pique pero de niños eran los mejores amigos así es la vida se bajó del tranvía en la columna y se abrió paso rápida por entre la gente entró en la pastelería de Daumnis pero había tanta gente que se demoraron mucho en atenderla compró una docena de peques de apenique surtidos y finalmente salió de la tienda cargada con un gran cartucho pensó entonces que más tenía que comprar quería comprar algo agradable de seguro que tendrían manzanas y nueces de sobra era difícil saber qué comprar y no pudo pensar más que en un pastel se decidió por un pastel de pasas pero los de Daumnis no tenían muy buena cubierta nevada de almendras así que se llegó a una tienda de Henry's Trist se demoró mucho aquí escogiendo lo que le parecía mejor y la dependienta a la última moda detrás del mostrador que era evidente que estaba molesta con ella le preguntó si lo que quería era comprar un cake de bodas lo que hizo sonrojarse a María y sonreírle a la joven pero la muchacha puso cara seria y finalmente le cortó un buen pedazo de pastel de pasas se la envolvió y dijo dos con cuatro por favor pensó que tendría que ir de pie en el tranvía de Ducondra porque ninguno de los viajeros jóvenes se daba por enterado pero un señor ya mayor le hizo un lugarcito era un señor corpulento que usaba un bombín pardo tenía la cara cuadrada y roja y el bigote cano María se dijo que parecía un coronel y pensó que era mucho más gentil que esos jóvenes que sólo miraban de frente el señor empezó a conversar con ella sobre la víspera y sobre el tiempo de lluvia adivinó que el cartucho estaba lleno de buenas cosas para los pequeños y dijo que nada había más justo que la gente menuda la pasara bien mientras fueran jóvenes María estaba de acuerdo con él y lo demostraba con su asentimiento respetuoso y sus ejemes pero fue muy gentil con ella y cuando ella se bajó en el puente del canal le dio a ella las gracias con una inclinación y él se inclinó también y levantó el sombrero y sonrió con agrado y cuando subía la explanada su cabecita agacha por la lluvia se dijo que era fácil reconocer a un caballero aunque estuviera tomado todo el mundo dijo aquí está María cuando llegó a la casa de Joe Joe ya estaba allí de regreso del trabajo y los niños tenían todos sus vestidos tomingueros había dos niñas de la casa de al lado y todos jugaban María le dio el cartucho de Kiki San Mayorcito al fin para que lo repartiera y la señora Donnelly dijo que buena era trayendo un cartucho de Kiki tan grande y obligó a los niños a decirle gracias María pero María dijo que había traído algo muy especial para papá y mamá algo que estaba segura les iba a gustar y empezó a buscar el pastel de pasas lo buscó en el cartucho de Tom y luego en los bolsillos de su impremeable y después por el pasillo pero no pudo encontrarlo entonces le preguntó a los niños si alguno de ellos se lo había comido por error claro pero los niños dijeron que no todos y pusieron cara de no gustarle los Kikis si los acusaban de haber robado algo cada cual tenía una solución al misterio y la señora Tonnelly dijo que era claro que María lo dejó en el tranvía María al recordar la confusa que le puso el señor del bigote canoso se ruborizó de vergüenza y de pena y de chasco nada más que pensar que en el fracaso de su sorpresita y de los dos chelines con cuatro tirados por gusto casi llora allí mismo pero Joe dijo que no tenía importancia y le hizo sentarse junto al fuego era muy amable con ella le contó todo lo que pasaba en la oficina repitiéndole el cuento de la respuesta aguda que le dio al gerente María no entendía por qué Joe se reía tanto con la respuesta que le dio al gerente pero dijo que ese gerente debía de ser una persona difícil de aguantar Joe dijo que no era tan malo cuando se sabía manejarlo que era un tipo decente mientras lo llevaran la contraria la señora Donnelly tocó el piano para que los niños bailaran y cantaran luego las vecinitas repartieron las nueces nadie encontraba el cascanueces y Joe estaba a punto de perder la paciencia que le dijo que si ellos esperaban que María abriera las nueces sin cascanueces pero María dijo que no le gustaban las nueces y que no tenían por qué molestarse luego Joe le dijo de que por qué no se tomaba una botella de Stur y la señora Donnelly dijo que tenían en casa o porto también si lo prefería María dijo que mejor no insistieran pero Joe insistió así que María lo dejó salirse con la suya y se sentaron junto al fuego hablando de tiempo de antaño y María creyó que debía decir algo en favor de Alfie pero Joe gritó que Dios lo fulminara si le hablaba otra vez a su hermano ni media palabra y María dijo que lamentaba haber mencionado el asunto la señora Donnelly le dijo a su esposo que era una vergüenza que hablara así de los de su misma sangre pero Joe dijo que Alfie no era hermano suyo y casi hubo una pelea entre marido y mujer a causa del asunto pero Joe dijo que no iba a perder la paciencia porque era la noche que era y le pidió a su esposa que le abriera unas botellas las vecinitas habían preparado juegos de víspera de todos los santos y pronto reinó la alegría de nuevo María estaba encantada de ver a los niños tan contentos y a Joe y a su esposa de tan buen carácter las niñas de al lado colocaron unos platitos en la mesa y llevaron a los niños ventados hasta ella uno cogió el misal y otro el agua y cuando una de las niñas de al lado cogió el anillo la señora Donnelly levantó un dedo hacia la niña abochornada como diciéndole oh yo sé bien lo que es eso insistieron todos en vendarle los ojos a María y llevarla a la mesa para ver que cogía y mientras la vendaban María se reía hasta que la punta de la nariz le tocaba la barbilla la llevaron a la mesa entre risas y chistes y ella extendía una mano mientras le decían qué tenía que hacer movió la mano de aquí para allá en el aire hasta que la bajó sobre un platito tocó una sustancia húmeda y suave con los dedos y se sorprendió de que nadie habló ni le quitó la venda hubo una pausa momentánea y luego muchos susurros y mucho ajetreo alguien mencionó el jardín y finalmente la señora Donnelly le dijo algo muy pesado a una de las vecinas y le dijo que votara todo eso enseguida así no se jugaba María comprendió que esa vez salió mal y que había que empezar el juego de nuevo y esta vez le tocó el misal después de eso la señora Donnelly les tocó a los niños una danza escocesa y Joe y María bebieron un vaso de vino pronto reinó la alegría de nuevo y la señora Donnelly dijo que María entraría en un convento antes de que terminara el año por haber sacado el misal en el juego María nunca había visto a Joe ser tan gentil con ella como esa noche tan llena de conversaciones agradables y de reminiscencias dijo que todos habían sido muy buenos con ella finalmente los niños estaban cansados soñolientos y Joe le pidió a María si no quería cantarle una cancioncita antes de irse una de sus viejas canciones la señora Donnelly dijo por favor sí María de manera que María tuvo que levantarse y pararse junto al piano y la señora Donnelly mandó a los niños a que se callaran y oyeran la canción que María iba a cantar luego tocó el preludio diciendo ahora María y María sonrojándose mucho empezó a cantar con su vocecito temblona cantó soñé que habitaba y en la segunda estrofa entonó soñé que habitaba salones de mármol con vasallos mil y siervos por gusto y de todos los allí congregados era yo la esperanza el orgullo mis riquezas eran incontables mi nombre ancestral y digno de sentirme vana pero también soñé y mi alegría fue enorme que tú todavía me decías mi amada pero nadie intentó señalarle que cometió un error y cuando terminó la canción Joe estaba muy conmovido dijo que no había tiempos como los de antes y ninguna música como la del pobre Barf el viejo no importaba lo que los otros pensaran y sus ojos se le llenaron de lágrimas tanto que no pudo encontrar lo que estaba buscando y al final tuvo que pedirle a su esposa que le dijera dónde estaba metido sacacorchos fin un triste caso por James Joyce Mr. James Doofy residía en Chapel y South porque quería vivir lo más lejos posible de la capital de que era ciudadano y porque encontraba todos otros suburbios de Dublín mezquinos modernos y pertenciosos vivía en una casa vieja y sombría y desde su ventana podía ver la destilería abandonada y más arriba el río poco profundo en que se fundó Dublín las altivas paredes de su habitación sin alfombra se veían libres de cuadros había comprado el mismo las piezas del mobilerio una cama de hierro negro un lavamano de hierro cuatro sillas de junco un perchero ropero una arqueta carbonera un guardafuegos con sus atizadores y una mesa cuadrada sobre la que había un escritorio doble en un nicho había hecho un librero con anaqueles de vino blanco la cama estaba tendida con sábanas blancas y cubierta a los pies con una colcha escarlata y negra un espejito de mano colgaba sobre el lavamanos y durante el día una lámpara de pantalla blanca era el único adorno de la chimenea los libros en los anaqueles blancos estaban arreglados por su peso de abajo arriba en el anaquel más bajo estaban las sobras completas de words words y en un extremo del estanque de arriba había un ejemplar del catecismo de Maynus cosido a la tapa de una libreta escolar sobre el escritorio tenía siempre material para escribir en el escritorio reposaba el manuscrito de una traducción de Michael Kramer de Hauptmann con las acotaciones escénicas en tinta púrpura y una resma de papel cogida por un alfiler de cobre escribía una frase en estas hojas de cuando en cuando y en un momento irónico pegó el recorte de un anuncio de píldoras de bilis en la primera hoja al levantar la tapa del escritorio se escapaba de él una fragancia tenue el olor a lápices de cedro de cedro nuevos o de un pomo de goma o de una manzana muy madura que dejara allí olvidada Mr. Duffy aborrecía todo lo que participara del desorden mental o físico un médico medieval lo habría tildado de Saturnino su cara que era el libro abierto de su vida tenía el tinte cobrizo de las calles de Dublín en su cabeza larga y bastante grande crecía un pelo seco y negro y un bigote leonado que no cubría del todo una boca nada amable sus pómulos le daban a su cara un aire duro pero no había nada duro en sus ojos que mirando el mundo por debajo de unas cejas leoninas daban la impresión de un hombre siempre dispuesto a saludar en el prójimo un instinto redimible pero decepcionado a menudo vivía a cierta distancia de su cuerpo observando sus propios actos con mirada furtiva y escéptica poseía un extraño hábito autobiográfico que lo llevaba a componer mentalmente una breve oración sobre sí mismo con el sujeto en tercera persona y el predicado en tiempo pretérito nunca daba limones y caminaba erguido llevando un robusto bastón de avellano fue durante años cajero de un banco privado de banco street cada mañana venía desde chapel y sod en tranvía a mediodía iba a d'amburque a almorzar una botella grande de l'acuer y una bandejita llena de bizcochos de arroclus quedaba libre a las cuatro comía en una casa de comidas en george street donde se sentía salvo de la compañía de la dorada juventud tublinesa y donde había una cierta honestidad rústica en cuanto a la cuenta pasaba la noche sentado al piano de su casera o recorriendo los suburbios su amor por la música de Mozart lo llevaba a veces a la ópera o a un concierto eran estas las únicas liviandades en su vida no tenía colegas de amigos ni religión ni credo vivía su vida espiritual sin comunión con el prójimo visitando los parientes por navidad y acompañando el cortejo si morían llevaba a cabo estos dos deberes sociales en honor a la dignidad ancestral pero no concedía nada más a las convenciones que rigen la vida común se permitía creer que dadas ciertas circunstancias podría llegar a robar en su banco pero como estas circunstancias nunca se dieron su vida se extendía uniforme una historia exenta de peripecias una noche se halló sentado junto a dos señoras en la rotonda la sala en silencio y apenas concurrida auguraba un rotundo fracaso la señora sentada a su lado echó una mirada en redondo una o dos veces y después dijo qué pena que haya tan poca entrada esta noche es tan duro tener que cantar a las butacas vacías entendió él que dicha observación lo invitaba a conversar se sorprendió de que ella pareciera tan poco embarazada mientras hablaba trató de fijarla en la memoria cuando supo que la joven sentada al otro lado era su hija juzgó que ella debía de ser un año menor que él o algo así su cara que debió de ser hermosa era un inteligente un rostro ovalado de facciones decisivas los ojos eran azul oscuro y firmes su mirada comenzaba con una nota de desafío pero confundida por lo que parecía un deliberado extravío de la pupila y que el iris reveló momentáneamente un temperamento de gran sensibilidad la pupila se enderezó rápida la naturaleza a medias revelaba cayó bajo el influjo de la prudencia y su chaqueta de astracán que modelaba un busto un tanto pleno acentuó definitivamente la nota desafiante la encontró unas semanas más tardes en un concierto en Eslov Terrace y se aprovechó el momento en que la hija estaba distraída para intimar ella aludió una o dos veces a su esposo pero su tono no era como para convertir la mención en aviso se llamaba cínico el tatarabuelo de su esposo había venido de Lechcom su esposo era capitán de un buque mercante que hacía la travesía entre Dublín y Holanda y no tenía más que una hija al encontrarla casualmente por tercera vez halló valor para concertar una cita ella fue fue este el primero de muchos encuentros se veían siempre por las noches y escogían para pasear las calles más calladas a Duffy sin embargo le repugnaba la clandestinidad y al advertir que estaban condenados a verse siempre furtivamente la obligó a que lo invitara a su casa el capitán cínico propiciaba tales visitas pensando que estaba en juego la mano de su hija había eliminado aquel a su esposa tan francamente de su elenco de placeres que no sospechaba que alguien pudiera interesarse en ella como el esposo estaba a menudo de viaje y la hija salía a dar lecciones de música Duffy tuvo muchísimas ocasiones de disfrutar la compañía de la dama ninguno de los dos había tenido antes una aventura y no parecían conscientes de ninguna incongruencia poco a poco sus pensamientos se ligaron a los de ella le prestaba libros le proveía de ideas compartía con ella su vida intelectual ella era todo oízos en ocasiones como retribución a sus teorías ella le confiaba datos sobre su vida con solicitud casi maternal ella lo urgió a que le abriera su naturaleza de par en par se volvió su confesora él le contó que había asistido en un tiempo a los mitines de un grupo socialista irlandés donde se sintió como una figura única en medio de una falange de obreros sobrios en una guardilla alumbrada con gran ineficacia por un candil cuando el grupo se dividió en tres células cada una en su guardilla o con su líder dejó de asistir a aquellas reuniones las discusiones de los obreros le dijo eran muy timoratas el interés que prestaban a las cuestiones salariales desmedido opinaba que se trataba de ásperos realistas que se sentían agraviados por una precisión producto de un ocio que estaba fuera de su alcance no era probable le dijo que ocurriera una revolución social en Dublín en siglos ella le preguntó que por qué no escribía lo que pensaba para qué le preguntó él con cuidado de estén para competir con fraseólogos incapaces de pensar consecutivamente por 60 segundos para someterse a la crítica de una burguesía obtusa que confiaba su moral a la política y a sus bellas artes a un empresario iba a menudo a su chalecito a las afueras de Dublín y a menudo pasaban la tarde solos poco a poco según se estrenzaban sus pensamientos hablaban de asuntos menos remotos la compañía de ella era como un clima cálido para una planta exótica muchas veces ella dejó que la oscuridad los envolviera absteniéndose de encender la lámpara el discreto cuarto a oscuras el aislamiento la música que aún vibraba en sus oídos los unía esta unión lo exaltaba limaba las asperezas de su carácter hacía emotiva su vida intelectual a veces se sorprendía oyendo el sonido de su voz pensó que a sus ojos debía a él alcanzar una estatura angelical y al juntar más y más a su persona la naturaleza fervorosa de su acompañante escuchó aquella extraña voz impersonal que reconocía como propia insistiendo en la soledad del alma incurable es imposible la entrega decía su voz uno se pertenece a sí mismo el final de esos discursos fue que una noche durante la cual ella había mostrado los signos de una excitación desusada el señor cínico le cogió una mano apasionadamente y la apertó contra su mejilla Duffy se sorprendió mucho la interpretación que ya había dado a sus palabras lo desilusionó dejó de visitarla durante una semana luego le escribió una carta pidiéndole encontrarse como él no deseaba que su última entrevista se viera perturbada por la influencia del confesionario en ruinas se encontraron en una pastelería cerca de Park Gate el tiempo el tiempo era de aterido otoño pero a pesar del frío vagaron por los senderos del parque cerca de tres horas acordaron romper la comunión todo lazo dijo él es una atadura dolorosa cuando salieron del parque caminaron en silencio hacia el tranvía pero aquí empezó ella a temblar tan violentamente que temiendo el otro colapso de su parte le dijo rápido adiós y la dejó unos días más tarde recibió un paquete que contenía sus libros y su música pasaron cuatro años Duffy retornó a su vida habitual su cuarto era todavía testigo de su mente metódica unas partituras nuevas colmaban los atriles en el cuarto de abajo y en los anaqueles había dos obras de leche así hablaba Sarastustra y la gaya ciencia muy raras veces escribía en la pila de papeles que reposaba en su escritorio una de sus estencias escribía dos meses después de la última entrevista con Sídico decía el amor entre hombre y hombre es imposible porque no debe haber comercio sexual y la amistad entre hombre y mujer es imposible porque debe haber comercio sexual se mantuvo alejado de los conciertos por miedo a encontrarse con ella su padre murió el socio menor del banco se retiró y todavía iba cada mañana a la ciudad en tranvía y cada tarde caminaba de regreso de la ciudad a la casa después de comer con moderación en George Street y de leer un vespertino como postre una noche cuando estaba a punto de echarse a la boca una porción de cecina y Cole su mano se detuvo sus ojos se fijaron en un párrafo del diario que había recostado a la jarra de agua volvió a colocar el bocado en el plato y leyó el párrafo atentamente luego bebió un vaso de agua echó el plato a un lado dobló el periódico colocándolo entre sus codos y leyó el párrafo una y otra vez la Cole comenzó a depositar una fría grasa blanca en el plato la muchacha vino a preguntarle si su comida no estaba bien cocida él respondió que estaba muy buena y comió unos pocos bocados con dificultad luego pagó la cuenta y salió caminó rápido en el crepúsculo de noviembre su robusto bastón de avellano golpeando el suelo con regularidad el borde amarillento del informativo mail atisbando desde un bolsillo lateral de su ajustada chaqueta sobre todo en el solitario camino del parque gate a Chapelistot aflojó el paso su bastón golpeaba el suelo menos enfático y su respiración irregular casi con sonido de suspiros se condensaba en el aire invernal cuando llegó a su casa subió enseguida a su cuarto y sacando el diario del bolsillo leyó el párrafo de nuevo a la mortecina luz de la ventana no leyó en voz alta sino moviendo los labios como hace el sacerdote cuando lee la secreta he aquí lo que leyó un triste caso resulta muerta una señora en la estación de sydney en el hospital municipal de dublín el fiscal forense auxiliar por ausencia de leffret llevó a covo y una encuesta sobre la muerte de miss emily cínico de 43 años de edad quien resultara muerta en la estación de sydney para ayer noche la evidencia arrojó que al intentar cruzar la vía se desaparecida fue derribada por una locomotora del tren de kingston el correo de las 10 sufriendo heridas de consideración en la cabeza y en el costado derecho a consecuencia de las cuales hubo de fallecer el motorista james lennon declaró que es empleado de los ferrocarriles desde hace 15 años al oír el pito del guardavías puso el tren en marcha pero uno o dos segundos después tuvo que aplicar los frenos en respuesta a unos alaridos el tren iba despacio el maletero declaró que el tren estaba a punto de arrancar cuando observó a una mujer que intentaba cruzar la vía férrea corrió hacia ella dando gritos pero antes de que lograra darle alcance la infortunada fue alcanzada por el parachoques de la locomotora y derribada al suelo un miembro del jurado dijo ¿vió usted caer a la señora? y el testigo sí el sargento de la policía Kroll declaró que cuando llegó al lugar del suceso encontró a la osisa tirada en la plataforma aparentemente muerta hizo trasladar el cadáver al salón de espera pendiente de la llegada de una ambulancia el jerdame corroboró la declaración el doctor Alpin segundo cirujano del hospital municipal de Dublín declaró que la osisa tenía dos costillas fracturadas y había sufrido severas contusiones en el hombro derecho recibió una herida en el lado derecho de la cabeza resulta de la caída las heridas no habían podido causar la muerte de una persona normal el deceso según su opinión se debió a un trauma y a un fallo cardíaco repentino finalmente paterson finley expresó en nombre de la compañía de ferrocarriles su más profunda pena por dicho accidente la compañía declaró ha tomado siempre precauciones para impedir que los pasajeros crucen las vías si no es por los puentes colocando al efecto anuncios en cada estación y también mediante el uso de barreras del resorte en los pasos a nivel la difunta tenía por costumbre cruzar las líneas tarde en la noche de plataforma en plataforma y en vista de las demás circunstancias del caso declaró que eximía a los empleados del ferrocarril de toda responsabilidad el capitán cínico de Leovil Sidney Paras esposo de la oxisa también hizo su deposición declaró que la difunta era su esposa que él no estaba en Dublín al momento del accidente ya que había arribado esa misma mañana de Rotterdam llevaba 22 años de casados y había visto feliz hasta hace cosa de dos años cuando su esposa comenzó a mostrarse destemplada en sus costumbres Miss Mary cínico dijo que últimamente su madre había adquirido el hábito de salir de noche a comprar bebidas espirituosas atestiguó que en repetidas ocasiones había intentado hacer entrar a su madre en razón habiéndola inducido a que ingresara en la liga antialcohólica la joven declaró no encontrarse en casa cuando ocurrió el accidente el jurado dio su veredicto de acuerdo con la evidencia médica y exoneró al mencionado lennon lennon de toda culpa el fiscal forense auxiliar dijo que se trataba de un triste caso y expresó su condolencia al capitán cínico y a su hija urgió la compañía ferroviaria tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la posibilidad de accidentes semejantes en el futuro no se culpó a terceros Dafí levantó la vista del periódico y miró por la ventana al melancólico paisaje el río corría lento junto a la destilería y de cuando en cuando se veía una luz en una casa en la carretera a Lucán qué fin toda la narración de su muerte lo asqueaba y lo asqueaba a pensar que alguna vez le habló a ella de lo que tenía por más sagrado las frases de silvanadas las inanes expresiones de condolencia las cautas palabras del periodista habían conseguido ocultar los detalles de una muerte común vulgar y en esto le atacó el estómago no era sólo que ella se hubiera degradado lo degradaba a él también vio la escualidad ruta de su vicio miserable y maloliente su alma gemela pensó en los trastabillantes de resquitos que tenía llevando latas y botellas en que la llenara el dependiente por Dios qué final era evidente que no estaba preparada para la vida sin fuerza ni propósito como era fácil presa del vicio una de las ruinas sobre las que se erigían las civilizaciones pero qué hubiera caído tan bajo sería posible que se hubiera engañado tanto en lo que a ella respectaba recordó los exabruptos de aquella noche y los interpretó en un sentido más riguroso que lo había hecho jamás no tenía dificultad alguna en aprobar ahora el curso tomado como la luz desfallecía y su memoria comenzó a divagar pensó que su mano tocaba la suya la sorpresa que atacó primero su estómago comenzó a atacarle los nervios se puso el sobretodo y el sombrero con premura y salió el aire frío lo recibió en el umbral se le coló por las mangas del abrigo cuando llegó al pub del puente de Chepilzol entró y pidió un poche caliente el propietario vino a servirle obsequioso pero no se aventuró a dirigirle la palabra había cuatro o cinco obreros en el establecimiento discutiendo discutiendo el valor de la hacienda de un señor del condado de Quiltar bebían de sus grandes vasos e intervalos y fumaban escupiendo al piso a menudo y en ocasiones barriendo el serrín sobre los salivazos con sus botas pesadas Dafí se sentó en su banqueta y los miraba sin verlos ni oírlos se fueron después de un rato y él pidió otro ponche se sentó ante el vaso por mucho rato el establecimiento estaba muy tranquilo el propietario estaba tumbado sobre el mostrador leyendo el eraz y bostezando de vez en cuando se oía un tranvía siseando por la desolada calzada sentado allí reviviendo su vida con ella y evocando alternativamente las dos imágenes con que la concebía ahora se dio cuenta de que estaba muerta que había dejado de existir que se había vuelto un recuerdo empezó a sentirse desazonado se preguntó qué otra cosa pudo haber hecho no podía haberla engañado haciéndole una comedia no podía haber vivido con ella abiertamente hizo lo que creyó mejor tenía él acaso la culpa ahora que se había ido ella para siempre entendió la solitaria que debía haber sido su vida sentada noche tras noche sola en aquel cuarto su vida sería igual de solitaria hasta que él también muriera dejara de existir se volviera un recuerdo si es que alguien lo recortaba eran más de las nueve cuando dejó el pub la noche era fría y tenebrosa entró al parque por el primer portón y caminó bajo los árboles esmirriados caminó por los senderos yermos por donde habían andado cuatro años atrás por momentos creyó sentir su voz rozar su oído su mano tocando la suya se detuvo a escuchar por qué le había negado a ella la vida por qué la condenó a muerte sintió que su existencia moral se hacía pedazos cuando alcanzó la cresta de vacas sinjil se detuvo a mirar a lo largo del río y hacia Dublín cuyas luces ardían rojizas y acogedoras en la noche helada miró colina abajo y en la base a la sombra del muro del parque vio unas figuras caídas parejas estos amores triviales y furtivos lo colmaban de desespero lo carcomía la rectitud de su vida sentía que lo habían desterrado del festín de la vida un ser humano parecía haberlo amado y él le negó la felicidad y la vida la sentenció a la ignominia y a morir de vergüenza sabía que las criaturas postradas allá abajo junto a la muralla lo observaban y deseaban que acabara de irse nadie lo quería era un desterrado del festín de la vida volvió sus ojos al resplandor gris del río serpenteando hacia Dublín más allá del río vio un tren de carga serpenteando hacia la estación de Kingsbridge como un gusano de cabeza fogosa serpenteando en la oscuridad obstinado y laborioso lentamente se perdió de vista pero todavía sonó en su oído el laborioso rumor de la locomotora repitiendo las sílabas de su nombre regresó lentamente por donde había venido el ritmo de la máquina golpeando en sus oídos comenzó a dudar de la realidad de lo que la memoria le decía se detuvo bajo un árbol a dejar que murieran aquellos rimos no podía sentirla en la oscuridad ni su voz podía rozar su oído esperó unos minutos tratando de oír no se oía nada la noche era de un silencio perfecto escuchó de nuevo perfectamente muda sintió que se había quedado solo fin efemérides en el comité un cuento de James Joyce el viejo Jack rastreó las brazas con un pedazo de cartón las juntó y luego las esparció concienzudamente sobre el domo de carpones cuando el domo estuvo bien cubierto su cara quedó en la oscuridad pero al ponerse a abanicar el fuego una vez más su sombra ascendió por la pared opuesta y su cara volvió a salir lentamente a la luz era una casa vieja huesuda y con pelos los azules ojos húmedos palpadearon ante el fuego y la boca babeaba se abrió varias veces mascujando mecánica al cerrarse cuando los carbones se volvieron ascuas recostó el carbón en la pared y suspirando dijo mucho mejor así mister o'connor mister o'connor joven de cabellos grises y de cara desfigurada por muchos barros y espinillas acababa de liar un perfecto cilindro de tabaco pero al hablarle deshizo su trabajo manual meditabundo luego volvió a liar su tabaco meditativo y después de una reflexión momentánea decidió pasarle la lengua al papel dejó dicho mister timmy cuando regresaría preguntó el ronco falsete no no dijo mister o'connor se puso el cigarrillo en la boca y empezó a buscar en sus bolsillos sacó un mazo de tarjetas de cartulina le traigo un fósforo dijo el viejo déjelo está bien así dijo mister o'connor escogió una de las tarjetas y la leyó elecciones municipales real sala de cambio mister richard terny solicita respetuosamente el favor de su voto y su influencia en las venideras elecciones en la real sala de cambio mister o'connor había sido contratado por un enviado de terny para hacer campaña en una zona del electorado pero como el clima era inclemente y sus botas filtraban se pasaba gran parte del tiempo sentado junto al fuego en el comité del barrio de la calle Willow con Jack el viejo Ujier ahí estaban sentados desde que el corto día empezó a oscurecer era el 6 de octubre triste y frío a la intemperie mister o'connor rasgó una tira de la tarjeta y encendiéndola prendió el cigarrillo al hacerlo la llama alumbró una oscura ilustrosa hoja de hiedra que llevaba en la solapa el viejo lo miró atentamente y luego escribiendo de nuevo su cartón comenzó a abanicar el fuego lentamente mientras su acompañante fumaba pues sí continuó es difícil saber de qué manera criar a los hijos quién iba a saber que me iba a salir así lo mandé a los hermanos cristianos hice todo lo que pude por él y ahí lo tiene hecho un borracho traté de hacerlo por lo menos gente desganado dejó el cartón donde estaba si yo no fuera ya un viejo lo haría cambiar de melodía cogía mi bastón y le aporreaba la espalda a todo lo que era como hacía antes su madre ya sabe lo tapa por aquí y por allá es eso lo que echa a perder a los hijos claro que sí dijo el viejo y que no dan ni las gracias todo se vuelve en insolencias me levanta la voz cada vez que ve llevarme un trajo a la boca a donde vamos a parar cuando los hijos le hablan así a los padres cuántos años tiene él 19 dijo el viejo porque no le busca un puesto pero naturalmente cree que he hecho otra cosa desde que este borracho dejó la escuela no te voy a mantener le digo búscate un trabajo pero es peor claro cuando tiene trabajo entonces se bebe el sueldo mistero connor movió la cabeza comprensivo y el viejo se quedó callado mirando a las llamas alguien abrió la puerta y llamó hola ¿es este el mítin de los masones? ¿quién quién es? preguntó el viejo ¿qué hacen ustedes en esta oscuridad? preguntó una voz ¿eres tú Innes? preguntó mistero connor sí ¿qué hacen ustedes en esa oscuridad? dijo Innes y avanzó hacia la luz de la lumbre era un joven alto delgado y con un bigote castaño claro inminente gotitas de lluvia le colgaban del ala del sombrero y llevaba el cuello de su abrigo vuelto hacia arriba bueno Matt le dijo a mistero connor ¿cómo van las cosas? mistero connor meneó la cabeza el viejo dejó el hogar y dando tumbos por el cuarto regresó con dos velas que hundió una tras otra entre las llamas y luego la llevó a la mesa una pieza vacía apareció a la vista y la lumbre perdió sus alegres colores las paredes estaban desnudas excepto por una copia de un discurso electoral en medio del cuarto había una mesita cargada de papeles mister inns se recostó a la desreprisa y preguntó ¿ya pagó? no todavía no mister o'connor quiera dios que nos deje enganchados esta noche mister inns rió oh él te va a pagar no tengas temor dijo espero que se apresure si es que habla en serio dijo mister o'connor el viejo regresó a su asiento junto al fuego y dijo no lo ha hecho todavía pero al menos tiene con que no como el otro gítano ¿qué otro gítano? dijo e'ins colcán dijo el viejo con desprecio ¿será porque colcán es obrero que dices eso? qué diferencia hay entre un albañil honesto y un tabernero ¿eh? no tiene el trabajador derecho de estar en la corporación como todo el mundo pues sí y más derecho todavía que esos calaveras que están siempre sombrero en mano ante cualquier tipo de esos con un canchito en el nombre no es así Matt dijo mister e'ins dirigiéndose a mister o'connor claro que tiene razón dijo mister o'connor uno es un hombre honesto sin nada de nalgas mojadas sube a representar a la clase obrera este tipo para quien trabajamos nada más que quiere coger este puesto y el otro por supuesto la clase obrera debe ser respetada dijo el viejo el trabajador dijo mister e'ins recibe las patadas no las pesetas pero es la clase obrera la que produce el obrero no anda buscando sinecuras para sus hijos y sobrinos y primos los obreros nunca arrastrarían el honor de Dublín por el fango para complacer a un monarca alemán como dices dijo el viejo ah pero tú no sabes que quieren dar un discurso de bienvenida a eduardo res cuando venga el año que viene porque le vamos a hacer genuflexiones a un rey extranjero a ver nuestro candidato no votará por ese discurso dijo o'connor él va en la boleta nacionalista ah no dijo ins espera y verás si lo hace o no lo hace lo conozco de lo más bien le dicen diqui trampas tirni caramba tal vez tengas tu razón yo dijo connor de todas maneras me gustaría verlo entrar acompañado por la divina pastora los tres hombres se quedaron callados el viejo empezó a coger más brasas ins se quitó el sombrero lo sacudió y luego bajó el cuello al abrigo mostrando al hacerlo una hoja de hiedra en su solapa si este hombre estuviera vivo dijo señalando a la hiedra no tendríamos que estar hablando de discursos de bienvenida eso es verdad dijo connor qué tiempos aquellos dios mío dijo el viejo se palpaba la vida entonces el cuarto quedó en silencio de nuevo en ese momento un ágil hombrecito de nariz moscosa y orejas heladas empujó la puerta fue al fuego rápido frotándose las manos como si tratara de sacarle chispas nada de dinero caballeros dijo siéntese aquí mister enchi dijo el viejo ofreciéndole su silla oh ni te muevas jack ni te muevas dijo enchi saludó cortés a ains y se sentó en la silla que dejó vacante el viejo te ocupaste de la calle preguntó a mister o'connor si dijo o'connor comenzando a buscar la lista en sus bolsillos visitaste a grims también y que donde se pone no promete nada me dijo no pienso decirle a nadie por quién voy a votar pero me parece que va a caer del lado de acá como así me preguntó que quiénes serían los candidatos y yo le dije le mencioné al padre porque creo que va a dar resultado mister enchi comenzó a moquear y a frotarse las manos sobre el fuego a toda velocidad luego dijo por el amor de dios jack tráenos un poco de carbón tiene que quedar un fondo el viejo salió del cuarto no anda bien la cosa dijo mister enchi moviendo la cabeza le pregunté a ese limpia botas pero lo que dijo es oh pero vamos mister enchi cuando el carro eche a andar no los voy a olvidar de lo por seguro mezquino gitano como iba a ser de otro modo que te dije más dijo mister enx di que trampas dir ni oh ese es más tramposo que nadie dijo mister enchi no tiene esos ojitos de maula por gusto maldita sea su alma no le saldría mejor pagarnos que venir con su oh pero vamos mister enchi debo hablar con mister fanning he gastado ya mucho dinero limpia botas estreñido supongo que ya le olvidaron los tiempos en que su padre tenía su tienda de apeame unos en mary lane es cierto eso preguntó connor que si es cierto dijo enchi nunca lo oyeron decir los parroquianos solían ir los domingos temprano antes de que abrieran los pubs a comprarse pantalones y chalecos molla pero el viejo de dicky trampa siempre tenía su botecilla de trampa en un rincón uno ahora así como así y fue ahí donde él viera la luz el viejo regresó con unos cuantos carbones se puso al fuego aquí y allá preciosa preciosa bienvenida dijo connor como espera que trabajemos por él si no se pone para su número no hay nada que hacer dijo enchi espero encontrarme las autoridades competentes con la orden de desahucio cuando vuelva a casa apostadas a la entrada ins se rió y saliendo de entre las repisas de la chimenea con la ayuda de sus hombros se dispuso a marcharse todo irá mejor cuando venga eduardito el reyecito dijo bueno caballeros me marcho por ahora los veo luego adiosito salió del cuarto lentamente mister enchi ni el viejo dijeron nada pero justo cuando se cerraba la puerta o'connor que se quedó mirando al fuego cabizgajo gritó de pronto dios yo mister enchi esperó unos minutos y luego movió la cabeza en dirección a la puerta dígame dijo desde el otro lado del fuego que trajo al amigo acá que quiere ahora el pobre yo dijo o'connor arrojando el cigarro al fuego está tan necesitado como el resto de nosotros mister enchi agarró con fuerza y escupió tan copiosamente que casi apagó el fuego este en respuesta respondió silbando para darle en toda confianza mi opinión personal y franca dijo creo que este está con el otro bando para mí que es un espía de colcán por qué no te das una vuelta por allá y averigües cómo andan de ti no sospecharán se dan cuenta el pobre yo es un tipo decente dijo o'connor su padre era hombre decente y respetable admitió enchi el pobre Larry Ines mucho bien que hizo en su día pero me temo muy mucho que nuestro amigo no es de ley comprendo que alguien ande corto pero lo que no comprendo es un sablista profesional maldita sea es que no queda ya una pizca de decencia en el mundo yo no le doy precisamente una bienvenida calurosa cuando viene dijo el viejo que trabaje para la otra gente en vez de andar espiando por aquí yo no sé dijo o'connor dubitativo mientras sacaba trabajo y papel de liar me parece que joe aines es de ley es listo también con la pluma no recuerdan aquello que escribió muchos de esos fenianos a mi parecer se pasan de listos dijo enchi quiere conocer mi opinión personal y franca sobre muchos de esos payasos creo que la mitad de ellos están a sueldo de la corona como saberlo dijo el viejo oh pero yo lo sé de buena tinta dijo enchi son turiferarios de la corona no digo que aines no diantres este está unas pulgadas por encima de todo eso pero hay cierto noblecito bizco saben al patriota que me refiero o color asintió ahí tienen a un descendiente directo de judas si quieren uno qué vida la del patriota ahí tienen a un tipo capaz de vender su país por tres peniques y señor y capaz al mismo tiempo de hincarse de rodillas y dar gracias a dios todopoderoso por tener un país que vender llamaron a la puerta entre dijo enchi un personaje que parecía un clérigo pobre o un actor pobre apareció en la puerta con sus ropas negras ceñidas abotonadas al corto cuerpo era imposible decir si llevaba gollete o cuello laico porque la solapa de su desaliñado saco cuyos botones traídos reflejaban la luz de las velas que estaban vueltas alrededor del pescuezo llevaba un sombrero hongo de fieltro negro su cara brillosa por el agua tenía la apariencia de un queso lechoso salvo donde dos manchones rosados indicaban los pómulos abrió su enorme boca de pronto para expresar decepción y al mismo tiempo agrandó sus ojos azules para indicar placer por la sorpresa ah padre king dijo mister hench dejando su silla en un salto es usted pase pase oh no 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 dijo el padre king rápido frunciendo los labios como se se dirigiera un niño no quiere pasar y sentarse no 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 dijo el padre king a la vez indulgente y discreto hablando con voz velada no quiero molestar ando buscando mister fanning anda por el águila negra dijo hench pero no quiere usted entrar y sentarse un minuto no no gracias era por un asuntito de negocios dijo el padre king gracias de veras se retiró de la puerta y hench tomando una de las velas fue hacia allí a alumbrarle las escaleras oh no se moleste se lo ruego no es que la escalera está tan oscura no no si puedo ver de veras gracias está bien así está bien sí gracias gracias hench regresó con la vela y la dejó en la mesa de nuevo se sentó al fuego se hizo el silencio por unos minutos dime john dijo o'connor encendiendo su cigarro con otra cartulina qué es lo que es ese tipo exactamente pregúntame una cosa más fácil dijo hench el y fanning parecen ser uña y carne a menudo están juntos en cabana es cura o qué ajá así creo me parece que es lo que se conoce como oveja negra gracias a dios que no tenemos muchas como esas aunque sí unas cuantas es una suerte de hombre sin suerte y cómo se las arregla preguntó connor ese es otro misterio pertenece a alguna capilla iglesia o institución no dijo hench creo que viaja por su cuenta que dios me perdone añadió pero creí que era nuestra docena de negras habrá por casualidad algo que tomar preguntó connor yo también yo también me he quedado seco dijo el viejo tres veces le pedí a ese pichón de limpia botas dijo hench si iba a mandarnos a subir una docena de negras aquí o no se lo iba a volver a pedir ahorita pero estaba recostado al mostrator en mangas de camisa en sesuda reunión con el concejal culi y por qué no se lo recordaste dijo connor bueno no iba yo a acercarme cuando hablaba al concejal coli esperé hasta que nos cruzáramos las miradas y le dije acerca de ese asuntito de que le hablé será resuelto ahí se estaba cocinando algo dijo o'connor meditativo los vi a los tres ayer en su asunto en la esquina de sufort street me parece que sé lo que se traen dijo hench hay que quedarle debiendo plata a los ediles si quieres llegar a lord alcalde es así como te hacen lord alcalde dios estoy pensando en serio en hacerme mayor citadino yo también qué les parece serviría yo para el cargo o'connor se rió si te trata de deberle dinero a alguien salir en coche de maison house dijo hench empabezado con jack aquí de pie detrás con su peluca empolvada ¿eh? nómbrame tu secretario particular john sí y nombraré al padre king mi capellán particular tendremos una fiestecita familiar a fe mía mister inch dijo el viejo usted tendría más estilo que muchos de ellos hablaba yo con el viejo quegan el portero del ayuntamiento y qué tal y qué tal el nuevo jefe le dije no hay mucho movimiento ahora le dije movimiento me dijo ese es capaz de vivir del aire que da un abanico y saben y saben lo que me dijo por lo más sagrado que me negué a creerlo qué dijeron ens y o'connor me dijo que pensarías tú deulor alcalde de dublín que manda buscar una libra de costillas para el almuerzo la gran vida no me dijo vaya vaya le dije yo una libra de costillas me dijo él hacer venir una libra de costillas a el maison house vaya dije yo con qué clase de gentuza tendremos que convivir ahora en ese punto llamaron a la puerta y un muchacho metió la cabeza qué es lo que es dijo el viejo del águila negra dijo el muchacho entrando y dejando una cesta de cerveza sobre el piso con un ruido de botellas el viejo ayudó al muchacho a trasladar las botellas de la cesta a la mesa y contó al botín cuando terminó el muchacho se echó la cesta al brazo y preguntó y las botellas qué botellas dijo el viejo es que no van a dejarnos beberlas antes dijo Ench me dijeron que reclamara las botellas vuelve mañana dijo el viejo oye chico dijo Ench querrías ir corriendo a casa de Ofare a pedirle que nos preste un tirabuzón di que de parte de Mr. Ench dile que se lo devolvemos al minuto deja aquí la cesta el muchacho salió y Mr. Ench comenzó a frotarse las manos alegremente diciendo ah bueno no es tan malo el tipo después de todo por lo menos tiene palabra no hay vasos dijo el viejo no te preocupes por eso ya dijo Ench que mejores gentes que tú han bebido a pico antes de todas formas es mejor que nada dijo Conor no es mala gente dijo Ench lo que ocurre es que Fanny lo tiene cogido para que vean él tiene buenas intenciones a su manera el muchacho regresó con el sacacorchos el viejo abrió tres botellas y le devolvía el sacacorchos cuando Ench le preguntó al muchacho chico quieres un trago si le parece bien dijo el muchacho el viejo abrió otra botella regañadientes y se la dio el muchacho ¿qué edad tienes? le preguntó 17 dijo el muchacho como el viejo no dijo nada más el muchacho cogió la botella y dijo con mis mejores respetos señor a la salud de Ench bebió el contenido puso la botella en la mesa y se secó la boca con la manga luego recogió sacacorchos y salió de helado murmurando una especie de despedida así se empieza dijo el viejo no hay peor cuña dijo Ench el viejo repartió las botellas que había abierto y los hombres bebieron de ellas simultáneamente después de beberlas cada uno colocó su botella en la repisa al alcance de la mano y todos soltaron suspiros satisfechos bueno tuve un buen día de trabajo hoy dijo Ench después de una pausa es cierto John pues sí le conseguimos Crawford y yo uno o dos de segurete en Dabson Street que quede entre nosotros naturalmente pero Crawford un tipo decente claro nos valió un pelique como sargento político no sabe hablar a la gente se para y se pone a mirar mientras yo soy el que da a la perrolata aquí entraron dos personas una de ellas era un hombre muy gordo cuya ropa de sargazul parecían correr peligro de caer de su encorvada figura tenía una cara grande parecida a la jeta de un buey joven en su expresión ojos fijos azules y un bigote canoso el otro hombre era mucho más joven y más frágil tenía una cara flaca bien afeitada llevaba un doble cuello muy alto y un bombín de alas anchas hola Crawford dijo en chalgordo hablando del rey de Roma ¿de dónde viene esa bebida? preguntó el joven ¿parió la vaca? oh sí claro Lions ve primero al trago dijo Connor riendo así sargentean ustedes gente dijo Lions y Crawford guilló a la interperie buscando votos maldita sea tu alma hombre dijo que yo consigo más votos en cinco minutos que ustedes dos en una semana abre dos botellas Jack dijo Connor ¿cómo? dijo el viejo ¿sin abridor? esperen esperen dijo Heinz levantándose rápidamente ¿han visto ustedes este truco antes? tomó dos botellas de la mesa y llevándolas al fuego las puso en el antehogar luego se sentó de nuevo al fuego y bebió otro trago de su botella Lion se sentó al borde de la mesa empujó su sombrero hacia atrás y comenzó a mover las piernas ¿cuál es mi botella? preguntó esta joven dijo Heinz Craffon se sentó sobre una caja a mirar fijamente la otra botella en el repecho se mantenía callado por dos razones la primera era que no tenía nada que decir la segunda que consideraba a su compañía inferior había sido sargento político de Wilkins el conservador pero cuando los conservadores retiraron su candidato y escogiendo el mar menor dieron su apoyo al candidato nacionalista lo contrataron para trabajar por Tenney en unos minutos se oyó un apoleocótico ¡puck! del corcho que se había disparado de la botella de Mr. Lion quien saltó de la mesa fue hasta el fuego cogió su botella y volvió de nuevo a la mesa les estaba contando dijo Ench que conseguimos unos cuantos buenos votos hoy ¿a quiénes consiguieron? preguntó Lyons bueno en primer lugar a Picks y a Clinton son en segundo lugar y conseguí a Ward y el de Dabson Street buena gente viejo votante conservador viejo afiliado pero no es el candidato de ustedes un nacionalista me dijo es un hombre respetable le dije un hombre dije yo que está a favor de todo lo que beneficia al país es un gran contribuyente le dije yo posee extensas propiedades en la ciudad y tres negocios ¿no cree usted que le conviene mantener bajo los impuestos municipales? es un ciudadano prominente respetado le dije yo de los guardianes de las leyes del pobre y no pertenece ningún partido bueno malo regular así es como hay que hablarle a esta gente ¿y qué hubo del discurso de bienvenida al rey? dijo Lyons después de beber y chasquear los labios oye lo que te voy a decir dijo lo que queremos nosotros en este país como le dije al viejo ward es capitales la visita del rey aquí significaría una tremenda infusión de dinero para el país los ciudadanos de Dublín saldrán beneficiados mira a todas esas fábricas de los muelles como están paradas piensen en todo el dinero que habría en este país si pusiéramos a fusionar las viejas industrias los terrares los astilleros y las fábricas son inversiones lo que necesitamos pero mira John dijo O'Connor ¿por qué vamos a tener que darle la bienvenida al rey de Inglaterra? no fue el mismo Parnell quien Parnell dijo Enns está muerto ahora bien yo lo veo así aquí tienen ustedes a ese muchacho que llega al trono después que su madre lo dejó esperando hasta que le salieron ganas es un hombre de mundo y quiere hacerlo bien en favor nuestro es un tipo que está muy bien que es decente si alguien me pregunta y que va directo al grano se dijo a sí mismo la vieja nunca fue a ver a estos locos irlandeses y por Cristo que iré yo mismo a ver cómo son y vamos nosotros a insultar a ese hombre cuando viene aquí en vista amistosa y no es así Capstone Mr. Capstone asintió pero después de todo dijo Mr. Lyons argumentativo la vida del rey Eduardo como sabe no es precisamente lo pasado el pasado dijo yo personalmente admiro a este hombre es una persona corriente como tú y como yo le gusta su vaso y es un poco libertino y un buen deportista diantres es que los irlandeses no sabemos ser justos todo eso está muy bien dijo Lyons pero mira el caso de Pamel por el amor de Dios dijo Eng ¿dónde está la analogía entre ambos casos? lo que yo quiero decir dijo Lyons es que nosotros tenemos ideales ¿por qué tenemos que darle la bienvenida a un hombre así? ¿puedes creer ahora que después de Pamel hizo lo que hizo esta pack up entonces ¿por qué tenemos que celebrar a Eduardo VII? es el aniversario de Pam dijo O'Connor y no nos pongamos a hacernos mala sangre todos lo respetamos ahora que está muerto y enterrado hasta los conservadores añadió volviéndose a Mr. Crafton ¡pac! el demorado corcho saltó fuera de la botella de Mr. Crafton Mr. Crafton se levantó de su caja y fue hasta el fuego cuando regresó con su presa dijo con voz debajo nuestra ala del cabildo lo respeta porque fue un caballero tienes toda la razón Crafton dijo Eng con fiereza era el único que podía poner orden en esta olla de grillos abajo perros tranquilos ustedes satos así es como los trataba entra Joe entra llamó a la tisbarra Mr. Inge en la puerta Mr. Inge entró despacio abre otra botella Jack dijo Eng oh me olvidé de que no hay sacacorchos mira dame acá una que la pongo en la candela el viejo le alargó otra botella y él la colocó sobre el antehogar siéntate Joe dijo Connor que estamos hablando del jefe si si dijo Mr. Inge Inge se sentó en el borde de la mesa cerca de Lions pero no dijo una palabra aquí tienen a uno que por lo menos dijo Inge no renegó de él por Dios que sí Joe que eso sí se puede decir de ti por el cielo que le fuiste fiel como un solo hombre ah Joe dijo Connor de repente dinos esa cosa que escribiste ¿te acuerdas? ¿la traes arriba? oh sí sí dijo recítalo ¿has oído esto alguna vez Krafton? óyelo ahora que es estupendo vamos dijo Connor lárgalo Joe de momento Inge no pareció recordar la pieza a que se referían pero después de una breve reflexión dijo oh eso es cosa por supuesto eso es ropa vieja para este tiempo sácala sácala para afuera hombre dijo Connor arriba Joe Mr. Inge dudó un tanto más luego en medio del silencio se quitó el sombrero lo dejó en la mesa y se puso de pie parecía estar ensayando la pieza en la mente después de una pausa larga anunció la muerte de Parnell 6 de octubre de 1891 se aclaró la voz una o dos veces y luego comenzó a recitar ha muerto nuestro rey sin corona ha muerto oh Eirin sufre y llora padece porque aquí yace difunto al que difamó ese hipócrita mundo yace muerto por los cobardes perros que la gloria elevara al cieno y las ansias de Eirin y sus anhelos perecieron con él bajo su cielo en los palacios casas o cabañas el corazón de Irlanda aparece sumido en duelo se ha ido aquel que forjaría nuestro destino habría dado a ésta su Eirin la fama su bandera verde al viento soberana y a sus bardos guerreros y estadistas de mundo todo cantarían los artistas soñó así fue todo lo que soñó con la libertad pero mientras luchaba por coger ese ídolo con sus dedos la traición de un solo golpe lo acababa desprecia a los cobardes viles manos que ahogaron al señor oro con un beso lo entregaron a una turba de malos sacerdotes no eran sus amigos esos que la vergüenza eterna depararan los cielos a aquellos que trataran de envilecer y manchar el hombre del que fue entre los hombres hombre cayó como caen los todos poderosos noblemente inmaculados del fin ahora la muerte lo reúne gozoso con los héroes del pasado de Erín ni un ruido de lucha turbe ahora su sueño descansa en paz ningún humano empeño o alta ambición que espolee su memoria para alcanzar las cumbres de la gloria lo rebajaron se salieron con la suya pero oye Erín o mejor si escucha su espíritu se alzará de entre las llamas como el fénix como esa aurora soberana que alumbrará el día que nos devuelva el imperio de la libertad que vuelva ese día y Erín elevará su copa por aquel que es de nos dolor y alegría parnel mister Inns se sentó de nuevo sobre la mesa cuando terminó de recitar hubo un silencio y luego un estallido de aplausos hasta Mr. Lyons aplaudió los aplausos continuaron por corto tiempo cuando terminaron los espectadores bebieron todos de sus botellas en silencio ¡poc! el corcho salió volando de la botella de Inns pero Inns permaneció en la mesa la cara enrojecida y la cabeza desnuda no parecía que hubiera oído aquella invitación ¡Bravo Joe hombre! dijo Connor sacando papel de liar y su tabaco para ocultar mejor su emoción ¿Qué te ha parecido eso Crofton? gritó Inns ¿Es bueno o no es bueno? Crofton dijo que era una fina pieza literaria fin La madre un cuento de James Joyce Mr. Oloan vicesecretario de la sociedad Eide Abu se paseó un mes por todo Dublín con las manos en los bolsillos adiborrados de papelitos sucios arreglándolo de la serie de conciertos era lisiado y por eso sus amigos lo llamaban Aupa Oloan anduvo para arriba y para abajo sin parar y se pasó horas enteras en una esquina discutiendo el asunto y tomando notas pero al final fue Miss Kearney quien tuvo que resolverlo todo Miss Devlin se transformó en Miss Kimmy por despecho se había educado en uno de los mejores conventos donde aprendió francés y música como era exangue de nacimiento y poco flexible de carácter hizo pocas amigas en la escuela cuando estuvo en edad casadera la hicieron visitar varias casas donde admiraron mucho sus modales pulidos y su talento musical se sentó a esperar que viniera un pretendiente capaz de desafiar su frígido círculo de dotes para brindarle una vida aventurosa pero los jóvenes que conoció eran vulgares y jamás los alentó prefiriendo consolarse de sus anhelos románticos consumiendo delicias turcas a escondidas sin embargo cuando casi llegaba al límite y sus amigas empezaban ya a darle a la lengua les tapó la boca casándose con mister kimmy un botinero de la explanada de ormond era mucho mayor que ella su conversación adusta tenía lugar en los intermedios de su enorme barbab después del primer año de casada intuyó ella que un hombre así sería más útil que un personaje novelesco pero nunca echó a un lado sus ideas románticas era él sobrio frugal y pío tomaba la comunión cada viernes a veces con ella muchas veces solo pero ella nunca flaqueó en su fe religiosa y fue una buena esposa cuando en una reunión con desconocidos ella arqueaba una ceja él se levantaba enseguida para despedirse y si su tos lo acosaba ella le envolvía los pies en una colcha y le hacía un buen ponche del ron por su parte él era un padre modelo pagando una módica suma cada semana a una mutua se aseguró de que sus dos hijas recibieran una dote de cien libras cada una al cumplir veinticuatro años mandó a la hija mayor Keitelín a un convento donde aprendió francés y música y más tarde le costeó el conservatorio todos los años por julio la señora Kearney hallaba ocasión de decirles a sus amigas el bueno de mi marido nos manda a veranear unas semanas a Skirris y si no era Skirris era a Hout o a Greenstone cuando al despertar irlandés comenzó a mostrarse digno de atención la señora Kearney determinó sacar partido al nombre de su hija tan irlandés y le trajo un maestro de lengua irlandesa Keitelín y su hermana les enviaban postales irlandesas a sus amigas quienes a su vez le respondían con otras postales irlandesas en ocasiones especiales cuando la señora Kearney iba con su familia a las reuniones pro-catedral un grupo de gente se reunía después de la misa de domingo en la esquina de la Catedral Street eran todos amigos de los Kearney amigos musicales y amigos nacionalistas y cuando le sacaban el jugo al último chisme se daban la mano todos a una riéndose de tantas manos cruzadas y diciéndose adiós en irlandés muy pronto el nombre de Keitelín en Kearney estuvo a menudo en boca de la gente para decir que ella tenía talento y que era muy buena muchacha y lo que es más que creía en el renacer de la lengua irlandesa la señora Kearney se sentía de lo más satisfecha así no se sorprendió cuando un buen día la señora Oloan vino a proponerle que su hija fuera pianista acompañante en cuatro grandes conciertos de su sociedad iba a dar en las antiguas salas de concierto ella lo hizo pasar a la sala lo invitó a sentarse y sacó la garrafa y bizcochera de plata se entregó a ella en cuerpo y alma al utilizar los detalles aconsegó y persuadió y finalmente se redactó un contrato según el cual Katelyn recibía ocho guineas por sus servicios como pianista acompañante en aquellos cuatro grandes conciertos como el señor Oloan era novato en cuestiones tan delicadas como la redacción de anuncios y la confección de programas la señora Kearney lo ayudó tenía tacto sabía que artistas debían llevar el nombre en mayúsculas y que artistas debían ir en letras pequeñas sabía que al primer tenor no le gustaría salir después del zainete de Mr. Meade para mantener al público divertido acomodó los números dudosos entre viejos favoritos el señor Oloan la visitaba cada día para pedirle consejo sobre esto y aquello ella era invariablemente amistosa y asesora en una palabra asequible deslizaba hacia él la garrafa diciéndole vamos sírvase usted señor Oloan y si él se servía añadía a ella sin miedo sin ningún miedo todo salió a pedir de boca la señora Kearney compró en Brown Thomas un retazo de raso liso rosa precioso para hacerle una pechera al traje de Caitlyn costó un ojo de la cara pero hay ocasiones en que cualquier gasto está justificado se quedó con una docena de entradas para el último concierto y las envió a esas amistades con las que no se podía contar que asistieran si no era así no se olvidó de nada y gracias a ella se hizo lo que había que hacer los conciertos tendrían lugar miércoles jueves viernes y sábado cuando la señora Kimmy llegó con su hija a las antiguas salas de concierto la noche del miércoles no le gustó lo que vio unos cuantos jóvenes que llevaban insignias azul brillante en sus casacas holgazaneaban por el vestíbulo ninguno llevaba ropa de etiqueta paso de largo con su hija y una rápida ojeada a la sala le hizo ver la causa del olgorio de los ujieres al principio se preguntó si se habría equivocado de hora pero no faltaban veinte minutos para las ocho en el camerino detrás del escenario le presentaron al secretario de la sociedad al señor Phil Patrick ella sonrió y le tendió una mano era un hombrecito de cara verda notó que llevaba su sombrero de pana pardo al desaire y a un lado y que hablaba con dejo desganado tenía un programa en la mano y mientras conversaba con ella le mordió una punta hasta que la hizo una pulpa húmeda no parecía darle importancia al chasco el señor Oloan entraba al camerino a cada cuarto trayendo noticias de la taquilla los artistas hablaban entre ellos nerviosos mirando de vez en cuando al espejo y enrollando y desenrollando sus partituras cuando era casi las ocho y media la poca gente que había en el teatro comenzó a expresar el deseo de que empezara la función el señor Fitzpatrick subió a escena sonriendo inexpresivo al público para decirles bueno y ahora señoras y señores supongo que es mejor que empiece la fiesta la señora Kimmy recompensó su vulgarísima expresión final con una rápida mirada despreciativa y luego le dijo a su hija para animarla estás lista tesoro cuando tuvo la oportunidad llamó al señor Oloan aparte y le preguntó qué significaba aquello el señor Oloan le respondió que él no lo sabía le explicó que el comité había cometido un error en dar tantos conciertos cuatro conciertos eran demasiados conciertos y con qué artistas dijo la señora Kirny claro que hacen lo que pueden pero no son nada buenos el señor Oloan admitió que los artistas eran malos pero el comité dijo había decidido dejar que los tres primeros conciertos salieran como pudieran y reservar lo bueno para la noche del sábado la señora Kirny no dijo nada pero como las mediocridades se sucedían en el estrado y el público disminuía cada vez comenzó a lamentarse de haber puesto todo su empeño en semejante velada no le gustaba en absoluto el aspecto de aquello y la estúpida sonrisa del señor Fitzpatrick la irritaba de veras sin embargo se cayó la boca y decidió esperar a ver cómo acababa todo el concierto se extinguió poco antes de las diez y todo el mundo se fue a casa corriendo el concierto del jueves tuvo mejor concurrencia pero la señora Kirny se dio cuenta enseguida de que el teatro estaba lleno de balde el público se comportaba como sin el menor recato como si en el concierto fuera un último ensayo informal el señor Fipetri parecía divertirse mucho y no estaba en lo más mínimo consciente que la señora Kirny furiosa tomaba nota de su conducta se paraba él junto a las bambalinas y de vez en cuando sacaba la cabeza para intercambiar risas con dos amigotes sentados en el extremo del balcón durante la tanda la señora Kirny se enteró de que se iba a cancelar del concierto del viernes y que el comité movería cielo y tierra para asegurarse de que el concierto del sábado fuera un lleno completo cuando oyó decir esto buscó al señor Roloán lo pescó mientras iba cojeando con un vaso de limonada para una jovencita y le preguntó si era cierto sí era cierto pero naturalmente eso no altera el contrato dijo ella el contrato es por cuatro conciertos el señor Roloán parecía estar apurado le aconsejó que hablara con el señor Fitzpatrick la señora Kirny comenzó a alarmarse entonces sacó al señor Fitzpatrick de su bambalina y le dijo que su hija había firmado por cuatro conciertos y que naturalmente de acuerdo con los términos del contrato ella recibiría la suma estipulada originalmente diera o no la sociedad cuatro conciertos el señor Fitzpatrick que no se dio cuenta del punto en cuestión enseguida parecía incapaz de resolver la dificultad y dijo que trasladaría el problema al comité la ira de la señora Kirny comenzó a revolotearse en las mejillas y tuvo que hacer lo imposible para no preguntar y que es este convité hágame el favor pero sabía que no era digno de una dama hacerlo por eso se quedó callada el viernes por la mañana enviaron a unos chiquillos a que repartieran volantes por las calles de Dublín anuncios especiales aparecieron en todos los diarios de la tarde recordando al público amante de la buena música el placer que les esperaba la noche siguiente la señora Kirny se sintió más alentada pero pensó que era mejor confiar sus sospechas a su marido le prestó atención y dijo que sería mejor que la acompañara el sábado por la noche ella estuvo de acuerdo respetaba a su esposo como respetaba la oficina de correos como algo grande seguro inamovible y aunque sabía que era escaso de ideas apreciaba su valor como hombre en abstracto se alegró de que él hubiera sugerido ir al concierto con ella pasó revista sus planes vino la noche del gran concierto la señora Kirny con su esposo y su hija llegó a las antiguas salas del concierto tres cuartos de hora antes de la hora señalada para comenzar tocó la mala suerte que llovía la señora Kirny dejó las ropas y las partituras de su hija al cuidado de su marido y recorrió todo el edificio buscando a el señor O'Long y al señor Fitzpatrick no pudo encontrar a ninguno de los dos les preguntó a los ujieres si había algún miembro del comité en el público y después de mucho trabajo un ujier se apareció con una mujercita llamada Miss Berney a quien la señora Kirny explicó que quería ver a uno de los secretarios Miss Berney los esperaba de un momento a otro y le preguntó si podía hacer algo por ella la señora Kirny escrutó a aquella mujercita que tenía una doble expresión de confianza en el prójimo y de entusiasmo atornillada a su cara y le respondió no gracias la mujercita esperaba que hiciera una buena entrada miró la lluvia hasta que la melancolía de la calle mojada borró el entusiasmo y la confianza de sus facciones torcidas luego exhaló un suspiro y dijo ah bueno se hizo lo que se pudo como usted sabe Miss Kerney tuvo que regresar al camerino llegaban los artistas el bajo y el segundo tenor ya estaban allí el bajo Mr. Dugan era un hombre joven y esbelto con un bigote negro regado era hijo del portero de unas oficinas del centro y de niño había cantado sostenidas notas bajas por los resonantes corredores de tan humildes auspicios se había educado a sí mismo para convertirse en un artista de primera fila había cantado en la ópera una noche cuando un artista óperático se enfermó había interpretado el rol del rey en maritana en el Queen's Third cantó con mucho sentimiento y volumen y fue muy bien acogido por la galería pero desgraciadamente echó a perder la buena impresión inicial al sonarse la nariz en un guante una o dos veces de distraído que era modesto hablaba poco decía usted pero tan bajo que pasaba inadvertido y por cuidarse la voz no bebía nada más que leche mister bell el segundo tenor era un hombrecito rubio que competía todos los años por los premios de face oil a la cuarta intentona ganó una medalla de bronce nervioso en extremo y en extremo envidioso de otros tenores cubría su envidia nerviosa con una simpatía desbordante era dado a dejar caer a otras personas la vía crucis que significaba un concierto por eso cuando vio al señor Ducan se le acercó a preguntarle ¿estás tú también en el programa? sí respondió señor Ducan el señor Bell sonrió a su compañero de infortunios extendió una mano y le dijo ¡chócala! la señora Kearney pasó por delante de estos dos jóvenes y se fue al borde de la bambalina a echar un vistazo a la sala ocupaban las localidades rápidamente y un ruido agradable circulaba por el auditorio regresó a hablar en privado con su esposo la conversación giraba sobre Ketling evidentemente pues ambos le echaban una mirada de vez en cuando mientras ella conversaba de pie con unas amigas nacionalistas la señora Ailey la contra alto una mujer desconocida y solitaria de cara pálida atravesó la pieza las muchachas siguieron con ojos ávidos aquel vestido azul desvaído tendido sobre un cuerpo injuto alguien dijo que era Madame Kling soprano me pregunto de dónde la sacaron dijo Ketling a la señora Hailey nunca oía hablar de ella te lo aseguro la señora Hailey tuvo que sonreír el señor Oluan entró cojeando al camerino en ese momento y las dos muchachas le preguntaron quién era la desconocida el señor Oluan dijo que era Madame Kling de Londres Madame tomó posesión de un rincón del cuarto manteniendo su partitura rígida frente a ella y cambiando de vez en cuando la dirección de su mirada de asombro las sombras acogieron protectoras su traje marchito pero en revancha le rebosaron la fosa del esternón el ruido de la sala se oyó más fuerte el primer tenor y el barito no llegaron juntos se veían bien vestidos los dos bien alimentados y complacidos regalando un aire de opulencia a la compañía la señora Kling le llevó a su hija y se dirigió a ellos con amabilidad quería estar en buenos términos pero mientras hacía lo posible por ser atenta con ellos sus ojos seguían los pasos cogeantes y torcidos del señor Oluan tan pronto como pudo se excusó y le cayó detrás señor Oluan le dijo quiero hablar con usted un momento se fueron a un extremo discreto del corredor la señora Kling le preguntó cuánto le iban a pagar a su hija y cuándo el señor Oluan dijo que ya se encargaría de ello el señor Fitzpatrick la señora Kling dijo que ella no sabía nada del señor Fitzpatrick su hija había firmado contrato por ocho guineas y había que pagárselas el señor Oluan dijo que eso no era asunto suyo porque no es asunto suyo le preguntó la señora Kling no le trajo usted mismo el contrato en todo caso si no es asunto suyo si es asunto mío y me voy a ocupar de él más vale que hable con el señor Fitzpatrick dijo el señor Oluan remoto a mí no me interesa su señor Fitzpatrick para nada repitió la señora Kling yo tengo mi contrato y voy a ocuparme de que se cumpla cuando regresó al camerino ligeramente ruborizada reinaba allí la animación dos hombres con impermeables habían tomado posesión de la estufa y charlaban familiarmente con Miss Eli y el barítono era un enviado de Freeman y del señor Mainburg el enviado de Freeman había entrado a decir que no podía quedarse al concierto ya que tenía que cubrir una conferencia que iba a pronunciar un sarcedote en la mansión house dijo que debían dejarle una nota en la redacción de Freeman y que él se ocuparía de que la incluyeran era canoso con voz digna de crédito y modales cautos tenía un puro apagado en la mano y el aroma a humo de tabaco flotaba a su alrededor no tenía intenciones de quedarse más que un momento porque los conciertos y los artistas lo aburrían considerablemente pero permanecía recostado a la chimenea Miss Eli estaba de pie frente a él riendo y charlando tenía el edad como para sospechar la razón de la cortesía femenina pero era lo bastante joven de espíritu para saber sacar provecho de la ocasión el calor y el color y el olor de aquel cuerpo juvenil le despertaban la sensualidad estaba deliciosamente al tanto de los senos que en ese momento subían y bajaban frente a él en su honor consciente de que las risas y el perfume y las miradas imponentes eran otro tributo cuando no pudo quedarse ya más tiempo se despidió de ella muy a pesar suyo los dos hombres atravesaron oscuros pasadizos y subieron escaleras hasta llegar a un cuarto apartado donde uno de los sugieren descorchaba botellas para unos cuantos señores uno de estos señores era Meidenburg que había dado con el cuarto por puro instinto era un hombre entrado en años afable quien en estado de reposo balanceaba su cuerpo imponente sobre un largo paraguas de seda su grandilocuente apellido de irlandés del oeste era el paraguas moral sobre el que balanceaba el primoroso problema de sus finanzas se le respetaba a lo largo y a lo ancho mientras Oloan convidaba al enviado de Freemans la señora que ni hablaba a su esposo con tal vehemencia que éste tuvo que pedirle que bajara la voz la conversación de la otra gente en el camerino se había hecho tensa el señor Bell primero en el programa estaba listo con su música pero su acompañante ni se movió al cuantaba mal es evidente la señora Kirny miraba hacia adelante mesándose la barba mientras el señor Kirny le hablaba al oído a Katie Lincoln con énfasis controlado de las alas llegaban ruidos revueltos palmas y pateos el primer tenor y el barítono y Miss Healy se pusieron dos tres a esperar tranquilamente pero el señor Bell tenía los nervios de punta porque temía que el público pensara que se había retrasado el señor Oloan y Madame Bourque entraron al camerino en un instante Oloan se dio cuenta de lo que pasaba se acercó a la señora Kirny y le habló con franqueza mientras hablaban el ruido de la sala se hizo más fuerte Oloan estaba rojo y excitadísimo habló con volubilidad pero la señora Kirny repetía cortante intervalos ella no saldrá hay que pagarle sus ocho guineas Oloan señalaba desesperado hacia la sala donde el público daba patadas y palmetas acudió el señor Kirny y a Keetling pero el señor Kirny seguía mesándose las barbas y Keetling miraba el suelo moviendo la punta de su zapato nuevo no era su culpa Kirny repetía no saldrá si no se le baja después de un breve combate verbal Oloan se marchó cojeando a la carrera se hizo el silencio en la pieza cuando el silencio se volvió insoportable Miss Kirny le dijo al barítono ¿Vía usted a Campbell esta semana? el barítono no la había visto pero le habían dicho que había estado muy bien la conversación se detuvo ahí el primer tenor bajó la cabeza y empezó a contar los eslabones de la cadena de oro que le cruzaba el pecho sonriendo y tarareando notas al azar para afinar la voz de vez en cuando todos echaban una ojeada hacia la señora Kirny el ruido del auditorio se había vuelto un escándalo cuando el señor Phil Patrick entró al camerino seguido por el señor Oloan que asesaba de la sala llegaron silbidos que acentuaban ahora el estruendo de palmetas y patadas el señor Phil Patrick ganó varios billetes en la mano contó hasta cuatro en la mano de Kirny y dijo que iba a conseguir el resto en el intermedio la señora Kirny dijo faltan cuatro chelines pero Kirny se recogió la falda y dijo vamos señor Bell al primer cantante que temblaba más que una hoja el artista y su acompañante salieron a escena juntos se extinguió el ruido en la sala hubo una pausa de unos segundos y luego se oyó el piano la primera parte del concierto tuvo mucho éxito con excepción del número de Mamán Glyn la pobre mujer cantó con voz incorpórea y jadeante con todos los amaneramientos la entonación y de pronunciación que ella creía que le daban elegancia a su canto pero que estaban tan fuera de moda parecía como si lo hubieran resucitado de un viejo vestuario y de las localidades populares de la platea se burlar donde sus quejumbrosos agudos el primer tenor y la contra alto sin embargo se robaron al público que tilingo con una selección de aires irlandeses que fue generosamente aplaudida cerró la primera parte una conmovedora composición patriótica recitada por una joven que organizaba funciones teatrales de aficionados fue merecidamente aplaudida y cuando terminó los hombres salieron al intermedio satisfechos en todo este tiempo el camerino había sido un avispero de emociones en una esquina estaba a lo and fitz pedric miss berney dos de los sugieres el barítono el bajo madame burke dijo que era la más escandalosa exhibición de que había sido testigo nunca la carrera musical de kate linker ni dijo estaba acabada en dublín después de esto al barítono le preguntaron qué opinaba del comportamiento de la señora kirri no quería opinar le habían pagado su dinero y quería estar en paz con todos sin embargo dijo que la señora kirri bien podía haber tenido consideración con los artistas los ujieres y los secretarios debatían acaloradamente sobre lo que debía hacerse llegado el intermedio estoy de acuerdo con miss berning dijo madame porque de pagarle nada en la otra esquina del cuarto estaba la señora kirri y su marido mister bell miss heiling y la joven que recitó los versos patrióticos la señora kirri decía que el comité la había tratado escandalosamente no había reparado ella en dificultades ni en gastos y así era como le pagaban creían que tendrían que lidiar solo con una muchacha y que por lo tanto podían tratarla a la patada pero les iba ella a mostrar lo equivocados que estaban no se atreverían a tratarla así si ella fuera un hombre pero ella se encargaría de que respetaran los derechos de su hija de ella no se burlaba nadie si no le pagaban hasta el último pení que iba a tocar arrebato en Dublín claro que lo sentía por los artistas pero ¿qué otra cosa podía ella hacer? acudió el segundo tenor que dijo que no la habían tratado bien luego apeló a Miss Haley Miss Haley quería unirse al otro bando pero le disgustaba hacerlo porque era muy buena amiga de Kittling y los Kearney la habían invitado a su casa muchas veces tan pronto como terminó la primera parte la señora Fitzpatrick y el señor Oland se acercaron a la señora Kearney y le dijeron que las otras cuatro guineas le serían pagadas después que se reuniera el comité el martes siguiente y que en caso de que su hija no tocara en la segunda parte el comité daría el contrato por cancelado y no pagaría un perique no he visto aceptar comité dijo la señora Kirny furiosa mi hija tiene su contrato cobrará cuatro libras con ocho en la mano o no pondrá un pie en el estrado me sorprende usted dijo Oland nunca creí que nos tratara usted así y de qué forma me han tratado ustedes a mí preguntó la señora Kirny su cara se veía ahogada por la rabia y parecía que iba a atacar a alguien físicamente no exijo más que mis derechos dijo ella debía usted tener un poco de decencia dijo Oloan debería yo de veras y si pregunto cuánto le van a pagar a mi hija me responden con una grosería echó la cabeza atrás para imitar un tono altanero debe usted hablar con el secretario no es asunto mío yo creí que era usted una dama dijo Oloan alejándose de ella brusco después de lo cual la conducta de la señora Kirny fue criticada por todas partes todos aprobaron lo que había hecho el comité ella se paró a la puerta lívida de furia discutiendo con su marido y su hija gesticulándoles espero hasta que fue hora de comenzar la segunda parte con la esperanza de que los secretarios vendrían a hablarle pero Miss Healy consintió bondadosamente en tocar uno o dos acompañamientos la señora Kirny estuvo que echarse a un lado para dejar que el barítono y su acompañante pasaran al estrado se quedó inmóvil por un instante la imagen petrea de la furia y cuando las primeras notas de la canción repercutieron en sus oídos cogió la capa de su hija y le dijo a su marido busca un coche salió inmediatamente la señora Kirny envolvió a su hija en la capa y siguió a su marido al cruzar el umbral se detuvo a escudriñar la cara de Oloan todavía no he terminado con usted le dijo pues yo sí respondió Oloan Kitling siguió modosa su madre Oloan comenzó a caminar alrededor del cuarto para calmarse ya que sentía que la piel le quemaba eso es lo que se llama una mujer agradable dijo vaya que es agradable hiciste lo indicado Oloan dijo Maidenburg posado en su paraguas en señal de aprobación fin duplicados un cuento de James Joyce el timbre sonó rabioso y cuando Miss Parker se acercó al tubo una voz con un penetrante acento de Irlanda del norte gritó furiosa a Farrington que venga acá Miss Parker regresó a su máquina diciéndole a un hombre que escribía en un escritorio Mister Alain que suba a verlo el hombre musitó un maldita sea y echó atrás su silla para levantarse cuando lo hizo se vio que era alto y fornido tenía una cara colgante de color vino tinto con cejas y bigotes rubios sus ojos ligeramente botados tenían los blancos sucios levantó la tapa del mostrador y pasando por entre los clientes salió de la oficina con paso pesado subió a leer dos escaleras hasta el segundo piso donde había una puerta con un letero que decía Alain aquí se detuvo bufando de hastío rabioso y tocó una voz chilló pase el hombre entró en la oficina de Alain simultáneamente Alain un hombrecito que usaba gafas de aro de oro sobre una cara raída levantó su cara sobre una pila de documentos la cara era tan rosada y lampiña que parecía un gran huevo puesto sobre los papeles Mr. Alain no perdió un momento ¿Farrington? ¿qué significa esto? ¿por qué tengo que quejarme de usted siempre? ¿puedo preguntarle por qué no ha hecho usted copia del contrato entre Badly y Kirwan le dije bien claro que tenía que estar listo para las cuatro pero señor Selly señor dijo dijo el señor Selly dijo haga el favor de prestar atención a lo que digo yo y no a lo que Selly señor dice siempre tiene usted una excusa para sacarle el cuerpo al trabajo déjeme déjeme decirle que si el contrato no está listo esta tarde voy a poner el asunto en manos de Mr. Crosby ¿me oye usted? sí señor ¿me oye usted ahora? ah otro asuntito más valía que me dirigiera a la pared y no a usted entienda de una vez por todas que tiene usted media hora para almorzar y no hora y media me gustaría saber cuántos platos pide usted ¿me está atendiendo? sí señor Mr. Lane hundió su cabeza de nuevo en la pila de papeles el hombre miró fijo al pulido cráneo que dirigía los negocios de Crosan Lane calibrando su fragilidad un espasmo de rabia apretó su garganta por unos segundos y después pasó dejándole una aguda sensación de sed el hombre reconoció aquella sensación y consideró que debía coger una buena esa noche había pasado la mitad del mes y si terminaba esas copias a tiempo quizá Mr. Lane le daría un valet para el cajero se quedó mirando fijo a la puerta sobre la pila de papeles de pronto Mr. Lane comenzó a revolver entre los papeles buscando algo luego como si no hubiera estado consciente de la presencia de aquel hombre hasta entonces disparó su cabeza hacia arriba y otra vez dijo que se va a quedar parado ahí el día entero palabra Farrington que toma usted las cosas con calma estaba esperando a ver si muy bien no tiene usted que esperar a ver si baje a hacer su trabajo el hombre caminó pesadamente hacia la puerta y al salir de la pieza oyó como Mr. Lane le gritaba que si el contrato no estaba copiado antes de la noche Mr. Crosby tomaría el asunto entre manos regresó a su buró en la oficina de los bajos y contó las hojas que le faltaban por copiar cogió la pluma y la hundió en la tinta pero siguió mirando estúpidamente las últimas palabras que había escrito en ningún caso deberá su sodicho ver na podle y buscar caía el crepúsculo en unos minutos se encenderían el gas y entonces si podría escribir bien sintió que debía saciar la sed de su garganta se levantó del escritorio y levantando la tapa del mostrador como la vez anterior salió de la oficina al salir el oficinista jefe lo miró interrogativo está bien mister shelly dijo el hombre señalando con un dedo para indicar el objetivo de su salida el oficinista jefe miró a la sombrerera y viéndola completa no hizo ningún comentario tan pronto como estuvo en el rellano el hombre sacó una gorra de pastor del bolsillo se la puso y bajó corriendo las desvencijadas escaleras de la puerta de la calle caminó furtivo por el interior del pasadizo hasta la esquina y de golpe se escurrió en un portal estaba ahora en el oscuro y cómodo establecimiento de O'Neill y llenando el ventanillo que daba al bar con su cara congestionada de color del vino tinto o de la carne magra llamó atiende pat y se bueno sirvenos un buen té el dependiente le trajo un vaso de cerveza negra se lo bebió de un trago y pidió una semilla de carvi puso su penique sobre el mostrador y dejando que el dependiente lo buscara atiéntase en la oscuridad dejó el establecimiento tan furtivo como entró la oscuridad acompañada de una niebla espesa invadía el crepúsculo de febrero y las lámparas de Eustace Street ya estaban encendidas el hombre se pegó a los edificios hasta que llegó a la puerta de la oficina y se preguntó si acabaría las copias a tiempo en la escalera un pegajoso perfume dio la bienvenida a su nariz evidentemente Miss Delacour había venido mientras él estaba en O'Neill's arrebujó la gorra en un bolsillo y volvió a entrar en la oficina con aire abstraído Mr. Allen estaba preguntando por usted dijo el oficinista jefe con severidad ¿dónde estaba metido? el hombre miró de reojo a dos clientes debían del mostrador para indicar que su presencia le impedía responder como los dos clientes eran hombres el oficinista jefe se permitió una carcajada yo conozco el juego le dijo cinco veces al día es un poco demasiado bueno más vale que se agilite y le saque una copia a la correspondencia del caso Delacour para Alain la forma en que le hablaron en presencia del público la carrera escalera arriba y la cerveza que había tomado con tanto apuro habían confundido al hombre y al sendarse en su escritorio para hacer lo requerido se dio cuenta de lo inútil que era la tarea de terminar de copiar el contrato antes de las cinco y media la noche oscura y húmeda ya estaba aquí y él deseaba pasarla en los bares bebiendo con sus amigos entre el fulgor del gas y tinteneo de vasos sacó la correspondencia de Delacour y salió de la oficina esperaba que Mr. Alain no se diera cuenta de que faltaban dos cartas el camino hasta el despacho de Mr. Alain estaba colmado de aquel perfume penetrante y húmedo Miss Delacour era una mujer de mediana edad con aspecto de judía venía a menudo a la oficina y se quedaba mucho rato cada vez que venía estaba sentada ahora junto al escritorio en su aire embalsamado alisando con la mano el mango de su sombrilla y asintiendo con la enorme pluma negra de su sombrero Mr. Alain había girado la silla para darle el frente el pie derecho montado sobre la rodilla izquierda el hombre dejó la correspondencia sobre el escritorio inclinándose respetuosamente pero ni Mr. Alain ni Miss Delacour prestaron atención a su saludo Mr. Alain golpeó la correspondencia con un dedo y luego lo sacudió hacia él diciendo está bien puede usted marcharse el hombre regresó a la oficina de abajo y de nuevo se sentó en su escritorio miró resuelto a la frase incompleta en ningún caso deberá el susodicho Bernard Boldy buscar y pensó que era extraño que las tres últimas palabras empezaran con la misma letra el oficinista jefe comenzó a apurar a Miss Parker diciéndole que nunca tendría las cartas mecanofriadas a tiempo para el correo el hombre atendió al tecleteo de la máquina por unos minutos y luego se puso a trabajar para acabar la copia pero no tenía clara la cabeza y su imaginación se extravió en el resplandor y el bullicio del pap era una noche para ponche caliente siguió con su copia pero cuando dieron las cinco en el reloj todavía se quedaban catorce páginas por hacer maldición no acabaría tiempo necesitaba blasfemar en voz alta descargar el puño con violencia en alguna parte estaba tan furioso que escribió bernard bernard en vez de bernard bodley y tuvo que empezar una página limpia de nuevo se sentía con fuerza suficiente para demoler la oficina él solo el cuerpo le pedía hacer algo salir a regodearse en la violencia las indignidades de la vida lo enfurecían le pediría al cajero un adelanto a título personal no el cajero no serviría de nada mierda no daría el adelanto sabía dónde encontrar a dos amigos Leonard O'Halloran y Chidney's Flying el barómetro de su naturaleza emotiva indicaba altas presiones violentas estaba tan abstraído que tuvieron que llamarlo dos veces antes de responder Mr. Alain y Mr. LaCure estaban delante del mostrador y todos los empleados se habían vuelto a la expectativa el hombre se levantó de su escritorio Mr. Alain comenzó a insultarlo diciendo que faltaban dos cartas el hombre respondió que no sabía nada de ellas que él había hecho una copia fideligna siguieron dos insultos tan agrios y violentos que el hombre apenas podía contener su puño para que no cayera sobre la cabeza del pigmeo que tenía delante no sé de esas otras dos cartas dijo estúpidamente no sé nada claro que no sabe usted nada dijo Mr. Alain dígame añadió buscando con la vista la aprobación de la señora que tenía al lado me toma usted por idiota o qué cree usted que soy un completo idiota los ojos del hombre iban de la cara de la mujer a la cabecita de huevo y viceversa y casi antes de que se diera cuenta de ello su lengua tuvo un momento feliz no creo señor le dijo que sea justo que me haga usted a mí esa pregunta se hizo una pausa hasta en la misma respiración de dos empleados todos estaban sorprendidos el autor de la salida no menos que sus vecinos y Mr. Lacour que era una mujer robusta y afable empezó a reírse Mr. Alain se puso rojo como una langosta y su boca se torció con la vehemencia de un enano sacudió el puño en la cara del hombre hasta que pareció vibrar como la palanca de alguna maquinaria eléctrica impertinente rufián le voy a dar una lección va a saber lo que es bueno se excusa usted por su impertinencia o queda despedido al instante o se larga usted me oye o me pide usted perdón se quedó esperando en el portal frente a la oficina para ver si el cajero salía solo pasaron todos los empleados y finalmente salió el cajero con el oficinista jefe era inútil hablarle cuando estaba con el jefe el hombre se sabía en una posición desventajosa se había visto obligado a dar abyecta disculpa Mr. Alain por su impertinencia pero sabía la clase de avispero que sería para él la oficina en el futuro podía recordar cómo Mr. Alain le había hecho la vida imposible a Peaquecito para colocar en su lugar a su sobrino se sentía feroz sediento y vengativo molesto con todos y consigo mismo Mr. Alain no le daría un minuto de descanso su vida sería un infierno había quedado un ridículo ¿por qué no se tragaba la lengua? pero nunca congeniaron él y Mr. Alain desde el día al que Mr. Alain lo oyó burlándose de su acento de Irlanda del Norte para hacerle gracia a E. Jings y Mr. Parker ahí empezó todo podría haberle pedido prestado a E. Jings pero nunca tenía nada un hombre con dos casas que mantener como iba claro a tener sintió que su corpachón dolido le echaba de menos a la comodidad del pub la tiniebla le calaba los huesos y se preguntó si podría darle un toque a Pat o Nils pero no podían tumbarle más que un chelín ¿y de qué sirve un chelín? y sin embargo tenía que conseguir dinero como fuera había gastado su último penique en la negra y dentro de un momento sería demasiado tarde para conseguir dinero en otro sitio de pronto mientras se palpaba la cadena del reloj pensó en la casa de préstamos de Terry Kelly en Fleet Street trato hecho ¿cómo no se le ocurrió antes? con paso rápido atravesó el estrecho callejón de Temple Bar diciendo por lo bajo que podían irse todos a la mierda que él iba a pasarlo bien esa noche el dependiente de Terry Kelly dijo una corona pero la creadora insistió en seis chelines y como suena le dieron seis chelines salió alegre de la casa de empeño formando un cilindro con las monedas en su mano en Westmoreland Street las aceras estaban llenas de hombres y mujeres jóvenes volviendo del trabajo y de chiquillos andrajosos corriendo de aquí para allá gritando los nombres de los diarios vespertinos el hombre atravesó la multitud presenciando el espectáculo por lo general con satisfacción llena de orgullo y echando miradas castigadoras a las oficinistas tenía la cabeza atiborrada de estruendo de tranvías de timbres y de flote de troles y su nariz ya olfateaba las coruscantes emanaciones del ponche mientras avanzaba repasaba los términos en que relataría el incidente a los amigos así que lo miré a él en frío tú sabes y le clavé los ojos a ella luego lo miré a él de nuevo con calma tú sabes no creo que sea justo que usted me pregunte a mí eso le dije chisme Flynn estaba sentado en su rincón de siempre en David Birney y cuando oyó el cuento convidó a Farrington a una media diciéndole que era la cosa más grande que oyó jamás Farrington lo convidó a su vez al rato vinieron oh a Loran y Paddy Leonard hizo de nuevo el cuento oh Loran pagó una ronda de malta caliente y contó la historia de la contesta que dio al oficinista jefe cuando trabajaba en Canals North Followed Street pero como su respuesta tenía el estilo que tienen en las églocas los pastores liberales tuvo que admitir que no era tan ingeniosa como la contestación de Farrington en eso Farrington le dijo a los amigos que la pulieran que él convidaba y quien vino cuando hacía su catálogo de venenos sino y jeans claro que se arrimó al grupo los amigos le pidieron que hiciera su versión del cuento y él la hizo con mucha vivacidad ya que la visión de cinco whiskeys calientes es muy estimulante el grupo rugió de risa cuando mostró como Mr. Elaine sacudía el puño en la cara de Farrington luego imitó a Farrington diciendo y allí estaba mi tierra tan tranquilo mientras Farrington miraba a la compañía con ojos pesados y sucios sonriendo y a veces chupándose las gotas de licor que le escurrían por los bigotes cuando terminó la ronda se hizo una pausa oh Aloran tenía algo pero ninguno de los otros dos parecía tener dinero por lo que el grupo tuvo que dejar el establecimiento a pesar suyo en la esquina de Duke Streets Ewing y Chisme y Chisme Flying doblaron a la izquierda mientras que los otros dieron la vuelta rumbo a la ciudad lloviznaba sobre las calles frías y cuando llegaron a las oficinas de las tres Farrington Farrington sugirió a Scott House el bar estaba colmado de gente y del escándalo de bocas y de vasos los tres hombres se abrieron paso por entre los quejumbrosos cerilleros a la entrada y formaron su grupito en una esquina del mostrador Empezaron a cambiar cuentos Leonard les presentó un tipo joven llamado Waters que era acróbata y artista itinerante del Tifoli Farrington invitó a todo el mundo Waters dijo que tomaría una media de whisky del país de Apolinaris Farrington que tenía noción de las cosas les preguntó a los amigos si iban a tomar también Apolinaris pero los amigos le dijeron a Tim que hiciera de ellos caliente la conversación giró en torno al teatro o a Loran pagó una ronda y luego Farrington pagó otra con Waters protestando de que la hospitalidad era demasiado irlandesa prometió que los llevaría tras bastidores para presentarles algunas artistas agradables o a Loran dijo que él y Leonard irían pero no Farrington ya que era casado y los pesados ojos sucios de Farrington miraron socarrones a sus amigos en prueba de que sabía que era Chacota Waters hizo que todos bebieran una tinturita por cuenta suya y prometió que los vería algo más tarde en Mulligans cuando la Scott House cerró se dieron una vuelta por Mulligans fueron al salón de atrás y a Loran ordenó Gross para todos empezaban a sentirse entonados Farrington acababa de convidar a otra ronda cuando regresó Waters para gran alivio de Farrington esta vez pidió un vaso de negra los fondos escaseaban pero les quedaba todavía para ir tirando al rato entraron dos mujeres jóvenes con grandes sombreros y un joven de traje a cuadros y se sentaron en una mesa vecina Waters los saludó y le dijo a su grupo que acababan de salir del Tivoli los ojos de Farrington se extraviaban a menudo en dirección a una de las mujeres había una nota escandalosa en su atuendo una inmensa bufanda de muselín azul pavo real daba vueltas al sombrero para anudarse en un gran lazo por debajo de la barbilla y llevaba guantes color amarillo chillón que le llegaban al codo Farrington miraba admirado el rollizo brazo que ella movía a menudo y con mucha gracia y cuando más tarde ella le devolvió la mirada admitió aún más sus grandes ojos partos todavía más lo fascinó la expresión oblicua que tenían ella lo miró de reojo una o dos veces y cuando el grupo se marchaba rozó su silla y dijo oh perdón con acento de Londres la vio salir de salón en espera de que ella mirara para atrás pero se quedó esperando maldijo su escasez de dinero y todas las rondas que había tenido que pagar particularmente los whiskeys y las apolinaris que tuvo que pagarle a Waters si había algo que detestaba era un gorrista estaba tan bravo que perdió el rastro de la conversación de sus amigos cuando Paddy Leonard le llamó la atención se enteró de que estaban hablando de pruebas de fortaleza física Waters exhibía sus músculos al grupo y se jactaba tanto que los otros dos llamaron a Farrington para que defendiera el honor patrio Farrington accedió a subirse una manga y mostró sus bíceps y los circunstantes se examinaron y comprobaron ambos brazos y finalmente se acordó que lo que había que hacer era pulsar limpiaron la mesa y los dos hombres apoyaron sus codos en ella enlazando las manos cuando Paddy Leonard dijo ahora cada cual trató de derribar el brazo del otro Farrington se veía muy serio y decidido empezó la prueba después de unos treinta segundos Waters bajó el brazo de su contrario poco a poco hasta tocar la mesa la cara color de vino tinto de Farrington se puso más tinta de humillación y de rabia al haber sido derrotado por aquel mocoso no se debe echar nunca el peso del cuerpo sobre el brazo dijo hay que jugar limpio quien no jugó limpio dijo el otro vamos de nuevo dos de tres la prueba comenzó de nuevo las venas de la frente se le botaron a Farrington y la palidez de la piel de Waters se volvió test de peonía sus manos y brazos temblaban por el esfuerzo después de un largo pulso Waters volvió a bajar la mano de su rival lentamente hasta tocar la mesa hubo murmullo de aplauso de parte de los espectadores el dependiente que estaba de pie detrás de la mesa movió en asentimiento de su roja cabeza hacia el vencedor y dijo con confianza soqueta vaya más vale mañana y qué carajo sabes tú de esto dijo Farrington furioso cogiéndola con el hombre qué tienes tú que meter tu jeta en esto si oh si oh dijo oh a Loran observando la violenta expresión de Farrington a ponerse con lo suyo caballeros un sorbito y nos vamos un hombre con cara de pocos amigos esperaba en la esquina del puente o con el tranvía que lo llevaba a su casa estaba lleno de rabia contenida y de resentimiento se sentió humillado y con ganas de desquitarse no estaba siquiera borracho y no tenía más que dos peniques en el bolsillo maldijo a todos y a todo estaba liquidado en la oficina había empeñado el reloj y gastado todo el dinero y ni siquiera se había emborrachado empezó a sentirse de nuevo y deseó regresar al caldeado pub había perdido su reputación de fuerte derrotado dos veces por un mozalbete se le llenó el corazón de rabia y cuando pensó en la mujer del sombrero que se rozó con él y le pidió perdón su furia casi lo ahogó el tranvía lo dejó en Sherbourne Road y enderezó su corpachón por la sombra del muro de las barracas odiaba regresar a casa cuando entró por el fondo se encontró con la cocina vacía y el fogón de la cocina casi apagado gritó por el hueco de la escalera ¡Hada! ¡Hada! su esposa era una mujercita de cara afilada que maltrataba a su esposo si estaba sobrio y era maltratada por él si estaba borracho tenían cinco hijos un niño bajó corriendo a las escaleras ¿Quién es ese? dijo el hombre tratando de ver en la oscuridad yo papá ¿Quién es yo? ¿Charlie? no papá Tom ¿Dónde se metió tu madre? fue a la iglesia vaya me dejó ¿Me dejó comida? sí papá enciende la luz ¿Qué es eso de dejar la casa a oscuras? ¿Ya están los otros niños en la cama? el hombre se sentó pesadamente a la mesa mientras el niño encendía la lámpara empezó a imitar la voz blanca de su hijo diciéndole a media a la iglesia a la iglesia por favor cuando se encendió la lámpara dio un puñetazo en la mesa y gritó ¿y mi comida? yo te la voy a hacer papá dijo el niño el hombre saltó furioso apuntando para el fogón ¿en esa candela? dejaste apagar la candela te voy a enseñar por lo más sagrado a no hacerlo de nuevo dio un paso hacia la puerta y sacó un bastón de detrás de ella te voy a enseñar a dejar que se apague la candela dijo subiéndose las mangas para dejar libre el brazo el niño gritó ¡ay papá! y le dio vueltas a la mesa corriendo y gimoteando pero el hombre le cayó detrás y lo agarró por la ropa el niño miró a todas partes desesperado pero al ver que no había escape se hincó de rodillas vamos a ver si vas a apagar la candela otra vez dijo el hombre golpeando salvajemente con el bastón el niño soltó un alarido de dolor al sacarle el palo un muslo junto las manos en el aire y su voz tembló de terror ¡ay papá! gritaba no me pegues papaito que voy a rezar un padre nuestro por ti voy a rezar un ave maría por ti papacito si no me pegas voy a rezar un padre nuestro fin los muertos un cuento de James Joyce Lily la hija del encargado tenía los pies literalmente muertos no había todavía acabado de hacer pasar a un invitado al cuarto de desahogo detrás de la oficina de la planta baja para ayudarlo a quitarse el abrigo cuando de nuevo sonaba la quejumbrosa campana de la puerta y tenía que echar a correr por el San Juan vacío para dejar entrar a otro era un alivio no tener que atender también a las invitadas pero Miss Kate y Miss Julia habían pensado en eso y convirtieron el baño de arriba en un cuarto de señoras allá estaban Miss Kate y Miss Julia riéndose y chismeando y ajetreándose una tras la otra hasta el rellano de la escalera para mirar abajo y preguntar a Lily quién acababa de entrar el baile anual de las Morcan era siempre la gran ocasión venían todos los conocidos los miembros de la familia los viejos amigos de la familia los integrantes del coro de Julia cualquier alumna de Kate que fuera lo bastante mayorcita y hasta lunas de Mary Jane también nunca quedaba mal por años y años y tan atrás como se tenía memoria había resultado una ocasión lúcida desde que Kate y Julia cuando murió su hermano Pat dejaron la casa de Stoney Bater y se llevaron a Mary Jane la única sobrina a vivir con ellas en la sombría y espigada casa de la isla de Usher cuyos saltos alquilaban a Mr. Fulham un comerciante en granos que vivía en los bajos eso ocurrió hacia sus buenos treinta años Mary Jane entonces una niñita vestida de corto era ahora el principal sostén de la casa ya que tocaba el órgano en Huntington Road había pasado por la academia y daba su concierto anual de alumnas en el salón de arriba de las antiguas salas de concierto muchas de sus alumnas pertenecían a las mejores familias de la ruta de Kingstown y Dalkey sus tías aunque viejas contribuían con lo suyo Julia a pesar de sus canas todavía era la primera soprano de Adán y Eva la iglesia y Kate muy delicada para salir afuera daba lecciones de música a principiantes en el viejo piano vertical del fondo Lily la hija del encargado les hacía la limpieza aunque llevaban una vida modesta les gustaba comer bien lo mejor de lo mejor costillas de riñonada té de a tres chelines y stut embotellado del bueno pero Lily nunca hacía un mandado mal por lo que se llevaba muy bien con las señoritas eran quisquillosas eso es todo lo único que no soportaban era que les contestaran claro que tenían razón para dar tanta lata en una noche así pues eran más de las diez y ni señas de Gabriel y su esposa además que tenían muchísimo miedo de que Freddy Madlin se les apareciera tomado por nada del mundo querían que las alumnas de Mary Jane lo vieran en ese estado y cuando estaba así era muy difícil de manejar a veces Freddy Madlin llegaba siempre tarde pero se preguntaban por qué se demoraba Gabriel y era eso lo que las hacía asomarse a la escalera para preguntarle a Lily si Graviel y Freddy habían llegado a Mr. Conroy le dijo Lily a Gabriel cuando le abrió la puerta Miss Kate y Miss Julia creían que usted ya no venía buenas noches Mr. Conroy me apuesto a que creían eso dijo Graviel pero es que se olvidaron que acá mi mujer se toma tres horas mortales para vestirse se paró sobre el felpudo a limpiarse la nieve de las galochas mientras Lily conducía a la mujer al pie de la escalera y gritaba Miss Kate aquí está Mr. Conroy Kate y Julia bajaron enseguida a la oscura escalera dando tumbos las dos besaron a la esposa de Gabriel le dieron que vi a estar aterida en vida y le preguntaron si Gabriel había venido con ella aquí estoy Kitty tía Kate sin un rasguño suban ustedes que yo las alcanzo gritó Gabriel desde la oscuridad siguió limpiándose los pies con vigor mientras las tres mujeres subían las escaleras riendo hacia el cuarto de vestir una leve franca de nieve reposaba sobre los hombros del abrigo como una esclavina y como una pezuña sobre el empeine de las galochas y al deslizar los botones con un ruido crispante por los ojales helados del abrigo de entre sus pliegues y dobleces salió el vao fragante del descampado está nevando otra vez Mr. Conroy preguntó Lily se le había adelantado hasta el cuarto de desahogo para ayudarlo a quitarse el abrigo y Gabriel sonrió al oír que añadía una sílaba más a su apellido era una muchacha delgada que aún no había parado de crecer de tez pálida y pelo color de paja el gas del cuartico la hacía lucir lívida Gabriela la conoció siendo una niña que se sentaba en el último escalón a acuñar su muñeca de trapo sí Lily le respondió y me parece que tenemos para toda la noche miró el cielo raso que temblaba con los taconazos y el deslizarse de pies en el piso de arriba atendió un momento al piano y luego echó una ojeada a la muchacha que ya doblaba su abrigo con cuidado al fondo del estante dime Lily dijo en tono amistoso ¿vas todavía a la escuela? oh no señor respondió ella ya no más y nunca ah pues entonces dijo Gabriel jovial supongo que un día de estos asistiremos a esa boda con tu novio ¿no? la muchacha lo miró esquinada y dijo con honda amargura los hombres de ahora no son más que labia y no que puedan echar mano Gabriel se sonrojó como si creyera haber cometido un error y sin mirarla se sacudió la calocha de los pies y con su bufanda frotó fuertemente sus zapatos de chalol era un hombre joven más bien alto y robusto el color encarnado de sus mejillas le llegaba a la frente donde se regaba en parches rojizos y sin forma y en su cara desnuda brillaban sin cesar los lentes y los aros de oro de los espejuelos que amparaban sus ojos inquietos y delicados llevaba el brillante pelo negro partido al medio y peinado hacia atrás en una larga curva por detrás de las orejas donde se ondeaba leve debajo de la estría que le dejaba marcada el sombrero cuando le sacó bastante brillo a los zapatos se enderezó y se ajustó el chaleco tirando de él por sobre el vientre el rollizo luego extrañó con rapidez una moneda del bolsillo cuando la extrajo dijo ¡ah! Lili poniéndosela en la mano es navidad no es cierto aquí tienes esto caminó rápido hacia la puerta ¡oh no señor! protestó la muchacha cayéndole detrás de verdad señor no creo que deba es navidad navidad dijo Gabriel casi trotando hacia las escaleras y moviendo sus manos hacia ella indicando que no tenía importancia la muchacha viendo que ya había ganado la escalera gritó tras él bueno gracias entonces señor esperaba fuera a que el bas terminara en la sala escuchando las faldas y los pies que se arrastraban barriéndola todavía se sentía desconcertado por la súbita y amarga réplica de la muchacha trató de disiparlo arreglándose los puños y el lazo de la corbata luego sacó del bolsillo del chaleco un papelito y echó una ojeada a la lista de temas para su discurso se sentía indeciso sobre los versos de Robert Browin porque temía que estuvieran muy por encima de sus oyentes sería mejor una cita que pudieran reconocer de Shakespeare o de las melodías de Thomas Moore el grosero chaleco de los tacones masculinos y el arrastre de suelas le recordó que el grado de cultura de ellos difería del suyo haría el ridículo si citaba poemas que no pudieran entender pensarían que estaba alardeando de su cultura cometería un error con ellos como el que cometió con la muchacha en el cuarto de desahojo se equivocó de tono todo su discurso estaba equivocado de arriba abajo un fracaso total fue entonces que sus tías y su mujer salieron del cuarto de vestir sus tías eran dos ancianas pequeñas que vestían con sencillez tía tía Julia era como una pulgada más alta llevaba el pelo gris hacia atrás en un moño a la altura de las orejas y gris también con sombras oscuras era su larga cara flácida aunque era robusta y caminaba erguida los ojos lánguidos y los labios entreabiertos le daban la apariencia de una mujer que no sabía a dónde estaba ni a dónde iba tía Kate se veía más viva su cara más saludable que la de su hermana era toda bultos y arrugas como una manzana roja pero fruncida y su pelo peinado también a la antigua no había perdido su color de castaña madura las dos besaron a Gabriel cariñosas era el sobrino preferido hijo de la hermana mayor de la difunta Ellen la que se casó con Conroe de los muelles del puerto Greta me acababa de decir que no vas a regresar en coche a Moxtown esta noche Gabriel dijo tía Kate no dijo Gabriel volviéndose a su esposa ya tuvimos bastante con el año pasado no es así no te acuerdas tía Kate el catarro que cogió Greta entonces con las puertas del coche traqueteando todo el viaje y el viento de este dándonos de lleno en cuanto pasamos Merion lindísimo Greta coge un catarrote lo más malo tía Kate fruncía el seño y asentía cada palabra muy bien dicho Gabriel muy bien dicho dijo no hay que descuidarse nunca pero en cuanto a Greta dijo Gabriel esta es capaz de regresar a casa pie por entre la nieve si por ella fuera Mr. Conroe sonrió no le haga caso tía Kate dijo que es demasiado precavido obligando a Tom a usar visera verde cuando lee de noche y a hacer ejercicios y forzando a Eva a comer potaje pobrecita que no lo puede ni ver ah pero a que no adivinan lo que me obliga a llevar ahora se deshizo en carcajada admirando a su marido cuyos ojos admirados y contentos iban de su vestido a su cara y su pelo las dos tías rieron también con ganas ya que la solicitud de Gabriel formaba parte del repertorio familiar galochas dijo Mr. Conroe la última moda cada vez que está el suelo mojado tengo que llevar galochas quería que me las pusiera hasta esta noche pero de eso nada si me descuido me compra un traje de ballista Gabriel se rió nervioso y para darse confianza se arregló la corbata mientras que tía Kate se dobraba de risa de tanto que le gustaba el cuento la sonrisa desapareció enseguida de la cara de tía Julia y fijó sus ojos tristes en la cara de su sobrino después de una pausa preguntó ¿y qué son galochas Gabriel? ¿galochas Julia? exclamó su hermana santo cielo tú no sabes que son galochas se ponen sobre sobre las botas ¿no es así Greta? sí dijo Mr. Conroe las cosas de gutapercha los dos tenemos un par ahora Gabriel dice que todo el mundo las usa en el continente ah el continente murmuró tía Julia moviendo la cabeza lentamente Gabriel frunció las cejas y dijo como si estuviera enfadado no son nada del otro mundo pero Greta cree que son muy cómicas porque dice que le recuerdan a los místres negros de Christie pero dime Gabriel dijo tía Kate con tacto brusco claro que te ocupaste del cuarto Greta nos contaba que oh lo del cuarto está resuelto replicó Gabriel tomé uno en el Grishman claro claro dijo tía Kate lo mejor que podías haber hecho y los niños Greta no te preocupan oh no es más que por una noche dijo Mr. Conroe además que Bessie los cuida claro claro dijo tía Kate de nuevo qué comodidad tener una muchacha así en quien se puede confiar ahí tienen a esa Lily que no sé lo que le pasa últimamente no es la de antes Gabriel estuvo a punto de hacerle una pregunta a su tía sobre este asunto pero ella dejó de prestarle atención para observar a su hermana que se había escurrido escaleras abajo sacando la cabeza por sobre la paramba ahora dime tú dijo ella como molesta ¿dónde irá Julia ahora? Julia Julia ¿dónde vas tú? Julia que había bajado más de media escalera regresó a decir salamera ahí está Freddy en el mismo instante unas palmadas y un florero final del piano anunció que el vals acababa de terminar la puerta de la sala se abrió desde dentro y salieron algunas parejas tía Kate se llevó Gabriel apresuradamente a un lado y le susurró al oído sé bueno Gabriel y vete abajo a ver si está bien y no lo dejes subir si está tomado estoy segura de que está tomado segurísima Gabriel se llegó a la escalera y escuchó más allá de la balaustrada podía oír dos personas conversando en el cuarto de desahogo luego reconoció la risa de Freddy Malins bajó las escaleras haciendo ruido que alivio dijo tía Kate a Miss Conroe que Gabriel esté aquí siempre me siento más descansada mentalmente cuando anda por aquí Julia aquí está Miss Daly y Miss Power que van a tomar refrescos gracias por el lindo verse Miss Daly un ritmo encantador un hombre alto de cara mustia bigote de cerdas y piel oscura que pasaba con su pareja dijo podríamos también tomar nosotros un refresco señora Morkan Julia dijo la tía Kate sumariamente y aquí están Mr. Brown y Miss Farlong llévatelos dentro Julia con Miss Daly y Miss Power yo me encargo de las damas dijo Brown apretando sus labios hasta que sus bigotes se erizaron para sonreír con todas sus arrugas ¿sabe usted Miss Morkan la razón por la que les caigo bien a las mujeres es que no terminó la frase sino que viendo que tía Kate estaba ya fuera de alcance enseguida se llevó a las tres mujeres al cuarto del fondo dos mesas cuadradas puestas juntas ocupaban el centro del cuarto y la tía Julia y el encargado estiraban y alisaban un largo mantel sobre ellas en el cristalero se veían en exhibición platos y platillos y vasos y haces de cuchillos y tenedores y cucharas la tapa del piano vertical servía como mesa auxiliar para los entremeses y los postres ante un aparador pequeño en un rincón dos jóvenes bebían de pie maltas amargas Mr. Broby dirigió su encomienda hacia ella y las invitó en broma a tomar un poche femenino caliente fuerte y dulce mientras ellas protestaban no tomar tragos fuertes él les abría tres botellas de limonada luego les pidió a los jóvenes que se hicieran a un lado y tomando el frasco se sirvió un buen trago de whisky los jóvenes lo miraron con respeto mientras probaba un sorbo alabado sea Dios dijo sonriendo tal como me lo recetó el médico su cara mustia se extindió en una sonrisa aún más abierta y las tres muchachas rieron haciendo eco musical a su ocurrencia contoneando sus cuerpos en vaivén y dando nerviosos tirones a los hombros la más audaz dijo ah vamos mister brownie estoy segura de que el médico nunca le recetará una cosa así mister brownie tomó otro sorbo de su whisky y dijo con una mueca la de hada bueno ustedes saben yo soy como miss casey que dicen que dijo vamos mary grimes si no tomo dámelo tú que es lo que necesito su cara acalorada se inclinó hacia delante en gesto demasiado confidente y habló imitando un dejo de dublín tan bajo que las muchachas con idéntico instinto escucharon su dicho en silencio miss farlock que era una de las alumnas de mary jane le preguntó a miss daily cuál era el nombre de ese bus tan lindo que acababa de tocar y mr brown viendo que lo ignoraban se volvió prontamente a los jóvenes que podían apreciarlo mejor una muchacha de cara roja y vestido violeta entró en el cuarto dando palmadas excitada y gritando contra danza contra danza pisándole los talones entró tía kate llamando dos caballeros y tres damas mary jane ah aquí están mr bergin y mr kettigan dijo mary jane mr kettigan quiero escoltar a miss power miss farlock puedo darle de pareja a mr bergin ah ya está bien así tres damas mary jane dijo tía kate los dos jóvenes le pidieron a sus damas que si podrían tener el gusto y mary jane les volvió a miss daly oh miss daly fue usted tan condescendiente al tocar las dos últimas piezas pero realmente estamos tan cortas de mujeres esta noche no me molesta lo más mínimo miss borkan pero le tengo un compañero muy agradable mr bartell dari el tenor después voy a ver si canta dublin que entero está loco por él bella voz bella voz dijo la tía kate cuando el piano comenzaba por segunda vez el perludio de la primera figura mary jane sacó a sus reclutas del salón rápidamente no acababan de salir cuando entró al cuarto julia lentamente mirando hacia atrás por algo qué pasa julia preguntó tía kate ansiosa quién es julia que cargaba una pila de servilletas se volvió a su hermana y dijo simplemente como si la pregunta le sorprendiera no es más que freddy kate y gabriel que viene con él de hecho detrás de ella se podía ver a gabriel piloteando a freddy melis por el rellano de la escalera el último que tenía unos 40 años era de la misma estatura y del mismo peso de gabriel pero de hombros caídos su cara era mofletuda y pálida con toques de color sólo en los colgantes lóbulos de las orejas y en las anchas aletas nasales tenía facciones toscas nariz roma frente convexa y alta y labios hinchados y protuberantes los ojos de párpados pesados y el desorden de su escaso pelo le hacían parecer soñoliento se reía con ganas de un cuento que le venía haciendo a gabriel por la escalera al mismo tiempo que se frotaba un ojo con los nudillos del puño izquierdo buenas noches freddy dijo tía julia freddy melins dio las buenas noches a las señoritas morcan de una manera que pareció desteñosa a causa del tono habitual de su voz y luego viendo que mister bromley le sonreía desde el aparador cruzó el cuarto con paso vacilante y empezó de nuevo el cuento que acababa de hacerle a gabriel no se te ve mal no es verdad dijo la tía kate a gabriel las cejas de gabriel venían fruncidas pero la despejó enseguida para responder oh no ni se le nota es un terrible dijo ella y su pobre madre que la obligó a hacer una promesa el fin de año pero porque no pasamos al salón gabriel antes de dejar el cuarto con gabriel tía kate le hizo señas a mister brom poniendo mala cara y sacudiendo el dedo índice mister brom asintió y cuando ella se hubo oído le dijo a freddy melins vamos a ver teddy que te voy a dar un buen vaso de limonada para entonarte freddy melins que estaba acercándose al desenlace de su cuento rechazó la oferta con un gesto impaciente pero mister brom después de haberle llamado la atención sobre lo desgarbado de su atuendo le llenó un vaso de limonada y se la entregó freddy melins aceptó el vaso mecánicamente con la mano izquierda mientras que su mano derecha se encargaba de ajustar su ropa mecánicamente mister brom cuya cara se colmaba de regocijadas arrugas se llenó un vaso de whisky mientras freddy melins estallaba antes de llenar al momento culminante de su historia en una explosión de carcajadas bronquiales y dejando a un lado su vaso rebosado sin tocar empezó a frotarse los nudillos de su mano izquierda sobre un ojo repitiendo las palabras de su última frase cuando se lo permitía el ataque de risa Gabriel no soportaba la pieza que tocaba ahora Mary Jane tan académica llena de glissandy y de pasajes difíciles para un público respetuoso le gustaba la música pero la pieza que ella tocaba no tenía melodía según él y dudaba que la tuviera para los demás oyentes aunque le hubiera pedido a Mary Jane que les tocara algo cuatro jóvenes que vinieron del refectorio a pararse en la puerta tan pronto como empezó a sonar el piano se alejaron de dos en dos y en silencio después de unos acordes las únicas personas que parecían seguir la música era Mary Jane cuyas manos recorrían el teclado y se alzaban en las pausas como la de una sacerdotista en una imprecación momentánea y tía Kate de pie a su lado volteando las páginas los ojos de Gabriel irritados por el piso que brillaba encerado debajo del macizo candelabro vagaron hasta la pared sobre el piano colgaba allí un cromo con la escena del balcón de Romeo y Julieta junto a una reproducción del asesinato de los principitos en la torre que tía Julia había bordado en lana roja azul y carmelita cuando niña probablemente les enseñaban a hacer esa labor en la escuela que fueron de niñas porque una vez su madre le bordó para cumpleaños un chaleco en tabinete púrpura con cabecitas de zorro festoneando de raso castaño y con botones redondos imitando moras era raro que su madre no tuviera talento musical porque tía Kate acostumbraba decir que era el cerebro de la familia Morcan tanto ella como Julia habían parecido siempre bastante orgullosas de su hermana tan matriarcal y tan seria su fotografía se veía delante del tremor tenía un libro abierto sobre las rodillas y le señalaba algo en él a Constantín que vestido de marino estaba tumbado a sus pies fue ella quien puso nombre a sus hijos sensible como era el protocolo familiar gracias a ella Constantín era ahora el cura barroco de balingan y gracias a ella Gabriel pudo graduarse en la universidad real una sombra pasó sobre su cara al recordar su amarga oposición a su matrimonio algunas frases preyorativas que usó vibraban todavía en su memoria una vez dijo que Creta era una rubia rural y no era verdad nada fue Creta quien la atendió solícita durante su larga enfermedad final en la casa de Monkstown sabía que Mary Jane debía de andar cerca del final de la pieza porque estaba tocando otra vez la melodía del comienzo con sus escalas sucesivas el resentimiento se extinguió en su corazón la pieza terminó con un trino de octavas agudas y una octava final grave atronadores aplausos acogieron a Mary Jane a rubordizarse mientras enrollaba nerviosamente la partitura y salió corriendo del salón ¿Quién es C.G.? preguntó Miss Ivor a Gabriel Gabriel se sonrojó y ya iba a fruncir las cejas como si no hubiera entendido cuando ella le dijo abiertamente ¡Ay inocente Amy! me enteré de que escribe usted para el Daily Express y bien ¿no le da vergüenza? ¿y por qué me iba a dar? preguntó Gabriel pestañeando tratando de sonreír bueno a mí me da pena dijo Miss Ivor con franqueza y pensar que escribe usted parece vagazo no sabía que se había vuelto usted pro-inglés una mirada perpleja apareció en el rostro de Gabriel era verdad que escribía una columna literaria en el Daily Express los miércoles pero eso no lo convertía en pro-inglés los libros que le daban a criticar eran casi mejor bienvenidos que el mezquino cheque ya que le deleitaba palpar la cubierta y ojear las páginas de un libro recién impreso casi todos los días no habían terminado las clases en el instituto solía recorrer el malecón en busca de las librerías del viejo y se iba a Iquis en el paseo de soltero y a Wismas y en el muelle de Aston Cochise en una calle lateral no sumó no supo cómo afrontar la acusación le hubiera gustado decir que la literatura está muy por encima de los trajines políticos pero eran amigos de muchos años con carreras paralelas en la universidad primero y después de maestros no podía pues usar con ella una frase pomposa siguió pestañeando y tratando de sonreír hasta que murmuró apenas que no veía nada político en hacer crítica de libros cuando le llegó el turno de cruzarse todavía estaba distraído y perplejo Miss Ivors tomó su mano en un apretón cálido y dijo en tono suavemente amistoso por supuesto no es más que una broma venga que nos toca cruzar ahora cuando se juntaron de nuevo ella habló del problema universitario y Gabriel se sintió más cómodo un amigo le había enseñado a ella su crítica de los poemas de Browning fue así como se enteró del secreto pero le gustó muchísimo la crítica de pronto dijo oh Conroy ¿por qué no viene nuestra excursión a la isla de Arán este verano? vamos a pasar allá un mes será espléndido estar en pleno atlántico debía venir vienen Mr. Clancy Mr. Killy y Kaylin Kerny sería formidable que Greta viniera también ella es de Konatsch ¿no? su familia dijo Gabriel corto pero vendrán los dos no es así dijo Miss Ivors posando una mano cálida sobre su brazo ansiosa lo cierto es que dijo Gabriel yo he quedado en ir ¿a dónde? preguntó Miss Ivors bueno ya sabe usted que todos los años hago una gira ciclista con varios compañeros así que ¿pero por dónde? preguntó Miss Ivors bueno casi siempre vamos por Francia o Bélgica tal vez por Alemania dijo Gabriel torpemente ¿y por qué va usted a Francia y a Bélgica? dijo Miss Ivors en vez de visitar su propio país bueno dijo Gabriel en parte para mantenerme en contacto con otros idiomas y en parte por dar un cambio ¿y no tiene usted su propio idioma con que mantenerse en contacto el irlandés? le preguntó Miss Ivors bueno dijo Gabriel en ese caso el irlandés no es mi lengua como sabe sus vecinos se volvieron a escuchar el interrogatorio Gabriel miró a diestra y siniestra nervioso y trató de mantener su buen humor durante aquella inquisición que hacía que el rubor le invadiera la frente ¿y no tiene usted su tierra natal que visitar? siguió Miss Ivors de la que no sabe usted nada su propio pueblo su patria pues a decir verdad replicó Gabriel súbitamente estoy harto de este país harto ¿y por qué? preguntó Miss Ivors Gabriel no respondió su réplica lo había alterado ¿por qué? respondió Miss Ivors tenían que hacer la ronda de visita en las dos ahora y como todavía no había respondido Miss Ivors le dijo muy acalorada por supuesto no tiene que decir Gabriel trató de ocultar su agitación entregándose al baile con gran energía evitó los ojos de ella porque había notado una expresión agria en su cara pero cuando se encontraron de nuevo en la cadena se sorprendió a sentir su mano apretar firme la suya ella lo miró de soslayo con curiosidad momentánea hasta que él sonrió luego como la cadena iba a trenzarse de nuevo ella se alzó en puntillas y le susurró al oído pro inglés cuando la danza de lanceros acabó Gabriel se fue al rincón más remoto del salón donde estaba sentada la madre de Freddy Melins era una mujer rechoncha y fofa y blanca en canas tenía la misma voz tomada de su hijo y tartamudeaba bastante le habían asegurado que Freddy había llegado y que estaba bastante bien Gabriel le preguntó si tuvo una buena travesía vivía con su hija casada en Glasgow y venía a Dublín de visita una vez al año respondió plácidamente que había sido un viaje muy lindo y que el capitán estuvo de lo más atento también habló de la linda casa de su hija que tenía en Glasgow y de los buenos amigos que tenían allí mientras ella le daba la lengua Gabriel trató de desterrar el recuerdo del desagradable incidente con Miss Ivors por supuesto que la muchacha o la mujer o lo que fuera era una fanática pero había un lugar para cada cosa quizá no debió el responder como lo hizo pero ella no tenía derecho a llamarlo pro inglés delante de la gente ni aún en broma trató de hacerlo quedar en ridículo delante de la gente acuciándolo y clavándole sus ojos de conejo vio a su mujer abriéndose paso hacia él por entre las parejas que pasaban cuando llegó a su lado le dijo al oído Gabriel tía Kate quiere saber si no vas a trinchar el ganso como de costumbre Miss Daily va a cortar el jamón y yo voy a ocuparme del pudín está bien dijo Gabriel van a dar de comer primero a los jóvenes y tan pronto como termine este vals para que tengamos la mesa para nosotros solos ¿bailaste? preguntó Gabriel por supuesto no me viste ¿tuviste tú unas palabras con Molly por casualidad? ninguna ¿por qué? ella dijo eso más o menos estoy tratando de hacer que Mr. Darcy y canté algo me parece que es de lo más vanidoso no cambiamos palabras dijo Gabriel irritado sino que ella quería que yo fuera Irlanda del oeste y le dije que no su mujer juntó las manos excitada y dio un saltito oh vamos Gabriel gritó me encantaría borrar a Galway de nuevo ve tú si quieres dijo Gabriel fríamente ella lo miró un instante se volvió luego a Melins y dijo eso es lo que se llama un hombre agradable mientras ella se escurría a través del salón Melins como si no lo hubieran interrumpido siguió contándole a Gabriel sobre los lindos lares de Escocia y sus escenarios naturales su yerno las llevaba cada año a los lagos y salían de pesquería un día acogió el pescado lindísimo así de grande y el hombre del hotel se lo guisó para la cena muy bien dijo Gabriel amable mientras tomaba otro sorbo hagan el favor de olvidarse de que existo damas y caballeros por unos minutos se puso a comer y no tomó parte en la conversación que cubrió el ruido de la vajilla al llevársela lili el tema era la compañía de ópera que actuaba en el teatro real el tenor hombre de tez oscura y fino bigote elogió mucho a la primera contra alto de la compañía le parecía que ésta tenía una presencia escénica más bien vulgar Freddy Melins dijo que había un negro cantando principal en la segunda tanta de la pantomina de Gaitey que tenía una de las mejores voces de tenor que él había oído la ha oído usted le preguntó no dijo porque explicó Freddy Melins tengo curiosidad por conocer su opinión a mí me parece que tiene una gran voz y Teddy sabe lo que es bueno dijo Mr. Brown confianzudo a la ocurrencia y por qué no va a tener él también una buena voz preguntó Freddy Melins en tono brusco porque es negro nadie respondió a su pregunta y Mary Jane pastoreó la conversación de regreso a la ópera seria una de sus alumnas le había dado un pase para Mignon claro que era muy buena dijo pero le recordaba a la pobre Georgina Bunz Born se fue aún más lejos a las viejas compañías italianas que solían visitar Dublín Gietzchen Ilma Demutia Campanini el Gran Tribilli Giulini Ravelli Aramburo qué tiempos aquellos dijo cuando se oía en Dublín lo que se podía llamar Bel Canto contó como la tertulia del viejo real estaba siempre de bote en bote noche tras noche como una noche un tenor italiano había dado cinco bices de déjame caer como cae un soldado dando el do de pecho en cada ocasión y como la galería en su entusiasmo solía desenganchar los caballos del carruaje de una gran prima donna para tirar de ellos del coche por las calles hasta el hotel por qué ya no cantaban las grandes óperas preguntó como Dinora Clucrecia de Borgia por qué no había voces para cantarlas por eso ah pero dijo mister Bartel de Arcy a mi entender hay tan buenos cantantes hoy como entonces dónde están preguntó mister Brown desafiante en Londres París Milán dijo mister Bertel de Arcy acalorado para mí Caruso por ejemplo es tan bueno si no mejor que cualquiera de los cantantes que usted ha mencionado tal vez sea así dijo mister Brown pero tengo que decirle que lo dudo mucho ay yo daría cualquier cosa por oír cantar a Caruso dijo Mary Jane para mí dijo tía Kate que estaba limpiando un hueso no ha habido más que un tenor quiero decir que a mí me guste pero supongo que ninguno de ustedes ha oído hablar de él ¿quién es él? preguntó mister Martel contésteme su nombre dijo tía Kate era Parkinson lo oí cantar cuando estaba en su apogeo y creo que tenía la pura voz de tenor que jamás salió de una garganta humana que raro dijo mister Barty Darcy nunca oí hablar de él si si tiene razón miss Morcan dijo mister Brown recuerdo haber oído hablar del viejo Parkinson pero eso fue mucho antes de mi época una bella pura dulce y suave voz de tenor inglés dijo la tía Kate entusiasmada como Gabriel había terminado se trasladó el enorme pudín a la mesa el sonido de cubiertos comenzó otra vez la mujer de Gabriel partía porciones del pudín y pasaba los platitos mesa abajo a medio camino los detenía Mary Jane quien lo rellenaba con gelatina de frambuesas o de naranjas o con manjar blanco o jalea el pudín había sido hecho por tía Julia y ésta resolvió elogios de todas partes pero ella dijo que no había quedado lo bastante bueno bueno confió Miss Morkan dijo Mr. Brown en que yo sea lo bastante bueno para su gusto porque como ella sabe yo soy todo Bruno los hombres con la excepción de Gabriel le hicieron el honor al pudín de tía Julia como Gabriel nunca comía postre le dejaron a él todo el apio Freddy Melins también cogió un tallo y se lo comió junto con su pudín alguien le había dicho que el apio era lo mejor que había para la sangre y como estaba bajo tratamiento médico Mr. Melins que no había hablado durante la cena dijo que en una semana o cosa así su hijo ingresaría en Monte Melary los concurrentes todos hablaron de Monte Melary de lo reconstituyente que era el aire allí de los hospitalarios que eran los monjes y como nunca cobraba ni un penique a sus huéspedes y me quiere usted decir preguntó Mr. Brown incrédulo que uno va allí y se hospeda como un hotel y vive de lo mejor y se va sin pagar un penique o la mayoría dona algo al monasterio antes de irse dijo Mary Jane ya quisiera yo que tuviéramos una institución así en nuestra iglesia dijo Mr. Bronco franqueza se asombró de saber que los monjes nunca hablaban que se levantaban a las dos de la mañana y que dormían en un ataúd preguntó que por qué son preceptos de la orden dijo tía Kate con firmeza sí pero por qué preguntó Mr. Brown la tía Kate repitió que eran los preceptos y así eran a pesar de todo Mr. Brown parecía no comprender Freddy Freddy Melins le explicó también cómo pudo que los monjes trataban de expiar los pecados cometidos por todos los pecadores del mundo la explicación no quedó muy clara para Mr. Brown quien sonriendo dijo me gusta la idea pero no serviría una cómoda cama de muelles también como un ataúd el ataúd dijo Mary Jane es para que no olviden su último destino como la conversación se hizo fúnebre se las enterró en el silencio en medio del cual se pudo oír a Miss Melins decir a su vecina en un secreto a voces son muy buenas personas los monjes muy religiosos las pasas y las almendras y los higos y las manzanas y la naranja los chocolates los caramelos pasaron de mano en mano y tía Julia invitó a los huéspedes a beber o porto o jerez todo el mundo tiene catarro dijo tía Kate enseguida todo el mundo dicen dijo Mary Jane que no habíamos tenido una nevada 130 años y leí esta mañana en los periódicos que nieva en toda irlanda a mí me gusta ver la nieve dijo tía Julia con tristeza y a mí dijo Miss O'Kala Ann yo creo que las navidades no son nunca verdaderas navidades si el suelo no está nevado pero pero al pobre de Miss Darcy no le gusta la nieve dijo tía Kate sonriente Mr. Darcy salió del cuarto de desahogo todo abrigado y abotonado y en son de arrepentimiento les hizo las historias de su catarro cada uno le dio un consejo diferente le dijeron que era una verdadera lástima y lo urgieron a que se cuidara mucho la garganta del sereno Gabriel miraba a su mujer que no se mezcló en la conversación estaba de pie debajo del reverbero y la llamaba del gas iluminaba el vivo bronce de su pelo que él había visto a ella secar al fuego unos días antes seguía en su actitud y parecía no estar consciente de la conversación a su alrededor finalmente se volvió y Gabriel pudo ver que tenía las mejillas coloradas y maravillosos una súbita marca de alegría inundó su corazón mister darcy dijo ella cuál es el nombre de esa canción que usted cantó se llama la joven de augreen dijo mister darcy pero no la puedo recordar muy bien porque la conoce la joven de augreen repitió ella no podía recordar el nombre linda melodía dijo Mary Ange qué pena que no estuviera usted en voz esta noche vamos Mary Jane dijo tía Kate no importunes a mister Darcy no quiero que se vaya a poner bravo viendo que estaban todos listos para irse comenzó a pastorearlos hacia la puerta donde se despidieron bueno tía Kate buenas noches y gracias por la velada tan grata buenas noches buenas noches buenas noches Greta buenas noches tía Kate y un millón de gracias buenas noches tía Julia ah buenas noches Greta no te había visto buenas noches mister Darcy buenas noches miss o Callaghan buenas noches Mr. Morgan buenas noches de nuevo buenas noches a todos vayan con Dios buenas noches buenas noches todavía era oscuro una palidez de trina se cernía sobre las casas y el río y el cielo parecía estar bajando el suelo se hacía fango bajo los pies y sólo quedaban retazos de nieve sobre los techos en el muro del malecón y en las barandas de los alrededores las lámparas ardían todavía con un fulgor rojo en el aire lóbrego y al otro lado del río el palacio de las cuatro cortes se erguía amenazador contra el cielo oneroso ella caminaba delante de él con Mr. Bartle de Arcy sus zapatos en un cartucho bajo el brazo sus manos levantando la falda del fango no tenía ya una pose graciosa pero los ojos de Gabriel brillaban de felicidad la sangre golpeaba en sus venas y los pensamientos se amotinaban en su cerebro orgullosos, regocijados, tiernos, valerosos ella caminaba delante tan leve y tan erguida que él deseó caer detrás sin ruido tomarla por los hombros y decirle al oído algo tonto y afectuoso le parecía tan frágil que quería defenderla de cualquier cosa para luego quedarse solo con ella momentos de su vida secreta juntos estos fulguraron como estrellas en su memoria junto a la taza de té del desayuno un sobrecolor heliótropo que él acariciaba con su mano los pájaros piaban en la enredadera y la luminosa telaraña del cortinaje cabrilleaba sobre el piso era tan feliz que no podía probar bocado estaban en la concurrida plataforma y él deslizaba un billete en la cálida palma recóndita de su mano enguantada estaba de pie con ella en la interperie mirando por entre los barrotes de una ventana un hombre haciendo botellas ante un horno rugiente hacía mucho frío su cara reluciente por el viento helado estaba muy cerca de la suya y de pronto ella le llamó la atención al hombre del horno señor ese fuego está caliente pero el hombre no la pudo oír con el ruido que hacía la hornalla más valía así con toda seguridad le habría respondido groseramente una ola de una alegría más tierna escapó de su corazón para correrle en cálido torrente por las arterias como el tierno calor de las estrellas rompieron a iluminar su memoria momentos de su vida juntos que nadie conocía que nadie sabría nunca anhelaba hacerle recordar a ella todos esos momentos para hacerle olvidar su aburrida existencia juntos y que rememorara solamente los momentos de éxtasis ya que los años sentía a él no habían colmado la sed de su alma o la de ella los hijos sus escritos su labor de alma de casa no habían apagado el tierno fuego de sus almas en una carta que le escribió por aquel tiempo él le decía ¿por qué palabras como estas me parecen tan sosas y frías? ¿es porque no hay una palabra tan tierna que sea capaz de ser tu nombre? como una melodía lejana estas palabras que había escrito años atrás le llegaron desde el pasado deseaba estar a solas con ella cuando todos se hubieran ido cuando estuvieran solos él y ella en la habitación del hotel entonces estarían juntos y a solas la llamaría quedamente Greta tal vez no lo oyera ella enseguida se estaría desnudando luego algo en su voz llamaría su atención se volvería a ella a mirarlo en la esquina de Wayne Tavern Street encontraron un coche se alegró de que hiciera tanto ruido pues ahorraba la conversación ella miraba por la ventana y parecía cansada los otros hablaban apenas señalando un edificio o una calle el caballo trotaba desganado bajo el cielo sombrío tirando de la caja crujiente tras sus cascos y Gabriel estaba de nuevo en un coche con ella galopando a alcanzar el barco galopando hacia su luna de miel cuando el coche atravesaba el puente O'Connell Miss Calacan dijo dicen que nadie cruza el puente O'Donnell sin ver un caballo blanco yo veo un hombre blanco esta vez dijo Gabriel ¿dónde? preguntó Mr. Bartel Gabriel señaló a la estatua en la que había parches de nieve luego la saludó familiarmente y levantó la mano buenas noches Daniel dijo alegre cuando el coche arrimó ante el hotel Gabriel salió afuera y a pesar de las protestas de Mr. Bartel de Arcy pagó al cochero le dio al hombre un chelín por el viaje el hombre lo saludó y dijo próspero año nuevo señor igualmente dijo Gabriel cordial ella se apoyó un instante en su brazo al salir del coche y luego de pie en la acera dándole las buenas noches a los demás se sujetaba leve a su brazo tan levemente como cuando bailó con él antes se sintió orgulloso y feliz entonces feliz de estar con ella orgulloso de su gracia y su porte señorial pero ahora después de reavivar tantos recuerdos el primer contacto con su cuerpo armonioso y extraño y perfumado produjo en él un agudo latido de lujuria aprovechándose de su silencio le apretó el brazo a su costado y al detenerse a la puerta del hotel sintió que se habían escapado a sus vidas y a sus deberes escapado de la familia y de los amigos y se habían fugado juntos sus corazones vibrantes y salvajes en busca de una aventura nueva un viejo dormitaba en uno de los grandes sillones de orejas en el vestíbulo encendió él una vela en la oficina y los precedió escaleras arriba lo siguieron en silencio sus pies pisando sordamente los mullidos escalones alfombrados ella subía detrás del portero su cabeza doblegada por el ascenso sus frágiles hombros encorvados como por una pesada carga su falda estallándola ceñida echaría los brazos alrededor de sus caderas para obligarla a detenerse pues le temblaban de deseo de poseerla y solamente la presión de sus uñas contra la palma de su mano mantenía bajo control el impulso de su cuerpo el portero se paró en las escaleras a enderezar la vela que chorreaba se detuvieron detrás de él en el silencio Gabriel podía oír la esperma derretida caer coteando en la palmatoria tanto por el latido del corazón golpeando sus costillas el portero los condujo a lo largo de un pasillo y abrió una puerta luego puso su inestable vela en una mesita de noche y preguntó que a qué hora querían los señores despertarse a las ocho dijo Gabriel el portero señaló para el botón de la luz y empezó a murmurar una disculpa pero Gabriel lo detuvo no queremos luz hay bastante cola de la calle y yo diría dijo señalando la vela que puede usted amigo mío librarnos de tan horrondo instrumento el portero cargó con la vela otra vez pero sin prisa ya que se había sorprendido de idea tan novedosa luego murmuró las buenas noches y salió Gabriel pasó el pestillo la fantasmal luz de alumbrado público iluminaba el tramo de la ventana a la puerta Gabriel arrojó abrigo y sombrero sobre un sofá y cruzó el cuarto en dirección a la ventana miró abajo hacia la calle para calmar su emoción un tanto luego se volvió a apoyarse en un armario a espaldas de a la luz ella se había quitado el sombrero y la capa y se paró delante de un gran espejo conmovible a zafarse el vestido Gabriel se detuvo a mirarlo un momento y después dijo ¡Cretta! ella se volvió lentamente del espejo y atravesó el cuadro de luz para acercarse su cara lucía tan seria y fatigada que las palabras no acertaban a salir de los labios de Gabriel no no era el momento todavía se te ve cansada dijo él lo estoy un poco respondió ella no te sientes enferma ni débil no cansada eso es todo se fue a la ventana y se quedó allí mirando para afuera Gabriel esperó de nuevo y luego temiendo que lo ganara la indecisión dijo abrupto por cierto Creta ¿qué? ¿tú conoces a ese pobre tipo Meilins? dijo rápido ¿sí? ¿qué le pasa? nada que el pobre es de lo más decente después de todo siguió Gabriel con voz falsa me devolvió el soberano que le presté y no me lo esperaba en absoluto es una pena que no se aleje de ese tipo obrón pues no es mala persona temblaba molesto ¿por qué parecía ella tan distraída? no sabía por dónde empezar ¿estaría molesta a ella también por algo? si solamente se volviera o viniera hacia él por sí misma tomarla así como estaba sería bestial no tenía que notar un poco de pasión en sus ojos deseaba dominar su extraño estado de ánimo ¿cuándo le prestaste la libra? preguntó ella después de una pausa Gabriel luchó por contener sino arrancar maldecir brutalmente al estúpido de Meilings y su libra anhelaba gritarle desde el fondo de su alma estrujar su cuerpo contra el suyo dominarla pero dijo oh por navidad cuando abrió su tiendecita de tarjetas de felicitaciones en Henry Streets sufría tal fiebre de rabia y de deseo que no la oyó acercarse desde la ventana ella se detuvo frente a él un instante mirándolo de modo extraño luego poniéndose de pronto en puntillas y posando sus manos leve en sus hombros lo besó eres tan generoso Gabriel dijo Gabriel temblando de deleite ante su beso súbito y la rareza de su frase le puso una mano sobre el pelo y empezó a alisárselo hacia atrás tocándolo apenas con los dedos el lavado se lo había puesto fino y brillante su corazón desbordaba de felicidad justo cuando lo deseaba había venido ella por su propia voluntad quizás sus pensamientos corrían acordes con los suyos quizás ella sintiera el impetuoso deseo que él aguardaba dentro de su estado de ánimo imperioso la había subyugado ahora que ella se le había entregado tan fácilmente se preguntó él por qué había sido tan pusilánime se puso en pie sosteniendo su cabeza entre las manos luego deslizando un brazo rápidamente alrededor de su cuerpo y atrayéndola hacia él dijo en voz baja creta querida ¿en qué piensas? ella no respondió ni se dio a su abrazo por entero de nuevo habló él dime qué es creta creo que sé lo que te pasa lo sé no respondió ella enseguida luego dijo en un ataque de llanto oh pienso en aquella canción la joven de Augrín se soltó de su abrazo y corrió hacia la cama y tirando los brazos por sobre la baranda escondió la cara Gabriel se quedó paralizado de asombro un momento y luego la siguió cuando cruzó frente al espejo giratorio se vio de lleno el ancho pecho de la camisa relleno la cara cuya expresión siempre lo intrigaba cuando la veía en un espejo y su resucción de ese espejuelo de aros de oro se detuvo a pocos pasos de ella y le dijo ¿qué ocurre con esa canción? ¿por qué te hace llorar? ella levantó la cabeza entre los brazos y se secó los ojos con el dorso de la mano como un niño una nota más bondadosa de lo que hubieran querido se introdujo en su voz ¿por qué Greta? preguntó pienso en una persona que cantaba esa canción hace tiempo ¿y quién es esa persona? preguntó Gabriel sonriendo una persona que yo conocí en Galway cuando vivía con mi abuela dijo ella la sonrisa se esfumó de la cara de Gabriel una rabia sorda le crecía de nuevo en el fondo del cerebro y el apagado fuego del deseo empezó a quemarle con furia en las venas ¿alguien de quien estuviste enamorada? preguntó irónicamente un muchacho que yo conocí respondió ella que se llamaba Michael Fury cantaba esa canción la joven de Augrin era tan delicado Gabriel se quedó callado no quería que ella supiera que estaba interesado en su muchacho delicado tal como si lo estuviera viendo dijo un momento después ¿qué ojos tenía? grandes negros y qué expresión en ellos qué expresión ah entonces estabas enamorada de él dijo Gabriel salía con él a pasear dijo ella cuando vivía en Galway un pensamiento pasó por el cerebro de Gabriel tal vez fuera por eso que querías ir a Galway con esa muchacha Ivors dijo fríamente ella le miró y le preguntó sorprendida ¿para qué? sus ojos hicieron que Gabriel sintiera desazón encogiendo los hombros dijo ¿cómo voy a saberlo yo? para verlo ¿no? retiró la mirada para recorrer con los ojos el rayo de luz hasta la ventana él está muerto dijo ella al rato murió cuando apenas tenía 17 años ¿no es terrible morir así tan joven? ¿quién era él? preguntó Gabriel irónico todavía trabajaba en el gas dijo ella Gabriel se sintió humillado por el fracaso de su ironía y ante la evocación de esa figura de entre los muertos un muchacho que trabajaba en el gas mientras él había estado lleno de recuerdos de su vida secreta en común lleno de ternura y deseo ella lo comparaba mentalmente con el otro lo asaltó una avergonzante conciencia de sí mismo se vio como una figura ridícula actuando como un recadero de sus tías un nervioso y bienintencionado sentimental alardeando de orador con los humildes idealizando hasta su visible lujuria el lamentable tipo fatuo que había visto momentáneamente en el espejo instintivamente dio la espalda a la luz no fuera que ella pudiera ver la vergüenza que le quemaba el rostro trató de mantener su tono frío de interrogatorio pero cuando habló su voz era diferente y humilde supongo que estarías enamorada de ese Michael Furry Greta dijo se sentía muy bien con él entonces dijo ella su voz sonaba velada y triste Gabriel sintiendo ahora lo vano que sería tratar de llevarla más lejos de lo que se propuso acarició una de sus manos y dijo a él también triste ¿y de qué murió tan joven Greta? tuberculoso supongo creo que murió por mí respondió ella un terror vago se apoderó de Gabriel hace tu respuesta como si en el momento en que confiaba triunfar algún ser impalpable y vengativo se abalanzara sobre él reuniendo las fuerzas de su mundo tenue para echársele encima pero se sacudió libre con un esfuerzo de su raciocinio y continuó acariciándole a ella la mano no la interrogó más porque sentía que se lo contaría a ella por sí misma su mano estaba húmeda y cálida no respondía a su caricia pero él continuaba acariciándola tal como había acariciado su primera carta aquella mañana de primavera era invierno dijo ella como el comienzo del invierno en que yo iba a dejar a mi abuela para venir acá al convento y él estaba enfermo siempre en su hospedaje de Calwí y no lo dejaban salir y ya le habían escrito su gente estaba decaído decían o cosa así nunca supe hizo una pausa para respirar el pobre dijo me tenía mucho cariño y era tan gentil salíamos a caminar tú sabes Gabriel cómo hacen en el campo hubiera estudiado canto de no haber sido por su salud tenía muy buena voz el pobre Michael bien y entonces preguntó Gabriel y entonces cuando vino la hora de dejar yo Calwí y venir acá para el convento él estaba mucho peor y no me dejaban ir a verlo por lo que le escribí una carta diciéndole que me iba a Dublín y regresaba en venano y que esperaba que estuviera mejor para entonces hizo una pausa para controlar su voz y luego siguió entonces la noche antes de irme yo estaba en casa de mi abuela en la isla de las monjas haciendo las maletas cuando oí que tiraban guijarros a la ventana el cristal estaba tan anegado que no podía ver por lo que corría abajo como si estaba y salía al patio y allí estaba el pobre al final del jardín tiritando y no le dijiste que se fuera a su casa preguntó Gabriel le rogué que regresara enseguida y le dije que se iba a morir con tanta lluvia pero él me dijo que no quería seguir viviendo puedo ver sus ojos ahí mismo ahí mismo estaba parado al final del jardín donde había un árbol y se fue preguntó Gabriel si se fue y cuando yo no llevaba más que una semana en el convento se murió y lo enterraron en Octerand de donde era su familia ay el día que supe que se había muerto se detuvo ahogada en llanto y sobrecogida por la emoción se tiró en la cama boca abajo a sollozar sobre la colcha Gabriel sostuvo su mano durante un rato sin saber qué hacer y luego temeroso de entrometerse en su pena la dejó caer gentilmente y se fue a la ventana ella dormía profundamente Gabriel apoyado en un codo miró por un rato y sin resentimiento su pelo revuelto y su boca entreabierta oyendo su respiración profunda de manera que ella tuvo un amor así en la vida un hombre había muerto por su causa apenas le dolía ahora pensar en la pobre parte que él su marido había jugado en su vida la miró mientras dormía como si ella y él nunca hubieran sido marido y mujer sus ojos curiosos se posaron un gran rato en su cara y su pelo y mientras pensaba cómo habría sido ella entonces por el tiempo de su primera belleza lozana una extraña y amistosa lástima por ella penetró en su alma no quería decirse a sí mismo que ya no era bella pero sabía que su cara no era la cara por la que Michael Foley desafió la muerte quizá ella no le hizo a él todo el cuento sus ojos se movieron a la silla sobre la que ella había tirado algunas de sus ropas un cordón del corpiño colgaba hasta el piso una bota se mantenía en pie su caña flácida caía su compañera decía recostada a su lado se extrañó ante sus emociones en tropel de una hora atrás de dónde provenían de la cena de su tía de su misma arenga idiota del vino y del baile de aquella alegría fabricada al dar las buenas noches en el pasillo del placer de caminar junto al río bajo la nieve pobre tía Julia ella también sería muy pronto una sombra junto a la sombra de Patrick Morkan y su caballo había atrapado al vuelo aquel aspecto abotargado de su rostro mientras cantaba ataviada para el casorío pronto quizás se sentaría en aquella misma sala vestido de luto el negro sombrero de seda sobre las rodillas las cortinas bajas y la tía Kate sentada a su lado llorando y soplándose la nariz mientras le contaba de qué manera había muerto Julia él buscaría en su cabeza algunas palabras de consuelo pero no encontraría más que las usuales inútiles y torpes sí sí ocurriría muy pronto el aire del cuarto le helaba la espalda se estiró con cuidado bajo las sábanas y se echó al lado de su esposa uno a uno se iban convirtiendo ambos en sombras mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una pasión que marchitarse consumido funestamente por la vida pensó como la mujer que descansaba a su lado había evocado en su corazón durante años la imagen de los ojos de su amante el día que él le dijo que no quería seguir viviendo lágrimas generosas colmaron los ojos de Gabriel nunca había sentido aquello por ninguna mujer pero supo que ese sentimiento tenía que ser amor a sus ojos las lágrimas crecieron en la oscuridad parcial del cuarto y se imaginó que veía una figura de hombre joven de pie bajo un árbol anegado había otras formas próximas su alma se había acercado a esa región donde moran las huestes de los muertos estaba consciente pero no podía aprender sus aviesas y tenues presencias su propia identidad se esfumaba en un mundo impalpable y gris el sólido mundo en que estos muertos se criaron y vivieron se disolvía consumiéndose leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana de nuevo nevaba soñoliento vio como los copos de plata y de sombras caían oblicuos hacia las luces había llegado la hora de variar su rumbo al poniente si los diarios estaban en lo cierto nevaba en toda irlanda caía la nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas caía suave sobre el mégano de Allén y más al oeste suave caía sobre las sombrías sediciosas aguas de Chanón caía así en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michael Fori muerto reposaba espesa al azar sobre una cruz corva y sobre una losa sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas su alma caía lenta en la duerme vela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve como el descenso de su último ocaso sobre todos los vivos y sobre todos los muertos fin como el descenso